Hola y buenos días a todos. En nombre de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Gastroenterología le damos la bienvenida a nuestro evento homenaje a la mujer gastroenteróloga. Hoy no es solo un evento académico, es un reconocimiento a la labor que por años vienen realizando nuestras profesoras, verdaderas líderes de la gastroenterología en Colombia, nuestras colegas y compañeras de residencia que se han abierto campo en gastroenterología en diversas regiones del país y hoy en día brillan con luz propia, y nuestras residentes en quien hemos sido ejemplo y que han decidido también tomar el camino de la gastroenterología. En nuestra asociación la mayoría son hombres, solo 16% son mujeres. Esperemos que a futuro esto se incremente como ha pasado en muchos lugares del mundo. En mi casa somos cuatro personas, tres mujeres, las cuales como dice la canción, mujeres divinas, no queda otro camino sino adorarlas. En nuestra Junta los verdaderos motores son las mujeres, la autora Viviana Parra que es nuestra secretaria, la autora Jenny Molano que es nuestra tesorera y nuestras secretarias administrativas Marta, Olga y Leidy, para todas ellas nuestro más grande agradecimiento. También quiero agradecer a la industria farmacéutica por todo su apoyo. Sin ellos no podemos realizar este tipo de eventos, ni los que tenemos propuestos para todo este año. Mil y mil gracias por creer en nuestros proyectos y apoyarnos. Además, hoy también queremos rendirle un pequeño homenaje. Su labor no es fácil y siempre están con una sonrisa esperándonos que salgamos y nos alegran nuestras largas jornadas de trabajo. Finalmente, quiero presentar a la persona que antes de yo ser presidente, se ideó y me propuso realizar este evento, que es la doctora Viviana Parra. Mujer que admiro y aprecio mucho. Es nuestra secretaria creativa, como le digo yo, que coordina el evento, lo va a moderar, diseñó el programa y a lo largo de toda la mañana van a ver todos los detalles y sorpresas que les tiene preparados para homenajearlas. Mil y mil gracias, doctora Parra. Adelante, por favor. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, doctor Julio, por la presentación. Hoy es un día muy especial. Es un día diferente en la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Es un día en el cual el centro de atención serán nuestras mujeres gastroenterólogas, todas ellas que han sido inspiradoras en nuestra especialidad, por esa capacidad especial que solo ellas tienen para tratar una vida y de dar vida. Queremos enaltecer y agradecer su entrega hacia los pacientes y finalmente retribuir con esta hermosa actividad que estamos realizando el día de hoy, tanto académicamente como algo muy emotivo, por todo el crecimiento que han aportado a nuestra asociación. Entonces vamos a empezar con nuestra primera conferencista, la doctora Alvi Cecilia Hany. Es una mujer muy especial en la gastroenterología colombiana, profesora de muchos, admirada por todos. Quien ha sido una representante brillante de la fisiología digestiva a nivel latinoamericano y nuestra mejor representante en esta área de la gastroenterología a nivel mundial. Nuestra profesora, la doctora Alvi Cecilia Hany, siempre es un ejemplo de una mujer glamurosa, elegante, disciplinada y ejemplo de liderazgo para todas. Bienvenida, doctora. Buenos días a todos. Doctora Viviana, muchísimas gracias por estas palabras tan bonitas. Y a la Asociación Colombiana de Gastro con su presidente, el doctor Juliao, quien fue mi alumno también. Bueno, quiero agradecer de verdad este evento, me parece muy bonito y de verdad, fíjense que a pesar de ser un evento para mujeres, hay muchos hombres. De verdad que me enorgullece esta organización, Fabián. Bueno, he hecho una revisión de lo que ha sido el ejercicio de la profesión como mujeres, tanto en medicina como en gastroenterología. Durante muchos siglos, la sociedad en general asumió que el único rol que podía desempeñar una mujer era el de ama de casa. Cuando las colombianas logramos recibir algún tipo de educación en los primeros colegios femeninos en Colombia, lo que nos enseñaban y creo que muchas de nosotras, ya mayores, aprendimos a coser, aprendimos a bordar y hacíamos el famoso dechado que todas nosotras hicimos en algún momento en la etapa escolar. Pero estas labores contribuyeron a que fuéramos madres y esposas ejemplares. La universidad y el mundo académico estaban vetados para nosotras y la que se atreviera a cuestionar ese modo de vida era censurada y castigada. Sin embargo, a pesar de todo esto, hemos surgido y hemos venido trabajando en el ejercicio de nuestra profesión. A pesar de todas las prohibiciones y los obstáculos para tener un papel activo en la sociedad, hubo algunas mujeres que quisieron dedicarse a la medicina en nuestro país cuando solo existían hombres en las facultades de medicina y en general en las diferentes facultades. Revelarse contra las normas que le impedían desarrollar todo su potencial no fue fácil, pero gracias a ellas hoy miles de mujeres hemos logrado que el sector de la salud sea mucho más equitativo, por lo menos en nuestro país, si comparamos con respecto a Estados Unidos. La gastroenterología ha sido uno de los campos de la medicina que más lentamente se ha desarrollado para nosotras las mujeres. Estuve investigando cuál había sido nuestra primera gastroenteróloga y realmente nuestra primera gastroenteróloga formada fue la doctora Elsa Rojas. Yo no sé si la doctora Elsa Rojas está aquí, virtual, pero realmente si quisiera rendirle un gran homenaje, ella fue profesora de muchos de nosotros, puede que no en la misma universidad, pero realmente nos dejó también muchas enseñanzas. Han pasado casi 30 años desde que las escuelas de medicina en Colombia han estado pobladas de casi un 50% de las mujeres y a pesar de ello la gastroenterología ha comenzado a atraer un número significativo de mujeres médicas en los últimos 15 años. De los estudiantes de medicina que se gradúan, un gran porcentaje son mujeres que han elegido la medicina interna como carrera y de esta forma la gastroenterología. Es por eso que hoy en día no solo estamos viendo las internistas que quieren hacer gastroenterología, sino el estímulo que le damos a cada una de ellas, al igual que las cirujanas, porque hoy en día las cirujanas también están haciendo gastroenterología. Más mujeres que hombres optan por permanecer como médicos internistas. La gran mayoría de hombres tratan de subespecializarse, pero en nuestro medio realmente las internistas se quedan como tal. De las mujeres que decidimos hacer un fellow, pocas han elegido históricamente la gastroenterología o la cardiología. Y el porcentaje, como lo pueden observar ustedes en esa diapositiva, es bastante bajo, es bastante bajo. Quizás todavía oscilamos, ya lo dijo el doctor Juliado, 16% de mujeres en gastroenterología. Y creo que esa cifra es bastante certera porque la gran mayoría de mujeres entramos a la asociación de gastro. En el primer año todavía estamos viendo en la población mundial que 25 a 30% de las mujeres hacen gastroenterología. ¿Y cuál será la razón de esta falta de interés? No le ha pasado. No le ha pasado. ¿Cuál será la razón para que esta falta de interés en gastroenterología no haya progresado? La razón es que las mujeres tenemos muchas más actividades que cumplir. Nuestro hogar, nuestro esposo, nuestros hijos. A pesar de que esta explicación no es completamente satisfactoria, ¿por qué lo digo? Porque en ginecología y gineco-obstetricia hay mucho más mujeres que hombres y requiere de esta forma mucho más turnos que lo que podría requerir cardiología o gastroenterología. Otra explicación es que la cultura de las mujeres no ha sido entrar a especialidades de mucho peso, por ejemplo, como cirugía y ortopedia. Quizás hasta hace muy poco las mujeres decidían realizar ortopedia como parte de su entrenamiento. Este es el porcentaje de mujeres que son médicas y esta es una cifra sacada del colegio o de la Asociación Médica Americana y si ustedes se fijan, cada vez el incremento es mucho mayor. Aquí vemos el porcentaje de mujeres en entrenamiento en medicina interna y quizás el mayor obstáculo seguirá y sigue siendo y seguirá siendo la combinación de la carrera con la crianza de los hijos debido a la duración de la formación médica. Las médicas posponen formar una familia hasta que hayan terminado su formación. Y fíjense ustedes que la gran mayoría de mujeres terminan su formación quizás más de 30 años y a esa edad hay una tasa de fecundidad que es decreciente dando un sentido de urgencia a formar una familia. Eso lo hemos visto en nuestras egresadas, mujeres que han preferido la familia y se han retirado del ejercicio profesional por esta razón. Se ha estimado que la mayoría de los médicos trabajamos más o menos 55 a 60 horas por semana agregando el tiempo de lectura diaria de 2 a 4 horas pero es claro, la mayoría de los médicos trabajamos mucho más de 60 horas. Pocas otras profesiones exigen tal compromiso con el tiempo. Este nivel de compromiso de tiempo como gastroenterólogos de carrera a tiempo completo es difícil de combinar con una familia. Eso ha sido uno de los problemas, por ejemplo, en Estados Unidos que las mujeres gastroenterólogas, muy pocas hoy en día realizan intervencionismo endoscópico. La pregunta es, ¿pueden trabajar tiempo parcial estas mujeres que desean tener su familia? El problema radica en el pago, en el pago a las mujeres que trabajan medio tiempo y hoy en día todas lo sabemos. El hogar no funciona con solo el trabajo de la mujer, con solo el trabajo del hombre. La mujer es indispensable en los ingresos de la familia. En un estudio que abordó la satisfacción laboral de las mujeres médicas que trabajaban tiempo parcial, mostró que su contraparte trabajando tiempo completo no lograba la mejor satisfacción laboral. ¿Por qué? Esto debido a que su relación conyugal y la relación con sus hijos disminuía. Muchas mujeres, y lo vemos también aquí en Colombia, prefieren trabajar medio tiempo para poder dedicar el otro medio tiempo a su familia. ¿Realmente existe interferencia de la carrera con la familia? Muchas podríamos decir que sí, otras quizás podríamos decir que no, pero realmente sí ha llegado a ser un inconveniente. Hoy en día el hombre trabaja en la familia, pero nunca será igual de lo que logramos las mujeres en nuestro hogar. Otra de las preocupaciones ha sido la ergonomía en la endoscopia. Se ha atribuido esta razón a por qué las mujeres no estamos realizando el intervencionismo que sí realizan los hombres. Una pregunta ha sido la utilidad de la mano izquierda manejando el endoscopio cuando no existen equipos para mujeres, sino solo para hombres, teniendo en cuenta que el hombre tiene la mano mucho más grande. Sí, eso ha influido muchas veces. Y se ha descrito en la literatura que muchos hombres, cuando son instructores y profesores, regañan a las mujeres por hacer movimientos con el endoscopio simultáneamente con ambas manos. Pero eso de ninguna manera nos demuestra que el hombre tenga mucho más destreza o resistencia para la realización de los procedimientos. ¿Cuál es la solución? Para las mujeres intervencionistas siempre existirá la preocupación de la exposición a la radiación. Eso es otro motivo, pero hoy en día hay muchos estudios que muestran que de acuerdo al tipo de radiación que obtengamos cuando realizamos los procedimientos, se disminuye mucho más el riesgo de un embarazo para hacerlo. De todas maneras, a nosotras nos da temor cuando estamos embarazadas, realizar procedimientos de intervencionismo que requieran radiación, como por ejemplo la colarquia. ¿Cuál sería la solución? Apoyar a las mujeres en horarios razonables, por ejemplo, no escoger las primeras horas en la mañana ni las primeras horas en la tarde para poder dedicar este tiempo a sus hijos. Libertad para elección de las horas, 25 años de trabajo productivo hacen que los hijos crezcan, vayan al colegio y 10 años después nosotros podamos liberarnos un poco, entre comillas, de la educación de nuestros hijos. Pero este momento, de pronto, quizás nosotras lo consideramos que es muy tarde y a veces nos decimos, yo le doy calidad, pero no cantidad. ¿Cuáles son los desafíos en la endoscopia? La exposición a la radiación, como ya lo mencioné. Debemos utilizar un segundo dosímetro, sobre todo las mujeres jóvenes, colocados sobre el abdomen, que es lo que está proponiendo la Asociación Americana de Radiología, y medir la radiación, 100 megarems o en el primer semestre, o 500 durante todo el embarazo, sin realmente tenerle temor a esto. Hay dos mujeres muy importantes en Estados Unidos que han trabajado en pro del liderazgo de la mujer. Siempre se ha notado, sobre todo en Estados Unidos, yo comparando la literatura, en Colombia no es tanto. El liderazgo en la mujer en Estados Unidos ha sido difícil. Son contadas con los dedos de la mano las mujeres que llegan a asumir un liderazgo como decanaturas, como jefes de departamento de medicina interna, jefes de departamento de gastroenterología. Eso no influye tanto entre nosotros. Hoy en día la literatura está llena de casos de discriminación en la mujer y acoso sexual. El acoso sexual se caracteriza por insinuaciones sexuales no deseadas, solicitudes por favores sexuales y otra conducta verbal o física de naturaleza sexual, donde la sumisión se hace explícita o implícitamente como una condición para el éxito de los individuos. En un estudio de residentes de medicina interna, el 73% de las mujeres y el 11% de los hombres que respondió a la encuesta informó que había sido acosado sexualmente al menos una vez durante su residencia. Fíjense ustedes que yo realmente no he tenido que ver ese acoso sexual en mi medio hospitalario, pero de pronto sí lo hemos visto en algunas otras universidades y de pronto fíjense ustedes lo de los colegios. Lo de los colegios cada vez es mucho más frecuente. Los médicos varones pueden ser un aliado masculino eficaz para sus colegas mujeres en gastroenterología. Hubo un homenaje a la mujer recientemente en Puerto Rico donde hablaron las mujeres más representativas en Estados Unidos de la gastroenterología. Entre ellas la doctora que les mencioné y una doctora Zeta, que es también de origen indio, donde están luchando por esto. Esta foto la quise traer porque es la abuela del doctor Max Smulson, fue la primera mujer médica en Barranquilla. Y fíjense lo que ella escribía. Como pionera de la medicina femenina en Barranquilla, me enorgullece que hoy, al iniciar el ejercicio de la profesión, las médicas sean admiradas y respetadas y no como en mi época, que por ser mujer se miraba como algo raro y además con desconfianza. Ella fue premiada por ser la primera mujer en Barranquilla por la alcaldía y por la gobernación. La segunda en la parte de abajo, las que están sentadas a mano derecha, es la doctora, la abuela del doctor Max Smulson. 50% de los estudiantes de medicina en la Javeriana son mujeres. 40-50% son residentes de medicina interna, mujeres. Las mujeres felos en gastroenterología, solamente el 25-30% en San Ignacio y 13% de 13.000 gastroenterólogos son mujeres en Estados Unidos. Fíjense que en Estados Unidos es mucha más baja la frecuencia. Y aquí lo digo, dos presidentes de la Asociación Colombiana de Gastroenterología han sido mujeres, la doctora María Teresa Galeano y yo, y dos presidentes mujeres de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva, primero la doctora Elsa Rojas y luego yo. Hay menos probabilidades de que los hombres sean, de que los hombres sean profesores titulares es mucho más frecuente o jefes de servicio. Si nosotros miramos en la Javeriana, somos dos mujeres profesoras titulares y el resto, más o menos unos 10, son hombres. Muchos más jóvenes entran hoy en día a formar parte de los servicios. Mujeres especializadas en medicina interna, obstetricia, ginecología y pediatría hoy en día estamos viendo que son mucho más frecuentes. Por ejemplo, en pediatría la gran mayoría de residentes son mujeres. Se habla igual y existen publicaciones como pueden ver ahí donde las mujeres tenemos menos publicaciones en la literatura. ¿Cuál será la razón? El tiempo. No es otra cosa, es el tiempo. Si miramos también los premios Nobel, los premios Nobel de medicina, mujeres son muy pocas, no alcanzan ni al 10%, pero saben que detrás de ese 90% de hombres que han ganado el Nobel de medicina siempre ha habido una gran mujer que quizás era la que merecía el Nobel. Somos 240 profesores de medicina de los cuales el 41% somos mujeres. En pregrado están 68.5% mujeres el día de hoy. Estudiantes de posgrado 55.5% y doctorados y maestrías 53.1%. Estas son las mujeres jefes de servicios en la Javeriana y me refiero a la Javeriana porque es el sitio donde trabajo, donde vemos que en medicina interna, endocrinología y nefrología son mujeres. En cirugía general, la doctora Lilian Torregrosa que fue la primera mujer presidente de la sociedad de cirugía en oftalmología, en ginecobstetricia, radiología, medicina nuclear. Pero de 11 decanos solamente ha habido una mujer decana como lo fue la doctora Mary Bermúdez. Este artículo es bastante interesante, les sugiero a todas las doctoras que lo lean, donde realmente se considera que no hubo un aparente estrechimiento en la brecha a lo largo del tiempo. Todavía nos falta. Esto muestra una tendencia creciente y este cambio en el paradigma. Definitivamente esta brecha se ha venido disminuyendo sobre todo en nuestro medio, en Estados Unidos todavía se está luchando por obtener la igualdad de los derechos entre mujeres y hombres, pero yo creo que en Colombia ha sido diferente. Aquí vemos la especialidad de gastroenterología, todavía sigue siendo muy baja la frecuencia dentro de las mujeres. La Asociación Americana de Gastroenterología y otras asociaciones se han comprometido en ayudar a la diversidad, la equidad y la inclusión dentro de los programas de gastroenterología. Realmente, la limitación sigue y seguirá siendo en la realización del intervencionismo en endoscopia digestiva. De eso nos van a hablar mucho más adelante. De igual forma, como lo dije, la autoría en las revistas médicas revisadas por pares, muchas en Estados Unidos se les devuelven a las mujeres y no son publicadas, cosa que hace diferencia con los hombres. Más mujeres que nunca eligen la medicina como carrera profesional. El estrés de las mujeres médicas proviene de su ambiente de trabajo, su vida hogareña y la retención del rol que experimenta. Muchas luchan por equilibrar estas demandas. Ya lo mencioné, las ventajas de ser gastroenteróloga, disminución de los salarios en hombres médicos pero las mujeres médicas están aumentando. Muchas pacientes mujeres prefieren la mujer gastroenteróloga que realice sus estudios endoscópicos. Pocos hombres tienen preferencia pero si la tienen prefieren a las mujeres. El reclutamiento de mujeres gastroenterólogas en centros privados es mucho mayor y las mujeres somos mucho más compasivas y mejores como dictadoras. Y para terminar esta frase el éxito de cada mujer debe ser la inspiración para otra deberíamos levantarnos unas a otras asegurar asegurarse de ser muy valientes ser fuerte extremadamente amable y sobre todo humilde. Esta es una frase de Serena Williams y no deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres sino que tengan más poder sobre sí mismas. Muchas gracias. A continuación vamos con nuestra segunda conferencista la doctora María Teresa Galeano la doctora María Teresa Galeano ha sido una pionera en nuestro país en el estudio del intestino delgado tanto en cápsula endoscópica como en enteroscopia y adicionalmente es una mujer que ha llevado a un gran nivel a la enfermedad inflamatoria intestinal en nuestro país quien se ha caracterizado por ser una mujer dulce amorosa y supremamente estudiosa bienvenida doctora muchas gracias doctora Viviana por esas lindas palabras quiero iniciar también felicitando a la asociación colombiana de gastroenterología su presidente el doctor Juliao su junta directiva y muy especialmente a la doctora Parra porque este es un evento maravilloso realmente es un evento que nos llena de emoción entonces vamos a hablar un poco de lo que es la historia de la cápsula endoscópica la cápsula endoscópica fue traída a Colombia en el 2003 y la cápsula endoscópica su historia lo que nos muestra es una historia basada en innovación innovación es crear valor a partir de las ideas eso puede ser un valor social un valor comercial innovación por ejemplo es el iphone la impresora el avión el carro el antibiótico la penicilina en la segunda guerra mundial creó valor a través de un cambio de una revolución la innovación es un viaje es un camino a la creación y en este viaje lo realizan los emprendedores en cualquiera de los sentidos grandes innovadoras en el mundo a nivel de valor científico Marie Curie a nivel de valor comercial Chanel Coco Chanel es una revolución a nivel de valor social Leticia Munford es una revolución en resumen innovar es crear valor a partir de las ideas es un proceso los emprendedores lo hacen y lo hacen en cualquier contexto y todos y cada uno de nosotros somos entre emprendedores somos potencialmente innovadores y lo que tenemos que desarrollar es habilidades si seguimos la innovación no viene sola la innovación viene con diversidad y con inclusión y viene con una teoría muy importante que viene de la física que se llama punto de masa crítica vamos a ver qué es diversidad se refiere a la diferencia a la distinción entre las personas animales cosas a la variedad a la infinidad de abundancia de cosas diferentes a la desemejanza a la disparidad y a la multiplicidad eso es diversidad y lo puedes aplicar en cualquier contexto entonces en los entornos corporativos en todos los que están socialmente diversos han demostrado que obtienen mejores resultados en toda la productividad los grupos homogéneos no lo hacen necesitamos diversidad pero la diversidad sola no es suficiente necesitamos algo que se llama inclusión qué es inclusión es la manera de valorar a la otra persona no sirve tener un equipo diverso de hombres mujeres razas si no los incluimos significa tenemos que oírlos tenemos que ver sus opiniones y valorar sus opiniones sin ser juzgados entonces la inclusión y la diversidad son colectivas y por qué es importante es importante la diversidad porque cada uno de nosotros es un ser humano diferente y tenemos nuestros propios sesgos y preconceptos cuando vemos un punto vemos solo un punto pero alrededor de nosotros no estamos viendo nuestros puntos ciegos si nosotros nos unimos solamente con personas iguales jamás vamos a saber lo que no sabemos necesitamos incluir necesitamos diversificar y este es el mundo actual un ejemplo importantísimo por ejemplo fue iPhone el iPhone 8 fue maravilloso trajo una aplicación en salud pero el 80 más del 80% de los hombres que crearon esta aplicación fueron hombres iguales jamás existió la aplicación para la salud femenina y los usuarios de iPhone somos en su gran mayoría mujeres se necesitó incluir a iPhone un equipo diverso de mujeres con pensamiento diferente para que el iPhone 9 tuviera esa aplicación de reproducción femenina entonces la diversidad da la posibilidad de encontrar soluciones más eficientes a los problemas pues es la que nos permite abrirnos a nuevas perspectivas y maneras de ver y de pensar la innovación no florece donde todos estamos de acuerdo hay que levantar la mano y pensar distinto salir de la caja y del sitio de confort esto lo demuestran todos los artículos la diversidad produce crecimiento crecimiento financiero económico organizacional científico en todos los ámbitos la diversidad produce crecimiento pero ¿qué pasa? las organizaciones no van a tener esta diversidad solo las personas diferentes o distintas o minoritarias no se presentan muchas veces y es muy importante buscarlas encontrar al diverso incluir al diverso oír al diverso y darle la oportunidad para que tenga una promoción y viene lo que es el concepto fundamental de masa crítica ¿qué es masa crítica? la masa crítica viene de la física para que la bomba atómica explote usted tiene que tener todas las partículas atómicas a un nivel concentrado hasta que llegue al 20 y 30% y esta energía atómica al explotar perpetúa y crece eso es la bomba atómica esa es la masa crítica entonces la masa crítica ha sido aplicada por todas las escuelas de business y economía como son Harvard School of Business todas las London School of Economics en que necesitamos que la diversidad y la inclusión tenga un número tenga una masa crítica para que pueda ofrecer los beneficios y esta masa crítica se encuentra alrededor de un 20 a 30% de las minorías es decir menos de un 30% o un 20% no explota la masa crítica necesitamos que las minorías se incluyan en un 30% y vemos como inmediatamente la curva de la innovación explota y explota y explota a nivel económico cuando tienes un 30% de mujeres en una junta directiva de una organización explota económicamente necesitamos masa crítica en todas las organizaciones y no hablo solo de mujeres hablo de minorías minorías como lo dije antes etnia minorías de su género necesitamos incluir las minorías en todos sus aspectos y ya definir la masa crítica de dónde proviene y de cuál es la aplicación a nivel de todas las ciencias sociales la masa crítica en medicina fue adquirida en los Estados Unidos en 1980 el 37% eran mujeres el 30% de estudiantes y las mujeres empiezan a ganar terreno en la medicina la gastroenterología solamente tiene un 18% de mujeres y las minorías todavía tenemos hemos recorrido un camino grande en la historia de la medicina pero necesitamos seguir haciendo camino y tenemos muchos compromisos y responsabilidades a nivel de todas las profesiones no solamente el área médica en las ciencias sino las ciencias sociales económicas financieras necesitamos masa crítica en todas ellas esto es como se está comportando las asociaciones científicas americanas en donde ya hay algo que es equidad entre el número y porcentaje de miembros de las asociaciones con los cargos que las mujeres tienen en las juntas directivas y lo hemos mencionado en tres conferencias nuestra asociación tiene un 16.19% de mujeres hemos logrado mucho pero necesitamos alcanzar la masa crítica en gastroenterología en nuestro país eso es una invitación a que todas las mujeres se unan a la asociación nos unamos nosotras para producir grandes cambios en nuestra sociedad ¿qué pasó? estamos frente a un mundo diferente la pandemia cambió el mundo y la acción de la pandemia fue mayor para las minorías dando tasas de desempleo mayores a las minorías especialmente la mujer de etnia diferente como la afroamericana y la latina pero esto esto nos tiene que mover este artículo del doctor Richter en el New England Journal of Medicine dice que puede haber atrasado a la mujer en 25 años en lo que era su recorrido hacia adquirir el posicionamiento social pero esto tenemos que moverlo disminuyendo el tiempo de latencia ¿qué es latencia? latencia es el tiempo que nos demoramos en reaccionar esta crisis se puede volver una gran oportunidad pero reaccionemos rápido disminuyamos el tiempo de latencia para adquirir de ella un valor al integrar a la mujer en medicina y gastroenterología hay que hablar de inclusión integrar la mujer se debe incluir como un ser humano diferente que es con sus necesidades como lo vimos anteriormente sus aspectos sociales y debemos diferenciar lo que es igualdad de equidad se trata de que las mujeres puedan tener las oportunidades y medios que necesitan para llegar a tener posiciones de liderazgo a ocupar los altos cargos y a desarrollar su carrera con menor dificultad entonces vemos la diferencia entre equidad y igualdad equidad es darle a cada uno lo que necesita eso se tiene que hacer con los grupos minoritarios en todas las organizaciones y esta diapositiva que es muy valiosa con este artículo muy actual necesitamos a las minorías incluirlas trabajar con y por ellas nominarlas patrocinarlas promoverlas y escucharlas no sirve de nada aumentar la diversidad si usted no tiene inclusión tiene que oír lo que los grupos minoritarios están diciendo para poder lograr los cambios que necesitamos en este momento que es la cápsula endoscópica la cápsula endoscópica es un dispositivo una innovación en endoscopia eso es lo que es la cápsula endoscopia y que es la mujer la mujer es una gran innovadora la mujer tiene mil ejemplos de innovación hay que aplicarlo en nuestra carrera y lo logramos con apoyo del liderazgo con presupuesto con alianzas estratégicas con entrenamiento en innovación con saber trabajar entonces damos unos consejos a la mujer y a todo nuestro país para fomentar la innovación estimular la cultura de innovación en Colombia es fundamental somos el país 63 en innovación el quinto en Latinoamérica debemos aprender de los países que tienen innovación tenemos que aprender que debemos aprender una cultura de innovación y que es cultura un conjunto de normas que guían el comportamiento y la decisión y la cultura de innovación empieza por trazar primero un objetivo específico que queremos hacer para donde vamos la innovación en sí no es un objetivo es un proceso segundo alinear todo el equipo en torno a este objetivo oír todas las manos cuando vamos a hacer el proyecto necesitamos valores los valores deben persistir en una sociedad a través del tiempo y necesitamos generar ideas diferentes y para eso tenemos que retar el estatus tenemos que retar el establecimiento pero nos tienen a todas las minoritarios que crear crear ambientes propicios para retar no podemos tener miedo a retar lo establecido sino no producimos lo establecido que están lo retando constantemente debemos formar grupos multidisciplinarios y trabajar como equipo tenemos que aprender a saber fracasar cuando fracasamos aprendemos tenemos que levantarnos eso es innovación probablemente Edison cuando descubrió todo lo de la luz en su historia fracasó mil veces antes de tenerlo a flote en resumen generemos y cultivemos una cultura de innovación en todas nuestras organizaciones pero ¿por qué es tan importante? ¿por qué necesitamos este cambio urgente? porque estamos viviendo un mundo nuevo no vivimos una era de cambios vivimos un cambio de era en este momento en donde la democracia la ciencia la colaboración internacional cada vez están más cuestionadas y más amenazadas que podemos hacer si detenemos grandes desafíos desafíos de desigualdad de polarización de nacionalismo y de tensión geopolítica tenemos tenemos que crear innovar soluciones pero distintas distintas que nos permitan solucionar todos estos desafíos porque estamos funcionando en una nueva era con instituciones del siglo 19 y necesitamos funcionar con instituciones del siglo 21 que permitan gobernanza al mundo actual y para eso tenemos que coger los desafíos comunes de este momento las crisis las incertidumbres con un deseo de cambio y verlas como una oportunidad de cambio para mejorar nuestro futuro y esto nos lo vamos a lograr lo vamos a lograr si cambiamos todas las perspectivas que tenemos las habilidades si poseemos perspectivas más holísticas para el manejo de la humanidad pensar por fuera de la caja en donde estamos atreverse a soñar es fundamental salir de la zona de confort es fundamental necesitamos diversidad en los equipos de trabajo en las mesas de negociación y en las tomas de decisiones tenemos que pensar mejor y podemos hacerlo encontremos la forma de pensar mejor encontremos la forma de mantener unos objetivos de un desarrollo sostenible en el mundo y el papel de la diversidad de la innovación es fundamental definir el talento de manera diferente se tendrá que definir el talento distinto se tendrá que definir la competencia distinto se tendrá que enseñar diferente tenemos tenemos que prepararnos para el siglo 21 y la mujer juega un rol fundamental en este cambio este cambio no lo hace un grupo homogéneo lo hace un grupo diverso multidisciplinario que piense distinto por fuera de la caja que sueñe con un mundo mejor eso lo necesitamos en Colombia y en gastroenterología también en conclusión la innovación es el camino para los cambios que necesitamos y sin diversidad e inclusión no hay innovación hay que fomentar y cultivar la cultura de la innovación en cada uno de nosotros en donde estemos y adquiramos la masa crítica de las minorías en este momento hablo en nombre de todas las minorías no solamente en nombre de la mujer tenemos que cultivar la innovación en base a manejar bien y adecuadamente las minorías los hombres son nuestros aliados y son los aliados para todos los grupos minoritarios porque son mayoría en la mayoría de los grupos sociales y es una obligación para ellos es una responsabilidad para ellos entonces estemos dispuestos a cuestionar el estatus en que estamos pensemos diferente la diversidad es ser invitado a la fiesta pero la inclusión es que me saquen a bailar en esa fiesta entonces la historia de la cápsula es una historia de innovación y en esta historia de la innovación la mujer ha sido parte de ella mil gracias por su atención bueno continuando con el programa invitamos a pasar a la doctora Viviana Parra Izquierdo la doctora Viviana todos la conocen es internista reumatóloga y gastroenteróloga y nos va a hablar de un tema que ella domina mucho que le gusta mucho que es sobre la enfermedad inflamatoria intestinal sobre mujeres viviendo con la enfermedad inflamatoria intestinal sabemos de todo el conocimiento que tiene la doctora Parra sabemos de su liderazgo no solamente dentro del grupo GECOL que es el grupo colombiano de crónico y colitis ulcerativa sino también dentro del grupo FUNEICO que es la fundación de pacientes para enfermedad inflamatoria intestinal vamos a escucharla hablar sobre mujeres hablando de enfermedad inflamatoria intestinal adelante doctora Parra bueno después de estas dos conferencias tan inspiradoras para mí es un honor continuar hablando de un tema que me apasiona y es la enfermedad inflamatoria intestinal quiero que durante esta charla durante esta charla podamos sensibilizarnos un poco más con la mujer que vive con una enfermedad crónica como esta que podamos tener un poco más de empatía cada vez que nos llegue a la consulta una paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal independiente de la edad sea una niña sea un adolescente sea una adulta mayor bueno el día de hoy quiero hablarles de unos puntos específicos que hacen especial que una mujer tenga enfermedad inflamatoria intestinal como lo son por ejemplo la menstruación alguno de ustedes pregunta si la mujer con enfermedad inflamatoria intestinal tiene problemas con su menstruación si ha confundido los síntomas del síndrome premenstrual con los síntomas de la enfermedad inflamatoria intestinal quiero que nos sensibilicemos un poco sobre la sexualidad y la imagen corporal de estas pacientes nosotros somos muy juiciosos y muy estrictos en cumplir todas estas estrategias tritutarias de la curación clínica mucosa paraclínica pero cuando le preguntamos a esta mujer si tiene una sexualidad activa y satisfactoria y cómo se siente ella cuando se mira un espejo recordemos la anticoncepción es un tema supremamente importante que se lo hemos relegado al ginecólogo y en estudios se ha demostrado que las pacientes no asisten a preguntar por anticoncepción donde el ginecólogo porque el médico tratante somos nosotros entonces debemos saber de anticoncepción y debemos asesorar a estas pacientes sobre este tema sobre fertilidad embarazo osteoporosis la osteoporosis es muy importante porque uno de los segundos picos que tenemos de enfermedad inflamatoria intestinal es cercano al momento de la menopausia de las mujeres donde comienza este factor de riesgo de osteoporosis y que está potenciado por el uso de corticoides y por toda la fisiopatología de la enfermedad la cual empeora esta condición e incluso en mujeres en edad fértil y jóvenes también tenemos este riesgo y no lo interrogamos y finalmente quería hablar un poco sobre el CEA de Cervix que también nos compete al igual que la sexualidad que la anticoncepción son temas que no debemos dejarle al ginecólogo que debemos abordar con nuestras pacientes quise traerles este mapa rosa de la enfermedad inflamatoria intestinal en cuanto a cuántas mujeres y qué estudios nos han demostrado con respecto a qué tan frecuente es la enfermedad inflamatoria en la mujer y quiero que nos quede claro que es mucho más frecuente todos los estudios que encontré excepto China muestran unas tasas y unas relaciones de 2.2 por 1 de mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal en Estados Unidos y aún más en mujeres hispanas en nuestro país con los dos estudios de prevalencia que tenemos hay una relación de 1.3 con 1 con respecto a los hombres en encolitis ulcerativa y de enfermedad de Crohn de 1.37 a 1 vemos también como en Francia como en los países nórdicos también es mucho más frecuente esta enfermedad en las mujeres entonces vamos a comenzar a precisar estos puntos importantes que no se nos deben olvidar empecemos por la menstruación la menstruación es este este acto cada mes que nos recuerda la fertilidad a las mujeres pero que yo creo que todas nos molesta nos incomoda ahora imaginémonos una mujer con una fístula perianal con diarrea crónica con dolor abdominal cursando con la menstruación cada mes que por lo general tienen según los estudios ha demostrado que hacen episodios de dismenorrea mucho más frecuentes y de sangrados mucho más abundantes que las mujeres que no tienen enfermedad inflamatoria intestinal es muy importante tener en cuenta que la misma enfermedad inflamatoria intestinal trae alteraciones en el ciclo menstrual como puede producir dismenorreas o polimenorreas puede producir ausencias de ciclos y ausencias de menstruación de manera prolongada y eso también nos puede preocupar porque podemos pensar que tiene un embarazo o podemos pensar que tiene alguna otra patología es mi hija perdón ojo algo muy importante se puede confundir todos los síntomas del síndrome premenstrual con un brote de la enfermedad inflamatoria intestinal y es muy importante tenerlo en cuenta ¿por qué? porque podemos tomar decisiones e indicar medicamentos cuando realmente no es la enfermedad inflamatoria intestinal la que está produciendo estos síntomas entonces hay que entender que el síndrome premenstrual se acompaña de irritabilidad depresión diarrea dolor abdominal intestinal y no podemos confundirlo las alteraciones hormonales también pueden impactar en la fisiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal entonces es algo muy importante que también tenemos que tener en cuenta cuando hay pacientes que tienen problemas hormonales y que no los hemos enviado a endocrinología o a ginecología y ojo los corticoides incluso los de biodisponibilidad baja producen alteraciones en el ciclo menstrual incluso la budesonía discreción ileal y discreción colónica pueden producir alteraciones en el ciclo entonces hay que alertar a la paciente sobre esto y nosotros también conocer que puede ser uno de los eventos adversos de los medicamentos aquí quiero mostrarles este estudio en el cual se muestran los patrones gastrointestinales y algunos psicosomáticos que se generan en el ciclo menstrual de estas pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal entonces vemos como hay alteraciones en la frecuencia de la defecación y hay alteraciones en scores de síntomas gastrointestinales compuestos en todas las fases del ciclo entonces vemos como por ejemplo acá en general independiente de que tenga la enfermedad activa o no activa estas pacientes tienen más síntomas de irritabilidad depresión diarrea y dolor abdominal durante la frase premenstrual menstrual y postmenstrual pero cuando miramos y detallamos y diferenciamos en los pacientes con actividad de la enfermedad sus porcentajes son mucho más altos así mismo también vemos que la enfermedad de Crohn comparada con la colitis ulcerativa genera muchos más síntomas sobre todo a nivel postmenstrual entonces es muy importante tener en cuenta esto y siempre hacernos esta pregunta ¿es menstruación o es brote? y hablarlo con la paciente también es muy importante preguntarles explícitamente ¿usted cuántas toallas gasta? ¿cuántos días sangra? ¿por qué? porque la anemia es uno de los factores que nosotros evaluamos para mirar actividad de la enfermedad y si vemos que estas pacientes tienen polimenorrea o dismenorrea necesitamos enviarlas a ginecología o nosotros instaurar un tratamiento hormonal que les ayude a disminuir el flujo menstrual el dolor y no les empeore la anemia que la enfermedad de por sí condiciona pasamos a la sexualidad y a la imagen corporal esta imagen me gustó mucho porque realmente nosotros somos felices colocando los scores de actividad de que estamos con curación endoscópica pero esta mujer cuando se mira al espejo cuando tiene una ostomía o cuando tiene una cicatriz de estas cirugías que se hacen de resecciones intestinales ¿qué piensa sobre ella? ¿qué piensa su esposo? ¿ella cómo se siente de su imagen corporal? he tenido pacientes en la fundación que literalmente los esposos las han dejado porque piensa que tienen una enfermedad de transmisión sexual por las fístulas perianales porque esa es la ignorancia que nosotros permitimos que continúe y que se perpetúe porque no hablamos de manera abierta con las pacientes y con los esposos yo siempre hago ingresar al esposo y le explico explícitamente esto para que entienda que no es en este caso en este paciente una enfermedad de transmisión sexual en los estudios se documenta 65% de baja actividad sexual y vemos que en un gran porcentaje son mujeres en edad fértil jóvenes y este 65% de baja actividad sexual el 60% es por dispareunia otros factores son dolor abdominal ellas les da miedo tener la actividad sexual porque también pueden tener riesgo de generar diarrea durante el acto sexual urgencia e incluso incontinencia y por eso llevan al rechazo y a tener alteraciones en este punto la depresión es el denominador común y si nosotros analizamos la mayoría de nuestros pacientes tienen un ánimo depresivo entonces hay que trabajar en cuanto a esto con psiquiatría para poder mejorar este punto que es tan impactante en ellas quiero que vean en este artículo muy interesante que les invito a leer que clasificó todos los factores que influían en la disfunción sexual en las mujeres entonces factores biológicos edad adulta mayor tener otras condiciones como diabetes o hipogonadismo más en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerativa más en enfermedad de Crohn perianal hay algunos estudios que interrogan si realmente la actividad en general de la enfermedad puede condicionar a esta disminución de la actividad sexual de estas pacientes los medicamentos los corticoides el metrotexate la sulfasalacina incluso la terapia biológica tiene estudios que demuestra que disminuye el deseo sexual en estas pacientes la parte quirúrgica por las cirugías perianales las presencias diostomías la bolsa ilioanal y factores psicológicos como es la ansiedad y la depresión aquí quiero mostrarles este estudio en el cual evaluó los determinantes de función sexual femenina en pacientes que tenían enfermedad inflamatoria intestinal y vemos como hay unos porcentajes muy disminuidos en sentirse atractiva por ejemplo las pacientes con enfermedad inflamatoria se sienten menos del 70% atractivas se sienten menos femeninas se sienten no se sienten satisfechas con su imagen corporal no disfrutan la actividad sexual y miren este porcentaje tan bajito de menos del 20% de inactividad sexual entonces es muy importante que de aquí salgamos con esto en la cabeza y que siempre le preguntemos a las pacientes sobre estos puntos tan importantes quiero mostrarles que hubo algunos factores protectores como fue el estrato social o el estrato socioeconómico alto el tener una residencia en una ciudad grande urbana eran factores protectores para tener una mejor función sexual sin embargo factores que empeoraban la función sexual de las mujeres eran el uso de corticoides las recaídas frecuentes de la enfermedad y por supuesto la depresión quiero invitarlos a que cuando estén con un paciente busquen esta página en la página de funeico también hay muchas partes educativas en cuanto a la parte sexual y en cuanto a muchos tópicos pero educa inflamatoria tiene este folleto y yo siempre me siento con ellas y les comento y les digo mire esto es normal que le esté pasando le pasa más a las mujeres que a los hombres es normal que usted tenga disminución del deseo sexual y comenzamos a hacer intervenciones porque miren este estudio y la idea es que esto no pase en este estudio de Borum y colegas costaron a 64 mujeres y nos dijeron estas mujeres que sólo el 18.8% de los gastroenterólogos abordaron el tema de sexualidad y no fue porque ellos lo abordaron sino porque ellas preguntaron y entonces luego ellos comenzaron a hablar del tema la idea es que esto no pase la idea es que tengamos conversaciones sobre este tema con nuestras pacientes y podemos comenzar a aconsejarle aquí hablamos sobre depresión imagen corporal ostomías problemas con la pareja y aquí nos da unos tips para ellas con respecto a cómo podemos mejorar el deseo sexual cómo podemos mejorar la imagen corporal cómo podemos trabajar con la pareja porque es muy importante hablar con la pareja y con el esposo sobre esto pasamos a anticoncepción porque es importante que sepamos de anticoncepción porque no queremos que una paciente con enfermedad inflamatoria intestinal activa se embarace porque realmente los desenlaces son peores la idea no es decirle no te puedes embarazar porque eso es egoísta toda mujer tiene derecho a tener su hijo pero sí debe ser responsable en hacerlo en el momento adecuado la idea es que sean al menos seis meses o mínimo un año de remisión completa en la enfermedad para poder comenzar la gestación y eso hay que explicárselo a la paciente hay que explicarle que los medicamentos que usamos no son peligrosos para el bebé en su mayoría y que producen más beneficios que riesgos es importante tener en cuenta los medicamentos como el metrotexate que son teratogénicos hay que saber que hay un menor porcentaje según los estudios de anticoncepción en las mujeres con enfermedad inflamatoria comparadas con la población general y eso es peligroso porque luego nos llegan a nosotros con complicaciones con enfermedades mucho más severas porque ni siquiera pensaban en planificar cuando pensemos en un anticonceptivo para ellas pensemos en algo de bajo costo porque es que cuesta un anticonceptivo es costoso comprarlo mensualmente la idea es que tenga un efecto mínimo o nulo sobre la enfermedad inflamatoria intestinal entonces cuando yo hablo con mis pacientes por ejemplo a mí me gustan mucho los dispositivos intrauterinos son los que no son medicados como la T de cobre a pesar de que esté tan satanizada es una forma de anticoncepción barata duradera por cinco años hay algunos estudios que ya interrogan mucho esta idea de que aumentaban el riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria los dispositivos intrauterinos con componente hormonal de levonorgestrel en bajas dosis como el cailina o el mirena son excelentes para aquellas pacientes que lo pueden comprar porque es caro pero son excelentes porque les disminuye el sangrado incluso refieren que pueden presentar ausencias de menstruación por muchísimos meses porque esto produce una atrofia endometrial entonces a mí me gusta mucho el dispositivo lo converso con ellas sin embargo si no les gusta hablamos de anticonceptivos orales que la idea es que sean de bajas dosis micro dosis porque los estrógenos están asuciados y como vamos a ver más adelante en exacerbación de la enfermedad o aumento del riesgo de trombosis entonces podemos hablar de estrógenos o progestágenos a bajas dosis o simplemente anticonceptivos a bajas de progestágenos que no nos van a producir complicaciones trombóticas si tenemos una enfermedad activa pero ojo cuando tenemos una paciente con un compromiso ileal o de intestino delgado el anticonceptivo oral de micro dosis no es la mejor elección porque ellos se absorben a nivel del intestino delgado y podemos tener falta de efectividad de estos medicamentos aquí vemos como en este metanálisis nos demuestra que hay un aumento del riesgo de exacerbar o incluso de generar enfermedad inflamatoria intestinal siempre que uno revisa las enfermedades inmunomediadas están las hormonas en todas las enfermedades inmunomediadas las mujeres tenemos mucha más prevalencia de estas enfermedades ¿por qué? porque los estrógenos en el caso de enfermedad inflamatoria aumentan la permeabilidad intestinal los estrógenos producen activación de los linfocitos tautorreactivos y alteran y disminuyen la tolerancia inmunológica todo lo cual junto con genética factores medioambientales puede llegar a generar o disparar una enfermedad inflamatoria intestinal también nos preocupan los eventos trombóticos porque estas pacientes por su misma enfermedad y actividad de la enfermedad pueden generar hipercoagulabilidad o tienen asociado otras condiciones de hipercoagulabilidad entonces es muy importante tenerlo en cuenta porque los estudios si demuestran que sobre todo los anticonceptivos orales a altas dosis o los que tengan estrógenos y cuando son por tiempos prolongados aumentan el riesgo de trombosis en estas pacientes entonces si usted tiene una paciente que no ha podido llevarla a una remisión que está muy activa que tiene un riesgo de trombosis prefiera un dispositivo intrauterino prefiera unos anticonceptivos orales con base en progestágenos y nunca los anticonceptivos de depósito porque son de altas dosis de estrógenos que pueden llegar a aumentar el riesgo de trombosis sobre fertilidad y embarazo hay que hablar con las pacientes hay que explicarles que no todas tienen disminución de la fertilidad realmente se ha documentado es en los pacientes que tienen procedimientos quirúrgicos y les han hecho anastomosis ilioanales sobre todo cuando estas son abiertas porque se han disminuido las tasas de fertilidad cuando se hacen de manera laparoscópica y también cuando hacen colectomías con ilio recto anastomosis que pueden conservar un poquito más la fertilidad de resto no se ha demostrado que aumenten el riesgo de infertilidad o que incluso los medicamentos produzcan infertilidad en estas pacientes en cuanto al embarazo hay que ser claros yo siempre me siento con ellas y le digo mire usted se puede embarazar pero tiene estos riesgos si usted está inactiva de la enfermedad un gran porcentaje de probabilidad usted va a ser como una mujer que no tiene enfermedad inflamatoria intestinal y no va a tener peores desenlaces solo en un tercio de los casos pero si usted entra activa una concepción tiene un alto porcentaje de deteriorarse de continuar con actividad de la enfermedad y uno muy pequeño de poder mejorar y definitivamente hay que explicarles que no deben suspender la medicación a veces vemos que los ginecólogos son los primeros que nos suspenden la medicación pero si uno educa a una paciente si uno empodera a una paciente y le explica mire usted no tiene por qué suspender el biológico no tiene por qué suspender la satioprina idealmente bajamos la dosis de corticoides pero si lo necesita se debe continuar porque los desenlaces son peores y los estudios han mostrado en el caso de terapia biológica que las pacientes le tienen tanto miedo que realmente no aumentan los porcentajes de parto pretérmino ni pérdidas fetales ni malformaciones congénitas en cuanto al manejo entonces yo siempre les digo debe continuar el tratamiento este tratamiento debe ser agresivo por el hecho de que sea mujer embarazada no quiere decir que le voy a dar menos que una mujer que no esté embarazada debe ser debe indicarse que las medicaciones son de bajo riesgo y debemos hacer una adecuada valoración preconcepcional para que cuando nos lleguen las mujeres embarazadas no tengamos dificultades vamos a terminar con BPH y cáncer de cervix y osteoporosis es muy importante que sepamos que la infección por BPH es mucho más frecuente en nuestras pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal condicionada uno por la inflamación crónica y dos por los inmunomoduladores que les damos que no permiten la eliminación de este virus entonces tenemos que hacer de manera activa a partir de los 21 años citología y tipificación de BPH ya no sirve solo la citología mandémosles la tipificación de BPH para saber si tiene el 16 el 18 y no solo el 16 y el 18 porque hay otros que condicionan sea eso de faringe sea anal entonces hay que determinar esta tipificación y realmente la cubre la EPS y las prepagadas aquí observamos cómo se aumenta el riesgo de alteraciones a nivel del papanicolau mucho más que en la población control en las pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal vemos en estas en estas gráficas cómo hay mayores frecuencias de NIC2 de displasia de alto grado y de carcinoma in situ en las pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y en la medida en que tengan más años entonces debemos hacer citología vaginal anual a partir de los 21 años en este estudio también se documentó que esto se potenciaba si la mujer fumaba si tenía compromiso iliocolónico si tenía compromiso gastrointestinal alto en cuanto a la osteoporosis unos puntos pequeños es importante tener en cuenta que tenemos más riesgo de osteopenia y osteoporosis tanto en Crohn como en colitis y no sólo en las pacientes posmenopáusicas sino en la paciente joven con la cual usamos corticoides a largo plazo cuáles son los factores de riesgo sumados a la misma enfermedad el bajo peso que nos produce la enfermedad el uso de corticoides la ingesta baja de calcio son pacientes que por su intolerancia gastrointestinal consume muy poco lácteos la inflamación crónica la sarcopenia produce aumento del riesgo de osteoporosis y estas pacientes tienen una baja masa muscular y por supuesto las cirugías de resección intestinal entonces es muy importante evaluar la osteoporosis en nuestras pacientes nosotros a veces colocamos el corticoide y le decimos va a ser por dos meses pero uno no sabe la paciente llega a los seis meses y sigue con el corticoide incluso con dosis medias o altas porque ellas mismas ya se dan cuenta que la prednisolona las mejora y aumentan la dosis de manera ellas mismas sin preguntarle al médico entonces utilicemos el FRAX yo les invito uno se mete en Google y coloca FRAX y el FRAX es una herramienta que le ayuda a uno a evaluar el riesgo de osteoporosis para definir si la paciente requiere o no requiere manejo osteoformador pidamos densitometría ósea desde los seis meses de inicio del esteroide a todo paciente que tenga factores de riesgo que en este caso son todos porque tienen enfermedades activas están desnutridos tienen pérdida de peso y si tienen otras condiciones como hipogonadismo hiperparatiroidismo o historia de consumo de alcohol o de fractura por osteoporosis a nivel de su familia si el riesgo es bajo o sea si no tiene ninguna de estas condiciones y no tenemos corticoides a largo plazo entonces uno mientras usa el corticoide así sea por 15 días un mes dos meses siempre debe dar suplencia de calcio más vitamina D siempre pero si esta paciente que no es está en estapa menopáusica tiene menor de 40 años y le mandamos más de 7.5 miligramos día o equivalente de prednisolona por más de seis meses o vemos que es una paciente dependiente de corticoides que está difícil que le den el biológico uno ya sabe quiénes son uno le hace una encitometría ósea y si observa estos valores debe iniciar un manejo osteoformador no olvidemos evaluar los niveles de vitamina D y nosotros los podemos suplementar desde la consulta porque tenemos muchos factores de riesgo todos aquí incluso tenemos muchos factores de riesgo para deficiencia de vitamina D porque nos tapamos desde el cuello hasta los pies porque usamos protector solar y tenemos falta de exposición al sol por el aumento del riesgo de cáncer de piel tenemos disminución de la ingesta estas pacientes tienen resecciones ileales que disminuyen la absorción de vitamina D tienen alteraciones de la circulación entero hepática de la vitamina D y aumento de la demanda metabólica entonces por tanto hay que realizar la suplencia entonces para concluir y los mensajes para llevar a casa la enfermedad inflamatoria intestinal tiene un impacto multinivel en las pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal el enfoque de manejo es muy diferente no podemos pensar cuando vemos un hombre en la consulta como vemos una mujer de la misma manera los médicos debemos abordar de manera más activa los temas de sexualidad imagen corporal y anticoncepción la depresión es el dominador común de los problemas de sexualidad en estas pacientes y hay que derivarlas al psiquiatra o al ginecólogo o al sexólogo para que nos puedan ayudar el embarazo puede llegar a ser igual de exitoso que en una persona sana pero si se presenta en una paciente con remisión de la enfermedad debemos hacer tamizaje activo de lesiones premalignas en cuello uterino y promover la vacunación eso yo hablo con las ginecólogos y por lo general refieren que hasta los 21 otros estudios 26 años yo toda mujer así tenga 40 años 42 años tenga pareja una única pareja siempre la mando a vacunar si tiene enfermedad inflamatoria intestinal y las ginecólogas refieren vacúnenlas porque igual si no ha tenido la cepa de VPH peligrosa puede llegar a tenerla y puede llegar a generar la lesión premaligna hay que implementar evaluación de riesgo de osteoporosis e inicio de terapia antiresortiva en pacientes con riesgo moderado o alto de osteoporosis entonces quiero finalizar aquí mostrándoles a muchas mujeres de la fundación de enfermedad inflamatoria intestinal que dirijo para mí ellas han sido unas grandes maestras aquí vemos muchas también pediátricas está el doctor Sarmiento aquí que nos ha permitido compartir con estas niñas con enfermedad inflamatoria intestinal además de ser su médica yo he podido ser amiga de muchas he podido estar en sus baby showers en sus grados me han compartido sus éxitos profesionales sus bebés sus deportes cada niña cada adolescente y cada mujer adulta mayor de la fundación me ha enseñado que realmente la fortaleza no está en el cuerpo sino en el espíritu muchísimas gracias a continuación tenemos a la doctora Patricia Álvarez Quintero la doctora Patricia Álvarez es gastroenteróloga de la Universidad Nacional docente de la Universidad del Bosque expresidenta de la Asociación Colombiana de Patología y directora científica de la Carolina Medical IPS la doctora Álvarez siempre ha sido una estudiosa de la patología hepática y una líder y apasionada por la interacción del eje intestino-cerebro con múltiples publicaciones en esta área una mujer muy sencilla y humana la cual siempre tiene una sonrisa para nosotros incluso hoy que es un día muy difícil para ella viene con una sonrisa durante esta exposición bienvenida doctora doctora Viviana Parra muchísimas muchísimas gracias por esa presentación a la Asociación Colombiana de Gastroenterología al doctor Juliado por darme la oportunidad de estar en un día tan especial para las mujeres el tema que vamos a hablar es el síndrome intestino irritable y la importancia de la mente pues realmente todos sabemos que el síndrome intestino irritable las mujeres son las principales en tenerlo y esa asociación que existe entre la serotonina que vamos a hablar ahorita un poquitico más más espaciadamente y las emociones y por esto es que es tan importante que se presente más en las mujeres que en los hombres los objetivos básicamente es enfatizar cómo la mente los factores emocionales las comorbilidades psiquiátricas pueden influir en la severidad de los pacientes con síndrome intestino irritable muy importante siempre la relación entre el médico paciente y evaluar cuando se requiere un grupo multidisciplinario los trastornos los trastornos de la interacción del eje cerebro intestino antes de norminados trastornos funcionales son un grupo de desórdenes gastrointestinales clasificados por síntomas y por órganos es desde 1978 que se aparecieron los criterios de Manning pero fue posteriormente el doctor Drosman médico gastroenterólogo y psiquiatra el que ha comendado el que ha hecho los el que ha reunido a la serie de expertos para realizar los consensos de Roma que en la actualidad ya vamos a llegar al cuarto al quinto entonces cursan básicamente estos trastornos con alteraciones de la función mucosa e inmune de la microbiota y de la alteración al procesamiento del nivel central es muy importante recordar cómo altera la calidad de vida muchas de estas personas dicen que darían lo imposible según el doctor Drosman para tener mejor incluso parte de su vida de sus cosas por tener un tratamiento efectivo porque definitivamente altera mucho son los más frecuentes en la práctica de la gastroenterología deterioran la calidad de vida causan ausentismo laboral van a los servicios de urgencias y muchas veces tienen mayor número de cirugías innecesarias los principales en esófago no olvidar en pandemia se disparó la ansiedad se volvió un problema de salud pública y empezamos a tener los pacientes que habían tenido familiares con COVID o ellos mismos problemas de esófago hipersensible dolor torácico globus faringio en estómago la dispepsia funcional pero es muy claro que es en colon el síndrome intestino irritable el eje cerebro intestino es una red extensa neuroendocrina que comunica el cerebro sistema nervioso central con el sistema nervioso entérico el sistema nervioso entérico es una red neuronal que se extiende desde el esófago hasta el ano y que en sus capas tenemos el plejo mientérico donde se encuentran las células enterocromafines que son las que liberan la serotonina bien sabemos la importancia que tiene para la peristalsis pero también tenemos que recordar que la serotonina sirve para modulador de las emociones y básicamente por esto ha hecho que se denomine el segundo cerebro al aparato digestivo por todas las semejanzas que tiene para otros el pequeño cerebro es decir cuando un paciente tiene una infección o una alteración central ya sea por bullying o alguna otra violación o alguna otra cosa a nivel central o presiones emocionales finalmente lleva a que se activen inicialmente los neurotransmisores noradrenalina pero con el pasar del tiempo aparece que se dice dispara el eje hipotálogo hipófisis y aparece el cortisol y otra serie de neurotransmisores que básicamente actúan alterando la hipersensibilidad visceral la motilidad la función inmune la permeabilidad intestinal la microbiota todos sabemos cómo recientemente se han sabido más las relaciones que existen con sus señalizaciones inmune y básicamente cómo pueden alterarse y cuando esta microbiota se altera entonces son básicamente trillones de tiene trillones de microbios que se encuentran en simbiosis y forman parte del gran microbioma humano la interacción entre el huésped crea un balance favorable que modula la respuesta inmune y que mantiene la homeostasis gastrointestinal de tal forma que cuando una persona está sana este eje cerebro intestino funciona como una maquinita y todo está perfecto cuando ya la persona presenta toda esta serie de alteraciones o infecciosas o emocionales entonces es cuando aparece la disbiosis y esta disbiosis entonces ocasiona cambios severos en la microbiota altera la barrera intestinal se pavorece se altera la permeabilidad y se pueden empiezan a aparecer bacterias agresivas que nos están atacando y que finalmente generan inflamación no voy a comentarles los criterios de roma porque obviamente todos ustedes lo saben pero realmente en la historia clínica son fundamentales y no podemos catalogar de síndrome intestinal irritable a un paciente por una gastroenteritis solamente inicial seis tres meses y seis meses siempre tener los signos de alarma que todos conocemos pero ser muy enfáticos porque tenemos que dar un diagnóstico confiable las comorbilidades por dios overlap hasta en un tercio por ciento de los pacientes con trastornos de la interacción del eje cerebro intestino ya sea esófago hipersensible pirosis funcional o dispepsia funcional la migraña obviamente también todo lo que puede aumentarse con el estrés síndrome de articulación temporomandibular recomendemos una bruxa a nuestros pacientes no nos damos cuenta porque no preguntamos eso una placa miorelajante les va a prevenir una cirugía la fibromialgia la cistitis como decía la doctora la dispareunia preguntémosle a los pacientes porque todo esto nos va a confirmar que definitivamente el paciente nos confirma que puede tener un síndrome intestinal irritable dolor de espalda y no olvidar que hasta un 30 un 40% de comorbilidades psiquiátricas ansiedad depresión trastornos obsesivo compulsivo y disfunciones de familia no olvidemos palpar el abdomen porque tenemos que generar y darle más confianza a nuestro paciente y ver que no tenga masas que no tenga esplenomegalia la prueba de carnet eso les ayuda mucho si manejamos eso adecuadamente va a hacer que nuestro paciente se sienta mejor y que realmente el dolor de pronto está localizado y mejora con una leve infiltración en el tacto rectal no olvidar descartar disfunción del piso pélvico y obviamente masas ¿qué factores contribuyen al diagnóstico de síndrome intestinal irritable? por favor preguntemos el sueño esas personas pueden tener alteraciones del patrón del sueño poca capacidad de enfrentar los problemas de la vida diaria hipersensibilidad visceral que los ayuda a tener mucho dolor los síntomas ellos están continuamente chequeando no solamente por síntomas gastrointestinales sino por cualquier otra parte del organismo de tal forma que hacen que un dolor de abdomen para ellos son ideas catastróficas y ya están teniendo un cáncer entonces todo eso tenemos que ponernos nosotros en los zapatos del paciente que puede estar pensando genera confianza hacer un diagnóstico confiable escuchar al paciente tranquilizarlo hombre esto no te va a generar un cáncer y esto le da mucha tranquilidad cuando lo oye de nosotros educar creo que tenemos los médicos la función de educar proponer metas y abordar todas las preocupaciones que porque te estás preocupando específicamente que tienes en tu mente evaluar exámenes pertinentes e iniciar la terapia de acuerdo al síntoma predominante que he encontrado en la práctica clínica pues yo no sé pero ir más de 25 años por diferentes instituciones me siguen los pacientes y obviamente los que me siguen son los que tienen mayores comorbilidades psiquiátricas y cuando tú tienes una mañana con todo este tipo de pacientes realmente te vas a cuestionar porque es difícil entonces tenemos una una oportunidad muy hermosa de tener al paciente en consulta nosotros le hacemos una terapia una escala de HATS donde yo ya sé cuánto tiene ansiedad y depresión y ya cuando lo veo ya estoy como más ubicada y cuando lo tengo en el procedimiento veo cómo se comporta no me lo creen pero tengo has tenido pacientes que hiperventilan después de la colonoscopia ayer una paciente lloró 10 minutos porque se encontró muy depresiva después del procedimiento después de las drogas que ponen los anestesiólogos entonces esto es muy importante estar siempre desde que entra el paciente que se comió las uñas desde cómo se viste cómo cambia todo eso nos ayuda a estar seguros de que el diagnóstico si es un síndrome intestino irritable la oportunidad de seguir a familias no solamente se hereda el color de los ojos se hereda las enfermedades físicas y las emocionales que es lo más importante ¿qué pasó? me llené pacientes difíciles y realmente son pacientes que crean disconfort en todas las personas que lo atienden de las secretarias y tan pronto salen quieren ir a salir a poner unas quejas tuvimos muchas oportunidades de ver cuando veíamos grupos de gastroenterólogos cómo somos los especialistas que más quejas ponen por todo porque son pacientes que realmente no están felices y tienen problemas van a muchas clínicas muchos exámenes y poca mejoría entonces afortunadamente un 40% son síntomas leves y por lo tanto o no van o no consultan al médico y gracias a eso un 35% son síntomas moderados y muchas veces ya los vemos nosotros pero los severos se están aumentando se están aumentando porque la población está muy ansiosa está muy angustiada y básicamente estos pacientes tienen enfermedades gastrointestinales severas pero son realmente psiquiátricos pero nos consultan es a nosotros y si no aprendemos a manejar este tipo de pacientes vamos a tener más problemas y otro pequeño grupo viene de psiquiatría que ya viene con su diagnóstico de trastorno bipolar o de ansiedad o depresión y todas esas cosas pero no han mejorado ¿por qué? porque le falta la parte gastrointestinal entonces cuando se juntaban todo esto a mí también se me armaba un nube en el estómago y decía yo no soy buena profesional ¿qué está sucediendo? y realmente estamos hechos es para que nuestros pacientes se nos mejoren y eso nos da mucha felicidad entonces es un diagnóstico difícil porque los síntomas fluctúan doctora estoy perfecto y a los tres meses terrible he gastado mucha plata he hecho todos los tratamientos y realmente no han tenido la respuesta que tengan los síntomas no siempre responden a la terapia otras entidades semejan síndrome intestino irrestable no existe un biomarcador y las guías no siempre pueden ser empleadas en estos pacientes tenemos que personalizar la relación médico-paciente acordarnos de ponernos en los zapatos del paciente pero también el grave problema es que los médicos estamos un 80% de la consulta escribiendo en el computador y no vemos los ojos ansiosos y lo que realmente está teniendo el paciente porque así nos toca la situación personal del médico tenemos que olvidarnos de que si estamos con problemas tan graves emocionales que a veces tenemos un duelo o algo paremos paremos y pidamos que nos reemplacen al igual que los procedimientos porque nos toca estar ojos abiertos oídos despiertos porque nadie nos va a perdonar nada tiempo la consulta es limitada nos toca a veces hacer una medicina defensiva porque nadie nos va a perdonar que se nos pase un cáncer desgaste con las EPS y con las prepagadas y obviamente no podemos colapsar al sistema de salud este es un estudio que se llama impacto de las comorbilidades psicológicas en el en el síndrome de intestino irritable básicamente es un estudio británico que tomó 807 pacientes y les hizo seguimiento a un año y entonces ellos tomaban test de ansiedad y depresión que es la misma escala que yo les estoy comentando de HAT les tomaba estrés somatización signos de trastorno obsesivo convulsivo y que vieron que los pacientes que estaban en la base que tenían cero comorbilidades psicológicas tenían 29% de severidad de los síntomas pero a medida que íbamos avanzando en una dos o tres o cinco comorbilidades psiquiátricas como es en la punta de la de la pirámide vemos que tenía casi 72 o a 79% de síntomas severos de intestino irritable que no habían logrado mejorar con nada una historia breve para comentarles una mujer que lleva 14 años en la consulta conmigo y había tenido un síndrome de intestino irritable mixto llegó la pandemia y llegó se le incrementó el estreñimiento ella tenía pánico a contraer el COVID y hizo una fisura pero eso inmediatamente le hizo pensar que tenía un cáncer y colapsó y realmente le tocó asistir en esa época básicamente por taquicardia sudoración sensación de muerte inminente llegó en urgencia le hicieron el electo y todos los exámenes salieron normales llama la atención que es una mujer soltera y que tiene 46 kilos con 1.60 la escala que yo les comento es la escala de Hatz ella tenía es normal hasta 8 ella tenía 14 de ansiedad y depresión 6 y múltiples exámenes incluyendo TAC su madre pues era madre soltera y también tenía fibromialgia y tenía toda esa serie de enfermedades y la clasificación nuestra en la historia fue inicialmente síndrome intestino irritable mixto posteriormente virúa estreñimiento el impacto de las actividades antes era moderado y virúa severo modificador psicosocial trastorno de ansiedad y ahí es donde dicen que la antiflagelina sería muy importante para estos pacientes más que la antivinculina pero obviamente no los tenemos el concepto de salud mental estuvo inicialmente tocó dar al prasolán y tocó darle sertralina pero estas mujeres jóvenes se adhieren a la meditación ella entró fácilmente con la psicóloga de meditación solamente tuvo como unas 3 o 4 citas con el psiquiatra y no solamente mejoró sus síntomas emocionales sino obviamente ya no ha vuelto a la consulta de gastroenterología ¿qué pasó acá? estoy haciendo algo mal bueno finalmente les quería comentar no sé que se me perdió los estudios que estamos realizando estoy me falta bueno si así está perfecto entonces el cuidado la tendencia está cambiando al que no podemos seguir solos ganándonos estos pacientes y nosotros sufriendo sino que tenemos que tener un grupo nosotros tenemos desde fisioterapeuta tuve la tenemos la fortuna de que el psiquiatra que trabaja con nosotros es experto en psiquiatría de enlace y realmente se pone la camiseta y muchas veces dice no me importa que les diga que no soy psiquiatra la mayoría les decimos acá hay un grupo y es mi jefe el jefe es el doctor Castiblanco y la persona que usted pueda adherirse es una psicóloga que te va a hacer meditación pero también puedes ir a la nutricionista pero también puedes ir a la fisioterapeuta para que te ayude con todo esto sabemos todos que tienen una alta carga de nivel físico y emocional y ocupacional estos pacientes la terapia cognitiva conductual el mindfulness la hipnosis y el trabajo en grupo realmente soy experta del grupo HARMAT corazón matemáticas desde hace como unos 15 años eso tiene su sede en los Estados Unidos y ahí más o menos se ve cuando hay frustración ira rabia estrés se ve las ondas son totalmente irregulares pero cuando la paciente empieza a aprender del poder de la respiración que solamente todos los días haga eso que esté un poquito más tranquila que haga un poquito de ejercicio físico etcétera créanme que esto cambia la vida este fue el trabajo que nosotros llevamos al congreso y recordar que fueron 185 pacientes 102 en pandemia quisieron atener se adhirieron al grupo estos eran un 70% mujeres un 30% hombres los trastornos de ansiedad están disparados un 50% el TOC un 25% nos tocó usar neuromoduladores hasta en un 51% de los pacientes benzodiazepinas en personas que tenían esa escala de HATS mayor de 11 hasta en un 36% a veces no salen de ese trastorno de pánico si no nos ayudamos temporalmente pero la idea de nosotros es que se adhieran a otro tipo de cosas y rápidamente puedan abandonar todo esto y lo llamado la atención es que pacientes sin antecedentes de salud mental un 73% previos a la pandemia mensajes para llevar a casa el síndrome intestino irritable es una condición compleja amerita un manejo interdisciplinario en la medicina basada en evidencia la terapia cognitiva conductual está empezando a mostrarse sus efectos tenemos que tener en cuenta que la telemedicina y que acá en Colombia no es como en Estados Unidos que todos los tratamientos son muy costosos y por eso podemos hacer más cosas estamos invitados por favor todos los gastros tarde que temprano los van a tocar los pacientes difíciles y los pacientes que ustedes van a sentirse realmente agobiados por favor Mare trabajemos en conjuntos con expertos de salud mental y con grupos multidisciplinarios este es varias personas del grupo del bienestar físico y mental la psicóloga experta en meditación y la no experta en meditación y muchísimas muchísimas gracias a todos muchísimas gracias doctora Patricia por su excelente conferencia y por acompañarnos este día continuamos con la doctora Adriana Rengifo la doctora Adriana Rengifo es internista de la Universidad del Valle y gastroenteróloga clínica y dentoscopia digestiva de la Universidad del Valle trabaja actualmente en la clínica en Banaco y en el grupo Quirón Salud en Cali la doctora es una vallecaucana caleña quien siempre ha sido una estudiosa del cáncer gástrico una mujer extrovertida alegre quien nos va a acompañar el día de hoy con una colega muy especial que tiene un gran reconocimiento en el estudio del cáncer gástrico por tanto es una conferencia diferente bienvenida doctora bueno muchísimas gracias gracias a gastro por tenernos aquí a tantas generaciones tanto de hombres como de mujeres gastroenterólogos y yo les quiero decir que me siento muy orgullosa a mis 60 años de decir sí 60 años decirles que he pasado una parte muy importante de mi vida al interior de este que ha sido como con mi otro grupo familiar aquí tengo grandes amigos grandes amigas con las que crecimos desde los 30 años es que son 30 años de amistad entonces eso no se improvisa entonces yo les quiero contar si quiere podemos ya activar la conferencia que yo lo que he hecho es desde que empecé mi fellow recibir como la posta que me daban y me entregaban este par de bellezuras que ustedes están viendo allí este par de hombres que fueron los más amorosos nunca fueron paternalistas ni proteccionistas pero jamás en la vida dijeron es que la niña es que no para ellos siempre fue de igual a igual así yo acabara de estar recién desempacada de medicina interna siempre me trataron como una igual siempre respetaron mi criterio diagnóstico me enseñaron todo lo que pudieron era como como metiéndome con embudo todo su conocimiento toda su experticia pero también me permitieron ser libre y y hacer mi formación al lado de ellos entonces están el doctor de Lima a la izquierda FTG que era Fernando Tufi García Eduardo murió el año pasado Tufi murió en el 2014 en diciembre del 2014 y abajo está una persona que los unió a ellos les acolitó todas las diabluras históricamente ese es Carlos Cuello al fondo ese costeñito al fondo haciendo la residencia de patología y acá en primer plano en sus últimos tiempos como docente con los residentes de patología en la Universidad del Valle y Carlos trabajó con ellos pero les acolitó todo su afán de buscar de buscar por qué por qué en Nariño hay tanto cáncer gástrico por qué hay tanto cáncer gástrico los acompañaba a hacer las brigadas de endoscopia en Nariño a recoger las muestras obviamente de la mano de Pelayo que ya en ese momento trabajaba desde el 63 en la Universidad del Valle y se iban a Nariño a tratar de buscar esas respuestas vamos a hablar de condiciones premalignas y de lesiones premalignas entonces antes teníamos como hacíamos como una mezcla decíamos es que las lesiones premalignas y hablábamos de atrofia y hablábamos de metaplasia y hablábamos de displasia ya la literatura y toda esta como filtración que nos que nos ha hecho el discernimiento de las guías de las guías y de la evolución de estos pacientes nos ha permitido clasificar muy claramente como condiciones premalignas a la gastritis atrófica y a la metaplasia intestinal gástrica que esa es una forma también que es latiente nueva de hablar de la metaplasia intestinal entonces digamos metaplasia intestinal hoy en día se exige decir metaplasia intestinal gástrica y como lesiones premalignas tenemos las displasias epiteliales gástricas la de bajo grado y la de alto grado entonces allí podríamos decir está resumido de lo cual vamos a comentar que es mucho de lo que ustedes conocen de lo que hemos venido revisando tantos años entonces como una puntualización de algunas de esas cositas esto es lo que uno no quiere nunca encontrarse una endoscopia en la cual veamos que hay un cáncer gástrico y que tiene todos los marcadores al lado de las lesiones que eran las lesiones premalignas entonces esto es esto es como la crónica de una muerte anunciada encontrar un cáncer gástrico obstructivo que involucraba todo el marco pilórico y miren como se veía todo lo que vamos a ver así aceleraditamente pero vamos a volver a repasar cómo se ven el patrón de metaplaza intestinal cómo se van ensanchando estas criptas cómo hay otras áreas en que están apiñadas completamente las criptas cómo hay zonas en las cuales se pierde completamente el patrón glandular ya uno no puede decir eso que es miren esta zona allí donde hay lo que nosotros hemos llamado los borrones donde usted cuando nos llegó al enviar y decíamos bueno y esto qué es por qué no hay epitelio allí y resulta que empezamos a darnos cuenta que muchas de esas zonas ya eran displasia entonces ese es como 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 lo que uno no quiere encontrarse está resumido en ese caso la gastritis no erosiva es la que tenemos todos la que tenemos todos en Colombia es nuestro estado natural usualmente asociada por la infección a la infección por helicobacter pylori adquirido en etapas muy tempranas que se caracteriza por inflamación en la cual hay linfocitos plasmositos monocitos y osinófilos usualmente hay una fase aguda cuando se da la primo infección digamos con helicobacter pylori y luego ya aparece un infiltrado crónico en el cual ya aparecen los folículos linfoides con un infiltrado mononuclear entonces esta es la que prácticamente vuelvo y les digo sería el hallazgo normal de una endoscopia en Colombia pero de ahí desafortunadamente se desprende un subgrupo de pacientes que quedan en un estado inflamatorio crónico y son los pacientes que van a gastritis crónica trófica en los cuales ya solamente se quedan los linfocitos en las células plasmáticas ya empiezan a invadir la lámina propia y desafortunadamente se da un cambio secundario a esa destrucción tisular y es que empiezan a disminuir o desaparecer las glándulas normales y esto es lo que genera la hecatombe con la cual aparecen las atipias posteriormente cuando se genera la displasia y luego el temido cáncer gástrico entonces uno puede tener la aparición de gastritis atrófica solamente en el fondo y en el cuerpo con pérdida de las células especializadas y con reducción de la función secretora recordemos eso porque acuérdense que ese va a ser uno de los mecanismos fisiopatológicos por los cuales aparecen los tumores neuroendocrinos cuando hay esa pérdida glandular de la función glandular del cuerpo y se produce la hiperplasia de las células enterocromafin-like del antro que son las productoras de gastrina y que van a ser las responsables de la aparición de los tumores neuroendocrinos este es el esbozo inicial de la cascada de Pelayo Pelayo lo planteó tal cual había gastritis aguda había gastritis crónica había algo que generaba que hubiera gastritis atrófica multifocal en el 77 ellos publican un artículo en el que dicen ahí sucede algo algo que genera gastritis atrófica multifocal ellos investigaban decían son los componentes nitrogenados de la dieta en las aguas factores genéticos pero no no conocíamos y no se sabía que era cuál era el malo del paseo en ese momento entonces los pacientes podían ir o a cáncer gástrico o a úlcera gástrica o a linfoma cuando hacían gastritis atrófica multifocal pero algunos se quedaban en esa forma crónica inocente que es la gastritis crónica inactiva en la cual algunos pacientes pueden inclusive seguir siendo hipersecretores y hacer úlcera adubenal y algún subgrupo pueden hacer también linfoma este es el artículo que les digo yo ese artículo es del 76 un artículo en el cual ellos sabían que había algo pero no encontraban que era parte de lo genético de que eran pacientes que vivían en la montaña porque había más pacientes en la sierra como se llama en Nariño y muchos de la hacia el Ecuador y Perú los pacientes de la sierra eran los que tenían cáncer y porque la gente de raza negra que además entonces eran además diferencia étnica pero además vivían más planito porque había esa diferencia estas son las formas de gastritis la de predominio antral la de predominio oxíntico la aparición de la pangastritis que es la que uno sabe que va por mal camino y cómo se sucede la gastritis multifocal atrófica que usualmente se inicia en la incisura y se expande hacia el antro y hacia el cuerpo de ahí el primer mensaje también adicional con respecto a la toma de biopsias recuerden siempre esas esas batallas que le dimos desde hace tantos años tomar biopsias tomar biopsias cómo las tomamos el protocolo de Sidney y luego el protocolo de Sidney modificado porque Sidney nos dijo listo tomen biopsias de cuerpo y antro lo primero era tomen biopsias de cuerpo y antro y métalas todas en un solo frasco y sea feliz y el patólogo feliz y resulta que no señor por favor tomen biopsias de cuerpo y antro separadas porque se puede producir antralización del cuerpo y el patólogo no sabe si está viendo un cuerpo o un antro y nosotros decíamos no, no, no el patólogo tiene que saber no señor si hay antralización del cuerpo el patólogo no sabe qué especimen está viendo y no nos puede decir si la gastritis es solamente corporal o es corporal y antral cuando es gastritis atrófica porque eso nos establece unos criterios de riesgo muy diferentes de si el componente es solamente antral o si es pan gastritis multifocal atrófica y la modificación que nos hace Sidney es decirnos tome por lo menos cinco biopsias dos biopsias de antro dos biopsias de cuerpo y una de la incisura porque el gran mensaje que nos dieron los patólogos que nos dio Carlos Cuello y nos dio Pelayo es todo empieza en la incisura ahí se produce el nido el nido de la infección por Helicobacter pylori y los primeros cambios si uno no los busca en la incisura no los va a encontrar entonces por eso por lo menos cinco biopsias y obviamente si hay alguna otra lesión sugestiva ya sea con nuestros equipos de luz blanca alta definición cromoendoscopia o tinciones vitales donde no se dispone de cromoendoscopia digital tratando de optimizar al máximo evaluar ese patrón para poder orientar lesiones adicionales entonces ya no serían solamente los dos frascos en el cual metemos antro e incisura en un frasco el otro frasco cuerpo y cualquier otra lesión sugestiva o sospechosa tendría que ir en frasco separado ya obviamente ahí se deriva toda la angustia que nos genera el aumento de costos el aumento del trabajo del tiempo pero es la única forma de establecer seguimiento y salvar vidas entonces eso tiene que costar definitivamente y hay que absorberlo porque lo tenemos que vender muy bien vendido la necesidad de que eso se haga bien aquí está Pelayo miren lo tan bello Pelayo en la universidad Pelayo era paisa es paisa pero era paisa viviendo y trabajando en la universidad de Antioquia y resulta que cuando se gesta la universidad del valle se traen a Pelayo a fundar el departamento de patología entonces ahí está Pelayo muy lindo en la universidad del valle pero luego Tulane le dice un momentico porque no se viene usted un tiempito acá y nos enseña un poquito todo eso que usted está haciendo con los gastroenterólogos en Cali y Pelayo se va para Tulane y para nunca más volver venía siempre a todos los trabajos de campo vino a las conferencias cuando se desplazaba libremente pero él se quedó allá y solamente el Katrina lo sacó de New Orleans en el Katrina perdieron una cantidad impresionante de material de información y Vanderbilt los recibió en Nashville y allá ha sido como su trabajo final ahorita con la persona que vamos a tener invitada este es el artículo que yo les recomiendo que se lo lean de punta a punta es como un cuento de hadas yo pienso que nos resume perfectamente todo todo es un trabajo espectacular dos gastroenterólogos con María Blanca en la cual nos dicen vamos a hacer las guías para para hablar de de evaluación y seguimiento de atrofia pero se meten con todo con todo depurado clarificado súper lindo entonces yo pienso que mi mensaje hoy es dejarles esta esta bibliografía de este artículo y con eso yo pienso que nos estamos ubicando muy bien estamos hablando de 2021 este trabajo entregado en 2020 publicado en 2021 en gastroenterología que es esto es los mensajes entonces los vamos a leer juntos y los vamos a ir metiendo la principal causa de gastritis atrófica es el helicobacter pylori en todo el mundo hay un subgrupo de pacientes que son los pacientes autoinmunes y tienen gastritis atrófica autoinmune pero la principal causa y asociación de la gastritis atrófica es el helicobacter pylori 15% de prevalencia en Estados Unidos eso es muy alto en Estados Unidos sabiendo que lo representan los grupos étnicos minoritarios los inmigrantes de países que tienen alta incidencia de cáncer gástrico pero imagínense si nosotros realmente juntáramos todos nuestros pacientes y pudiéramos establecer la prevalencia de atrofia entre nosotros no lo sabemos la proyección a cáncer gástrico va de punto 1 a punto 3% por año y este es un concepto también que me pareció muy muy importante porque no teníamos tanta claridad en él y era que siempre pensábamos en que la atrofia necesariamente iba a estar con metaplasia intestinal si hay metaplasia intestinal ha habido atrofia punto no hay forma de que si hay metaplasia intestinal no haya habido atrofia el epitelio solamente muta cuando ha habido atrofia y la situación muy interesante es que puede haber atrofia no metaplásica en la cual se pierden las glándulas se desaparece completamente el tejido glandular y eso es reemplazado por un tejido conectivo que no va ni para atrás ni para adelante ahí es donde aparece el salto hacia la neoplasia en cualquiera de los dos pero entonces imagínense en ese epitelio que no sabe quién es ni siquiera es metaplásico es un epitelio absolutamente anodino y de ahí salta a la transformación neoplásica ¿qué sucede en atrofia? hay pérdida de las glándulas gástricas con o sin metaplasia hay presencia de metaplasia intestinal en las biopsias la presencia de metaplasia intestinal en las biopsias perdón implica la presencia de atrofia tenemos que saber la extensión y la severidad de la atrofia no es lo mismo tener atrofia solamente antral a tener atrofia corporal sola que nos habla más de autoinmunidad con respeto del antro o tener la multifocal en antral y corporal que nos habla de severidad de la atrofia unido a lo que nos describe el patólogo nos dice hay disminución de la población glandular moderada disminución de la población glandular y severa disminución de la población glandular reemplazada por tejido conectivo tenemos que saber lo que los gringos tenemos que decir los gringos el artículo dice los proveedores los proveedores de información somos los endoscopistas entonces dicen los proveedores no dicen los endoscopistas los proveedores deben saber buscar la atrofia deben saber buscar donde hay una mucosa pálida realmente contrastando con el patrón eritematoso de la gastritis crónica cuando hay aumento de visibilidad de vasos y no es porque tenemos el paciente hiperinsuflado tenemos que tener el criterio de insuflar desinsuflar para tener un real criterio con la insuflación normal si vemos o no vemos vasos y por rugosidad de los pliegues lo mismo tenemos hiperinsuflado el paciente pues porque nos pegamos del aire en ese momento y no vemos pliegues desinsuflemos y veamos si eso es real o estamos haciendo un artefacto por hiperinsuflación el cuarto si hay sospecha endoscópica de atrofia y ahí lo que yo les digo el artículo mete muy bien los dos conceptos de atrofia y metaplasia intestinal gástrica lo mismo que estamos diciendo solamente con atrofia evaluar si es solamente del cuerpo del antro para que nos oriente a la etiología y lo que ya les había adelantado con respecto a las biopsias ante sospecha de gastritis autoinmune entonces por ejemplo nos puede pasar a la inversa nos remite un paciente el endocrino es un paciente que tiene enfermedad tiroidea autoinmune y tiene unos síntomas dispépticos inespecíficos nada que nos despeine aprovechemos la oportunidad de hacerle una endoscopia a un paciente que tiene una enfermedad autoinmune conocida porque puede tener coexistentemente gastritis atrófica autoinmune que es de muchísimo riesgo entonces ojo con eso y a esos pacientes si nos llega como les digo ante la sospecha de gastritis autoinmune busquemos por anticipado anticuerpos anticélulas parietales antifactor intrínseco porque nos vamos a encontrar sorpresas y evaluar si hay anemia pues de perogrullo vamos a buscarlo sí o no pero a veces el paciente puede estar cursando con hemoglobinas normales y si no le pedimos niveles de B12 y de hierro en sangre no nos vamos a dar cuenta que ese paciente puede estar cursando con una anemia perniciosa asociada a una gastritis autoinmune aquí la otra pelea de los últimos 30 años aquí hay muchos por ejemplo el doctor Juliado estaba naciendo hace 30 años entonces a él no le tocó esa pelea de por qué siempre tomar biopsias testear porque desordenante la traducción pues buscar testear y tratar entonces cuando decíamos no no todos los pacientes se tratan no siempre tomar biopsias no ya sabemos que hay que tomar biopsias porque el ojo nos puede traicionar y si no tenemos en algún punto del país probablemente todavía no haya tecnología con alta definición no tenemos magnificación para que uno esté absolutamente seguro es que estamos hasta magnificando y a qué le voy a tomar biopsias si esa mucosa es completamente normal no hay que testear para mirar si hay atrofia o no si hay metaplasia o no y si hay helicobacter y si encontramos atrofia ese paciente siempre va a tener que ser tratado punto no hay discusión que es que está en el punto de no retorno que usted que hace allí tratándole la atrofia para qué si ya ese paciente tiene su sino ya atrasado si le va a dar cáncer gástrico le va a dar y si no le da no le da falso hay reportes de gente que ha dicho que han logrado revertir atrofia severa atrofia no tan severa ver que haya repoblación glandular entonces probablemente había un componente de inflamación que sí pudo revertirse con el manejo del helicobacter pylori a que el paciente está en un punto no retorno y no le vamos a modificar por lo menos lo metemos en el saco de los pacientes que no se pueden perder de vista y tienen que ser vigilados seguimiento endoscópico esta es la guía que se puede hacer a tres años de acuerdo con la extensión y la severidad de la atrofia es otra charla el que consideremos cuando vamos a hablar de nosotros qué haríamos si nosotros vamos a seguir las atrofias una atrofia severa con metaplasia le vamos a dar tres años probablemente no lo vamos a seguir a dos años o lo vamos a seguir a un año nos dice el paciente ni además mi abuelito murió de cáncer gástrico listo lo cambiamos de fila automáticamente hay para ellos en Estados Unidos que tienen más el tema autoinmune hay mucha controversia con respecto a la vigilancia la llevan inclusive hasta cada cinco años nosotros pues no conocemos nuestra real incidencia del componente autoinmune entonces no podemos en este momento decir nada al respecto en Colombia si se diagnostica anemia perniciosa hacer endoscopia digestiva alta que me les había adelantado si hay gastritis autoinmune buscar las neoplasias endocrinas que se dan por la hiperplasia de las enterocromafin y hacer resección y esos pacientes con mayor razón tienen que entrar en seguimiento paciente que ya le hemos encontrado un tumor neuroendocrino así sea chiquitico esos chiquiticos que toda la vida hemos visto y los peluqueamos y a veces son múltiples que uno dice bueno esto que es y a veces el diagnóstico diferencial es difícil porque decimos estos son los pólipos fúndicos de los pacientes usadores crónicos de omeprazole y cuando empezamos a hilar finito vemos que unos no son son más rojitos son más especiales y son neoplasias endocrinas múltiples y lo que habíamos mencionado es cartar patologías autoinmunes asociadas un año antes se publica esta guía esta guía es una guía interesante compleja enredada no son tan claros como fue la guía de atrofia probablemente por eso porque definitivamente la experiencia en Estados Unidos con respecto a metaplasia intestinal recién se está dando todo este gran boom de realmente preocuparse por los grupos de migrantes jóvenes pero que provienen de países con alta incidencia los ha hecho intentar buscar la creación de guías para metaplasia y ahí se mete nuevamente el malo de la película entonces cuando hablábamos de metaplasia teníamos que pensar el malo de la película estaba en alguna parte guardado y ese era el helicópter pylori categorizado desde el año 94 como un carcinógeno tipo 1 y cómo se da lo que ya hemos mencionado la inflamación del antro de la unión antrocorporal el compromiso de la incisura la gastritis multifocal y la aparición sobre un territorio de atrofia de metaplasia intestinal las poblaciones de alto riesgo y ahí después del helicóptero están las que ya también hemos mencionado en toda nuestra historia estudiando cáncer gástrico las comunidades con alta ingesta de sal la asociación con tabaquismo con alcohol en grandes cantidades y el reflujo biliar crónico específicamente los pacientes con cirugías gástricas previas ya cada vez menos vemos menos esos pacientes se vienen los otros los pacientes con cirugías bariátricas pero ya vemos menos los pacientes con los BROT que veíamos antes y carcinomas la metaplasia clasificada como tipo 1 tipo 2 y nosotros metíamos mucho la tipo 3 que era la mixta y decíamos es que es la que no es ni lo uno ni lo otro no ya o es completa y no tiene ninguna contaminación con metaplasia intestinal colónica solamente se ve tejido similar a intestino delgado pero si hay un poquitico de metaplasia colónica ya nada de mixta se la cataloga como metaplasia de tipo colónico que es la tipo 2 que es de mayor riesgo y miren la diferencia de tipo intestino delgado versus la colónica tres veces mayor riesgo de incidencia de cáncer gástrico si es colónica versus intestino delgado a estos pacientes lo que ya dijimos hay que hacerles mapeo enviar en frascos separados ahí está este artículo que soportaba la primera aproximación al mapeo topográfico en el cual pudiéramos decir de dónde tomamos las biopsias para saber si la metaplasia estaba circunscrita al antro era metaplasia antro y cuerpo y poder clasificar muy bien el paciente aquí se mete este personaje que también en algún momento nos ha interesado de si necesitaríamos hacer pepsinógenos y valdría la pena que tuviéramos pepsinógenos y siempre volvemos y caemos en lo mismo el problema es que es muy caro es muy costoso pero soporta los grupos de estudio cuando hay que soportar un trabajo a largo plazo entonces si tenemos la posibilidad de medir pepsinógeno 1 valores por debajo de 70 microgramos por litro son de alta posibilidad de alto chance de que el paciente tiene una atrofia importante o cuando la relación del valor de pepsinógeno 1 sobre pepsinógeno 2 es menor a 3 también es un paciente con muchísimo más riesgo ojalá pudiéramos pero pues no no todo lo podemos desafortunadamente ¿qué hay que hacer? pues vigilar a los pacientes que tienen alto riesgo ¿quiénes tienen alto riesgo? los pacientes por ejemplo que tienen historia de cáncer gástrico en la familia hay que hacer mapeo topográfico la prevalencia de metaplasia en Estados Unidos en este artículo dicen que llega al 5% nosotros se podrán imaginar nosotros tenemos mucho más el riesgo acumulado es de 1.6% de incidencia de cáncer gástrico a 10 años y la Asociación Americana de Gastro dice usted encontró metaplasia siga al paciente ya vamos a ver en el algoritmo de MAPS cómo 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 hacerlo cómo tratar de marcar el paciente que yo tengo cómo enmarcarlo en un algoritmo y hay una hay una cosa que se plantea y es usted le llega por primera vez como gastroenterólogo un paciente que le dice doctora vengo donde usted porque tengo metaplasia intestinal y me dijeron que viniera donde el gastroenterólogo qué hago con ese paciente cómo fueron tomadas las biopsias le tomaron biopsias separadas en dos frascos o llegaron en un solo frasco uno lo puede mirar en el informe de patología el patólogo dice me llega un frasco me llegan dos frascos entonces uno cuando decide que ese paciente amerita una endoscopia a corto plazo entendiéndose como corto plazo un año para yo volver yo o si la persona dice yo no necesariamente pero otra persona calificada va a clasificar el paciente porque las biopsias van a estar marcadas vamos a saber si es extensión focalizada o generalizada vamos a tipificar la lesión si hay lesiones concomitantes porque yo soy la dueña del paciente como decía Patricia ahorita el problema es que a uno no le perdonan uno dice no pero como le voy a chantar a esta persona a otra endoscopia y no que pecaíto ay no que horror que horror a uno nadie le perdona ah no doctora si usted hubiera dicho que era importante hacerle una endoscopia de control se la hubiéramos autorizado entonces un carcinoma que pudo haber estado en la primera endoscopia porque acuérdense de las lesiones perdidas lo que se llaman lesiones las mías puede pasar le puede pasar a cualquiera a cualquiera nosotros el carcinoma por acá temprano en la curva menor el que no se vio si usted como médico tratante le hace una endoscopia tempranera la posibilidad de seguir encontrando el paciente con un carcinoma temprano es alta porque es poco probable que se le haya pasado a alguien una masa un endoscopista calificado pero si le pude volver a pescar si se hizo una endoscopia tempranera una lesión que se pudo haber perdido en la endoscopia anterior o le estamos detectando un carcinoma temprano de nuevo aquí están estos dos para que se vea Fabián mírese usted allá jovencito y cuando luego le tomen la foto abajo ahí están Warren y Marshall en el 83 y mírenlos acá en el 2005 los responsables de haber dicho de haber encontrado eso que se les había perdido a los profes encontrar quién era el culpable entonces ¿cuál es la presentación clínica? la presentación clínica es que el paciente puede tener síntomas bien específicos puede tener unas quejas incidentales pero es la única posibilidad que tenemos de pedirle una endoscopia y de cambiarle la sobrevida a un paciente esto es MAPS esta es la tercera bibliografía que quiero dejarles este MAPS fue del 2019 un poquitico antes de la pandemia son unas guías fantásticas ¿por qué? porque este grupo sí fue un grupo que se parece mucho a nosotros porque es el grupo de la Asociación Europea de Endoscopia Digestiva y comandado por gastroenterólogos endoscopistas también en el cual hay gente como nosotros están los portugueses los italianos los polacos o sea no es que no no es que esos esos son los los del norte allá que ellos tienen otro sistema de vida y otra cosa no esta gente se parece más a nosotros y hacen esta guía que es una guía fantástica había habido un MAPS en el 2012 que nos había regido todo este tiempo y aparece esta publicación en 2019 que nos aportó muchísimo para todo lo que se hizo con el doctor Ricardo Oliveros y que esperemos que salga a la luz formalmente como las guías nuevas para lesiones premalignas y para cáncer gástrico aquí vamos a hablar de lesiones premalignas habíamos hablado de condiciones premalignas es un epitelio en el cual no hay lesión tengo una condición mi epitelio cambió es un epitelio atrófico o es un epitelio metaplásico pero ahí no hay lesión ni deprimida ni elevada ni nada si por eso es una condición premaligna cuando yo hablo de lesión premaligna puede que vea una lesión elevada o deprimida también podemos ver un epitelio que se parece al normal pero cuando se habla de lesión es porque ya hay compromiso del epitelio en el cual se produce un cambio neoplásico antes no habíamos hablado de neoplasia solamente habíamos hablado o se pierden las glándulas o se transforma en epitelio que se parece al intestino delgado o se parece al colon aquí si hablamos de alteración neoplásica no invasiva o de las neoplasias intrepiteliales que es el estadio más avanzado que es una desplasia epitelial gástrica el rol del helicobacter ya lo sabemos todo lo que es capaz de inducir ya lo miramos los cambios atróficos los cambios metaplásicos la interacción con los hábitos nutricionales y los carcinógenos ambientales se produce el daño del DNA incrementa la proliferación de la mucosa y esto que Pelayo lo plantea en 2011 es real el cáncer gástrico es una enfermedad infecciosa si en nosotros entre nosotros con toda nuestra alta prevalencia del helicobacter pylori definitivamente sí ojo porque aquí podría alguien levantar la mano y decir doctora y donde deja los menores de 40 años que tienen cáncer gástrico el cardeal que está aumentando su incidencia en Colombia y en el mundo nadie ha dicho nada al respecto porque no sabemos no sabemos no sabemos si en ellos también empezó pero sencillamente su mutación fue diferente si también empezó por la infección por helicobacter porque la aparición tan temprana porque tan agresivo entonces sí ese es un subgrupo de pacientes que cada vez está teniendo una mayor preponderancia en general en la literatura ojo con los pacientes jóvenes no le neguemos endoscopia a los pacientes jóvenes no es que eh eh Pati salió esta vieja chinche lleva tres endoscopias pero la vieja chinche hace cinco años no se hace endoscopia cuidado con nuestras pacientes difíciles porque el hecho de que un paciente sea difícil no lo vacuna para hacer un carcinoma entonces no le neguemos a un paciente una endoscopia digestiva oportuna porque le puede cambiar su pronóstico de vida y esta es la cascada de Pelayo tal cual como la conocemos y sigue siendo absolutamente vigente mucosa gástrica normal gastritis no atrófica atrofia gástrica multifocal metaplasia completa o incompleta simultáneamente no es que necesariamente tenga que pasar por completa y luego volverse incompleta no hay pacientes que de entrada entran en metaplasia intestinal incompleta displasia y adenocarcinoma ah yo les voy a recortar aquí un poquito y esto ver lesión es fácil estamos viendo la lesión hay una úlcera hay como más atrofia hay más pérdida del patrón glandular busquemos ahí la displasia hay una lesión polipoidea elevada hay un componente erosivo hay una placa esas placas elevadas como blancuzcas pero que no tienen patrón glandular ojo que eso puede ser una placa displásica o hay una cicatriz con retracción ahí tenemos que enfocar las biopsias pero ojo porque puede haber pacientes con displasia que si ya le conocíamos con mayor razón que tenían atrofia y metaplasia no le podemos negar el mapeo no es que yo lo veo como normal todo hemos visto biopsias con displasia en mucosas que el endoscopista no dijo que había nada raro se toman biopsias de rutina de cuerpo y antro y llegan las biopsias al patólogo y nos dicen displasia bajo grado y uno dice bueno bendito mi Dios ojalá sea solamente asociada a componente inflamatorio y desaparece el componente inflamatorio y no vuelve a haber displasia porque ya sabemos que eso puede pasar o si es displasia de verdad y llegó para quedarse los criterios diagnósticos citológicos son las alteraciones citológicas y las alteraciones de la arquitectura tisular las citológicas el pleomorfismo celular el hipercromatismo nuclear la estratificación cuando empieza a darse este este apiñamiento y la pseudoestratificación la depresión citoplásmica de la musina puede haber vasofilia y aumento de la relación nucleocitoplasma la pérdida de la polaridad glandular es una de las cosas muy importantes la dilatación esas glándulas empiezan a ver como dilatadas cuando las vemos en la placa entonces allí ojo y el patólogo nos dice o es de bajo grado o es de alto grado entonces de bajo grado tiene sus criterios no nos tenemos por qué detener allí pero los podemos mirar allí en esa en esa imagen en blanco y negro todavía hay una polaridad conservada pero por el contrario cuando ya empezamos a ver miren este miren esta pseudoestratificación aquí tan marcada unos núcleos montados uno encima de otros aquí uno dice sí el patólogo nos está diciendo que es una displasia de alto grado hay variabilidad interobservador ojo no es que yo no yo voy a hacer revisar esta placa porque es que mi paciente porque va a tener displasia no puede ser sí hay que buscar un segundo patólogo a veces es necesario hacer nuevas biopsias y confirmar sobre todo cuando nos están diciendo que es displasia de alto grado y no está asociada a lesión si está asociada a lesión hay que ir por ella hay que resecarla antes se decida displasia de bajo grado asociada a lesión nuevas biopsias y sígala no la norma en este momento lesión y displasia o de bajo o de alto grado hay que ir por la lesión ¿cuál es el seguimiento? si hay displasia de bajo grado seguimiento a seis meses y si hay dos evaluaciones consecutivas negativas suspender vigilancia ¿y por cuánto tiempo? nos quedamos otra vez ¿dejamos el paciente en riesgo cero? no ese paciente no puede regresar a la línea de base no podemos ¿cuándo? probablemente tengamos que regresar a seguimiento anual la clasificación de Viena que todos conocemos en Viena 3 está la neoplasia no invasiva que es la displasia de bajo grado que es donde queremos que el paciente se nos estacione eternamente y que no pase a neoplasia con adenoma o displasia de alto grado que es Viena 4 y Viena 5 es neoplasia invasiva con carcinoma intramucoso o submucoso o más y esto es Olga y Holguín entonces cuando yo voy a poner una diapo de Olga y Holguín siempre pienso en William Otero que Willy no está por aquí porque ustedes saben que Willy está casado con Olga hace rato él tiene una novia que se llama Olga y él la ama y es muy interesante el tema de Olga Olga 3 Olga 4 entonces todos vamos a poder tener esta 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 diapositiva como fondo de pantalla para uno mirar el chancuco cuando nos llega y el patólogo es un patólogo que está metido en el rollo de hacerle Olga a las patologías y entonces nos pega el zamarrión que nos dice Olga 012 frescos de la pelota perfecto todos felices Olga 3 4 ojo y con Holguín que es metaplasia la aplicación de tabla para metaplasia también estadios 3 o 4 pongámosle cuidado que el patólogo trabaje y nos diga Olga 3 4 Holguín 3 4 ya sabremos qué hacer Olga es mejor así afortunadamente no está Willy por allí Olga estratifica y estadifica muy bien Holguín puede sub clasificar o sea bajar de severidad la clasificación de un paciente y el perjudicado pues va a ser el paciente y nosotros Olga es más asertiva entonces yo pienso que ese mensaje se los quería dejar que Olga es mucho más clara para los patólogos y si tenemos una Olga 3 Olga 4 súper esto ustedes lo van a mirar solitos para que podamos pasar al videíto esto lo van a encontrar en MAPS en la revisión de MAPS 2 de 2019 van a encontrar este algoritmo en el cual vamos a poder meter a nuestros pacientes el paciente tiene helicobacter sí o no lo vamos a erradicar el paciente tiene metaplasia tiene atrofia dónde lo vamos a bajar y nos va a decir en cuánto lo voy a poder seguir el paciente tiene displasia tiene displasia de bajo grado tiene displasia de alto grado cada cuánto lo voy a seguir ya lo hemos dicho durante lo que estamos hablando pero esta es la otra que hay que tener de chancuco de fondo de pantalla y aquí venían unas unas imágenes endoscópicas que esa les prometo que cuando lancemos la guía vamos a poder a poder revisarla si me permiten que pasemos el video Juan yo les quise traer como invitada a la doctora María Blanca Piazuelo María Blanca es compañera mía de pregrado María Blanca hace patología en la Universidad del Valle y por circunstancias absolutamente fortuitas aparece la opción de irse para Luisiana y se enrola con Pelayo Correa entonces yo quiero presentarles este videoclip que hicimos con María B hace dos días para que ella la saludara para que supiéramos que María Blanca está allá sí está allá no ahorita está en banda María Blanca buenas noches muchísimas gracias por aceptar esta invitación yo quiero hacerte tres preguntas de cómo ha sido tu diseño académico cómo fue tu llegada a Estados Unidos entonces arranquemos por esa primera cómo se dio tu llegada a Estados Unidos hola Adriana mil gracias por la invitación pues por una de esas casualidades de la vida hace muchos años tuve la oportunidad y la fortuna de venir a Estados Unidos a trabajar con el doctor Pelayo Correa definitivamente un gigante en este campo cuando llegué a su grupo había varios proyectos de investigación el más importante era el seguimiento de una cohorte de pacientes de Nariño con lesiones precancerosas gástricas de la cual hemos aprendido mucho aún estamos trabajando en esa cohorte la cual ha sido seguida por 26 años gracias al trabajo de un gran equipo en Colombia liderado por el doctor Luis Eduardo Bravo es interesante ver cómo cambian las cosas a través del tiempo cuando se empezó este estudio el helicobacter pylori no era aún reconocido como causante de cáncer algo similar ha pasado con las lesiones precancerosas como la metaplasia intestinal a la que no se le da importancia y hoy ya hay días de manejo hasta hace muy poco la metaplasia intestinal no tenía ni siquiera un código en la clasificación internacional de enfermedades y ahora lo tiene o sea que es bonito ver cómo poco a poco las cosas van cambiando super y tú cómo ves ese viraje que se ha dado en la visualización de las lesiones premalignas en Estados Unidos un país que se había tenido como al margen se había mantenido al margen de considerar eso como algo que le fuera preocupante y cómo ahorita la investigación ha permitido que inclusive se generen estas guías de las cuales yo les acabo de hablar en la conferencia entonces tú ves ese viraje del movimiento académico en Estados Unidos hacia las lesiones premalignas Sí, es interesante porque aunque el cáncer gástrico es un problema de salud pública en el mundial en Estados Unidos no es una prioridad pues afecta principalmente las minorías como los afroamericanos los indios nativos y a nosotros los inmigrantes de países con alta prevalencia de helicópter y altas tasas de cáncer gástrico no se le ha dado importancia por mucho tiempo pero afortunadamente ha habido reciente interés por parte de pequeños grupos de gastroenterólogos en la metaplasia intestinal como marcador de riesgo La primera guía publicada en Estados Unidos como ustedes han visto no es la ideal pero al menos es un paso en la dirección correcta y ahora el trabajo es en el reconocimiento de la atrofia sin metaplasia intestinal especialmente la atrofia del cuerpo gástrico puesto que se ha visto un reciente incremento en cáncer gástrico en personas más jóvenes y principalmente en tumores del cuerpo Blanquita ¿tú cuál pensarías que ha sido la herramienta o el legado más precioso del trabajo mancomunado que ha logrado hacerse este grupo de patólogos colombianos en conjunto con patólogos radicados en Estados Unidos ¿tú a qué le darías el máximo valor de todo este proceso? Bueno una de las herramientas más valiosas del trabajo del doctor Correa y su equipo fue la fundación del registro poblacional de cáncer de Cali entre otros con la colaboración de los doctores Carlos Cuello y Guillermo Llanos de la Universidad del Valle este registro que fue el primero en Latinoamérica se ha mantenido vigente por más de 60 años gracias al departamento de patología de la Univalle y a un grupo excelente de investigadores incluyendo a sus más recientes directores nuestros profesores Edwin Carrascal y Luis Eduardo Bravo Muchas gracias Blanquita por habernos acompañado en este día esto no podía pasar desapercibido que siendo el homenaje a la mujer gastroenteróloga no estuviera de la mano tal cual como está planteado en la guía de atrofia del trabajo mancomunado que debe haber estrechísimo entre patólogos y gastroenterólogos endoscopistas porque si no es por esa interrelación pues no se puede sacar adelante algo tan importante como lograr modificar la morbid mortalidad por cáncer gastrico muchas gracias Muchas gracias a ti Adriana y felicitaciones por tu arduo trabajo en este campo felicidades también a todas las mujeres gastroenterólogas y que sigan disfrutando este merecido homenaje Bueno le damos la bienvenida de manera virtual a la doctora Elsa Rojas la doctora Elsa Rojas Villamil es médica y especialista en medicina interna de la Universidad Nacional gastroenteróloga con certificación en ASCOFAM expresidenta de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva y expresidenta de la Asociación Colombiana de Hepatología profesora titular de la Universidad del Bosque La doctora Elsa Rojas Villamil es una mujer muy especial en la gastroenterología colombiana porque es la primera mujer gastroenteróloga en nuestro país fue la primera mujer presidenta de la Asociación Colombiana de Endoscopia y también la primera mujer presidenta de la Asociación de Hepatología una mujer apasionada por el hígado profesora de profesores en la Universidad Nacional y en el Hospital San Juan de Dios bienvenida doctora Elsa gracias doctora buenos días a todos quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Gastroenterología por su amable invitación por participar en este evento tan importante también agradecer a las palabras de la doctora Hany y de la doctora Parra por la presentación gracias entonces quería unas palabras por recordar a la profesora Dame Sheila Sherlock británica una hepatóloga eminente pionera e inspiradora de muchos de las gastroenterólogas interesadas en el hígado el hígado y enfermedad por el SARS COV-2 recordemos que el virus SARS es un virus monocatenal que necesita de receptores a nivel de la membrana celular este virus tiene cuatro proteínas estructurales la S la E la M y la N pero la S es la más importante y la que realiza este ingreso en las células se desencadenan una serie de pasos y es importante ver que también va a actuar sobre el retículo endoteleal va a producir estrés en este y va a actuar sobre la mitocondria sobre las crestas que también van a intervenir en algunas de las manifestaciones que vamos a ver en la enfermedad este receptor AC2 la enzima convertidora de angiotensina 2 se expresa en muchos tejidos del organismo los que nos sientan el tracto final está en el estómago en el intestino delgado colon recto en el hígado y en la vesícula en el intestino se ha encontrado en los enterocitos y en los colonocitos partículas virales y virus intraluminales que se encuentran también en la materia pecal y una de las vías propuestas para la infección en la oro pecal también a nivel de la presencia de estos partículas virales en estas células pueden por deslocación bacteriana ingresar vía porta hígado y realizarse la infección a nivel del hepatocito y de la ligar se expresa poco en hígado celula biliar y mucho 59% en los colangiositos entre las anormalidades hepáticas que encontramos en los pacientes que están con esta infección que puede presentarse al inicio de la enfermedad o durante la evolución de la enfermedad están la elevación de las transaminazas siendo la AST mayor que la ALT y una explicación para esto quizás sea alteración de los de las crestas de la mitocondria esto hace que haya una mayor de la AST y de allí y la alteración de esa relación también tenemos los marcadores de colestasis como la bilirubina la focatasa la gamma glutamil que se elevan tardíamente y en menor cantidad de pacientes y dado el compromiso el pato celular va a haber una disminución de la producción de albúmina estas alteraciones bioquímicas se ha visto que se normalizan en dos a tres semanas sin ningún tipo de intervención también hay una en la enfermedad por el SARS-2 una mayor severidad y una activación de las vías de la coagulación y de la vía ferinolítica hay unas paquetas del dimerodí de los noctrófilos y de la relación noctrófilo linfocito y aumento de la ferritina esta alteración esta activación de estas vías desencadenan un evento muy importante en la enfermedad como es la formación de trombos mayor compromiso a nivel del pulmón y también en el hígado cómo altera o cómo afecta el SARS con 2A el hígado puede ser por un efecto directo una lesión inmunomediada hipoxia o isquémica tormenta de citoquinas una lesión inducida por drogas y las enfermedades hepáticas preexistentes un esquema en el cual muestra esto que estaba comentando su acción sobre el hepatocito y sobre la viabilidad y también la presencia de comorbilidades como la diabetes la obesidad y la hipertensión que pueden aumentar la mortalidad en estos pacientes no avanza ya la lesión inmunomediada cuando ingresa el virus se desencadena una respuesta por el sistema inmune innato con el fomento para producir una serie de sustancias proinflamatoria que cuando es excesiva cuando está desregulada puede llevar a la tormenta de citoquinas la hipoxia es el principal regulador de la expresión de estos receptores ácidos en el hipoxito las lesiones que se producen a nivel del sistema vascular y alveolar a nivel del pulmón van a llevar a una falla respiratoria a una falla piaca derecha con el compromiso de la vena centrolebulillar y con necrosis de la zona 3 la sepsis también va a incidir en la aparición de estos eventos hipóxicos e isquémicos en la lesión inducida por drogas ya sea por medicaciones que el paciente está recibiendo por alguna patología como por medicaciones que se van a administrar durante la enfermedad por el SARS con 2 está el los antibióticos los inmunomoduladores como los cortipoides y el tocilizumab antimaláricos como la hidroxidinolona que se utilizaron al principio de la pandemia en este momento ya se ha encontrado que no son de utilidad y no deben ser empleados en estos pacientes el ritonavir y el lopinavir el rendesivir este medicamento puede aumentar las transaminasas en un 23% si aumentan más de 5 veces su valor normal se recomienda suspender la medicación con relación a las enfermedades hepáticas preexistentes son un factor de riesgo independiente para la mortalidad los pacientes que tienen lesiones hepáticas acompañadas de cirrosis tienen una mortalidad del 32% y sin cirrosis del 8% la presencia de hepatitis B y C controladas no aumentan esta mortalidad y se recomienda que descarten una infección por hepatitis B o C en todos los pacientes con COVID 19 y elevación de las enzimas la enfermedad metabólica el NASH es la segunda entidad que se asocia a mayor mortalidad junto con la cirrosis y las enfermedades autoinmunes no se ha encontrado que aumenten esa mortalidad si están controladas la hepatitis autoinmune la colangitis esclerosante todas ellas controladas no es necesario inclusive modificar las dosis de tratamiento otro evento presente en estos pacientes puede ser el trasplante hepático los pacientes con trasplante hepático no han mostrado una mayor mortalidad a menos que tengan comorbilidades que sean hombres y que sean mayores de 60 años el trasplante hepático durante la pandemia tuvo una disminución muy muy importante de los donantes en los sitios de trasplante también se disminuyó el trasplante solo se utilizó cuando había falla hepática fulminante o en algunos pacientes que estaban en lista para que no salieran de ella en la segunda semestre del año 20 de algunos por ejemplo los españoles comenzaron a hacer trasplante y fue aumentando perúntilamente el año pasado el hepato carcinoma también un riesgo para mortalidad la mortalidad es mayor también en los individuos de sexo masculino mayores de 60 años y que tengan comorbilidades no se ha la mortalidad de estos pacientes con citotoxicidad por los químicos o el tratamiento químico que se está administrando el problema ha sido la detección tardía probablemente de esta complicación y también el tratamiento tardío de estos pacientes que pueden hacerse ya inoperables o intratables el colegio americano en una serie de 40 autopsias encontraron los hallazgos que también los otros artículos como son la esteatosis macrovesicular la actividad necroinflamatoria la apoptosis hepática la interfase la hepatitis de interfase no es frecuente pero se encuentra en la feboesclerosis la hiperplasia muscular y en la última diapositiva encontramos también el trombo sinusoidal muchas gracias quiero agradecer a mis maestros los doctores Milton Arguello y Jaime Campos bueno la emoción me embarga creadores del programa de gastro heterología de la universidad nacional donde muchas muchas colegas han podido desarrollar su actividad su entrenamiento y que han trascendido también en la gastroenterología nacional gracias doctora Elsa Rojas muchísimas gracias por honrarnos con su presencia y con su conferencia la admiramos mucho admiramos todo su recorrido en la gastroenterología y es un ejemplo para todas a continuación les quiero presentar a la doctora Juliana Suárez la doctora Juliana Suárez Correa es especialista en gastroenterología y endoscopia digestiva es especialista en cirugía general es miembro de la asociación colombiana de gastroenterología y endoscopia digestiva y profesora de medicina interna y medicina familiar de la universidad libre y de la universidad javeriana en cali la doctora julie es una gastroenteróloga caleña a quien le encanta el síndrome intestino irritable tiene una personalidad arrolladora quien actualmente es la gastroenteróloga más famosa en las redes sociales de nuestro país los pacientes la adoran por todo el material académico que ella crea de manera muy dedicada para todos ellos bienvenida julie qué emoción estar aquí hoy y ver tantas amigas y tantas mujeres gastroenterólogas que yo admiro muchísimo le agradezco a la asociación colombiana de gastroenterología a su presidente el doctor juliao y especialmente a la doctora viviana parra por considerarme y considerar un tema tan distinto el día de hoy bueno yo les voy a hablar de cómo podemos utilizar como gastroenterólogo las redes sociales para aumentar nuestra consulta en gastroenterología y optimizarla realmente las redes sociales reformularon la comunicación en todos los aspectos de nuestras vidas y la salud no fue una excepción en este momento la mitad de la población mundial está conectada a las redes sociales de dos a cinco horas los más jóvenes cinco horas la mitad de nuestros pacientes nos escogen por las redes sociales hay miles de grupos en facebook especialmente de colon irritable y de enfermedad inflamatoria intestinal a mí a veces los colegas me dicen yo no quiero estar en redes yo les quiero contar hoy que todos estamos en las redes porque en estos grupos hablan muchísimo de todos nosotros con nombre propio opinan de las consultas de nuestro trabajo y la salud digestiva es uno de los temas más buscados en salud y hay miles de oportunidades de emprendimiento para nosotros pero no no tenemos una presencia significativa en las redes sociales en Colombia solamente hay 20 perfiles de los cuales la mayoría están inactivos lo que yo hoy les voy a compartir es mi experiencia de cinco años en las redes sociales ha sido un camino principalmente intuitivo porque esto no está escrito no está escrito en libros cómo tenemos que comunicar la salud digestiva en medios masivos de comunicación y yo he creado una comunidad virtual de 70 mil personas y prácticamente lo que les voy a mostrar es mis aciertos y mis desaciertos lo primero que un gastroenterólogo debe hacer si quiere entrar en las redes sociales es definir un propósito y el mío era la visibilidad yo trabajo en una clínica intermedia en Cali y no tenía consulta particular en 2018 y decidí que yo tenía que tener visibilidad y vi que las redes sociales me la podían dar podemos emprender en todo en las redes podemos promocionar nuestros servicios nuestra consulta nuestras endoscopias podemos vender infoproductos clases talleres guías las ideas y los conceptos se venden la imagen se vende mi recomendación empiecen por un perfil incógnito y empiecen a investigar qué pasa en las redes eso fue lo que hice yo hace cinco años y miren tendencias y miren lo que estamos haciendo otros gastroenterólogos allí a mí me inspiró el doctor Xiang es un gastroenterólogo intervencionista bariátrico en Estados Unidos pero tiene una personalidad supremamente extrovertida y es una estrella de TikTok ha ganado premios por su trabajo en divulgación científica en TikTok él publicó recientemente en 2021 un artículo que le recomiendo cómo navegar las redes sociales qué hace cada red social en cuál deberíamos estar y el doctor Bolsovix está llegando a 400 mil seguidores en Instagram ha incursionado con los infoproductos ha vendido cursos ha vendido talleres recetarios libros pero su mayor aporte en las redes sociales fue que llevó la evidencia científica en gastroenterología a un lenguaje tan sencillo que hasta un ama de casa lo puede entender yo decidí que tenía que tener una presencia en línea y en el 2018 contraté una empresa de mercadeo sí recomiendo empezar con una empresa ahí hay comunicadores sociales hay publicistas hay cineastas y ellos entienden el lenguaje de la comunicación les van a enseñar a publicar con estrategia hay que hacer reuniones de contenido con ellos esto tiene una inversión yo pagaba un millón y medio mensualmente y tuve que pagar también por desarrollo de marca personal pero creo que era importante hacerlo el contenido médico lo tenemos que controlar nosotros eso es claro y por dónde empezar no arranquen una noche porque yo quiero estar en redes y muchas veces empiezan desde un perfil personal donde tienen fotos del perro de los hijos del asado abran una cuenta en gmail desde la cual van a manejar sus redes porque esa cuenta las va a proteger va a proteger del hackeo del robo de las cuentas y en qué en qué cuentas tenemos que estar en qué plataformas las más importantes para emprender en salud son instagram y facebook en facebook hay que tener una cuenta personal para poder pagar publicidad y hay que tener una página de seguidores que se llama fanpage en instagram tengan una cuenta profesional de emprendedor o de creador de contenido youtube es una plataforma para monetizar yo intenté monetizar un canal educativo en gastroenterología y fracasé hay que llegar a cuatro mil horas de reproducción y mil seguidores no lo logré y saqué los vídeos explorado últimamente tiktok crece muy rápido si el público con el que van a trabajar son personas muy jóvenes consideren tiktok y twitter considérenlo si quieren investigar algunos gastroenterólogos me dicen no es que yo tengo una página web o yo le pago publicidad a una página web quiero contarles que en publicidad eso es obsoleto tener una página web aislada es igual que tener una vitrina que está puerta cerrada ¿por qué? porque el tráfico de personas que llega a la página web llega desde las redes sociales la página web tiene que estar conectada a las redes sociales ¿y cómo comunicar salud digestiva en medios masivos? hay muchas estrategias pero hay dos preguntas claves que se tienen que responder por qué y para qué porque tengo colon irritable y para qué me va a servir la consulta que usted me está ofreciendo porque esas dos preguntas son las que resuelven las necesidades de las personas aquí el contenido no se centra en nosotros mismos en cuántos títulos tenemos en cuántos diplomas ganamos en cuántos premios obtuvimos se centra en la audiencia si hay que crear marca personal pero la marca personal no se queda en el logo hay que saber que queremos comunicar con nuestra imagen y crear cercanía yo quería crear cercanía con la gente por eso aparecía así estudiosa te voy a empoderar te voy a ofrecer un tratamiento integral la imagen vende dicen los publicistas este concepto de engagement realmente no tiene una traducción en español pero quiere decir conectar con la audiencia enganchar al público que nos quiere ver en mi opinión lo más importante para que la audiencia se enganche es que les obsequiemos contenido de valor que mostremos un compromiso de nuestra marca con la audiencia que se basa en estos cuatro puntos educar entretener inspirar nosotros somos personas que podemos inspirar pero además tenemos que transmitir emoción es un aspecto que manejan mucho las marcas grandes en publicidad Coca-Cola si yo les dijera ahora piensen en una marca de cigarrillo probablemente muchos van a pensar en Malboro es la emoción lo que la gente recuerda y es lo que mueve y produce la intención de compra incluyan emoción en sus redes sociales utilizamos muchísimas estrategias storytelling cuéntame el cuento compárteme el chisme esto le gusta mucho a la gente utilizábamos videos promocionales en el canal educativo lo utilicé mucho también pero en el 2020 la multimedia explotó con plataformas como TikTok con plataformas como Instagram y yo quería ser actriz de niña y lo exploté y muchos se ríen porque lo saben que han visto mis videos introduje el arte dramático la comedia del baile yo he hecho de todo allí llegué a 8 millones de personas 8 millones de visualizaciones y me apodaron la doctora del popó así me pusieron porque ya me empezaron a identificar con estreñimiento y microbiota que son los temas que más manejo y por eso es lo que más trabajo en mis redes yo a veces veo a otros especialistas que me piden mi opinión cómo lo estás haciendo trabajen uno o dos temas cuando se trabajan tantos temas la gente no identifica realmente de qué les quieres hablar qué les estás ofreciendo a veces ni siquiera saben que nosotros somos los especialistas del sistema digestivo entonces no debemos divagar en tantos temas y para qué tener tanto alcance será que es necesario ser viral porque es que aquí hay que crear un embudo de ventas de cada mil personas que te ven una o dos termina interesada en comprar tu consulta en ir a tu unidad de endoscopia muy bonita pero necesitas que la gente llegue porque las plataformas solo le muestran el contenido al 5% de la audiencia que te sigue paguen publicidad yo fui muy tímida con esto al principio porque como no había otros gastroenterólogos los cirujanos plásticos y los dermatólogos no llevan años luz me daba vergüenza publicitarme de pronto va a ser mal visto no paguen publicidad la plataforma les va a mostrar qué publicaciones deben promocionar y no es costoso vale 72 mil pesos la semana por eso la propaganda del 20 22 son las redes sociales y quien no está en redes sociales y quiere promocionarse no existe a la gente hay que decirle qué queremos que hagan hay que darle lo que se llama un llamado a la acción hay que ponerles botones de acción guarde la publicación compártala con sus familiares agende su cita en el botón de whatsapp incluyan botones de acción en sus redes sociales esto me habría servido mucho por allá en 2018 qué hacer y qué no hacer en las redes sociales una guía para gastroenterólogos porque he cometido todos los errores que dice la guía he compartido contenido personal no lo hagan no hay necesidad tengan mucho cuidado con los acuerdos de confidencialidad de los sitios donde trabajan a la hora de compartir casos o tomarse una foto en su sitio de trabajo no establezcamos relaciones médico-paciente en redes la gente nos ve y entonces nos habla y le respondemos a ella es mi médica ella es mi gastroenteróloga no se crea una relación ahí contractual sujeta a demanda esto no es un camino de rosas estar aquí es muy difícil en las redes sociales yo tengo temporadas que estoy cansadísima de ellas porque esto es un trabajo no pagan las redes sociales lo que pagan es con visibilidad realmente y hay mucha exposición cada quien decide qué tan expuesto tiene que estar pero la gente nos quiere ver la gente nos quiere ver hablando nos quiere ver en nuestra cotidianidad la desinformación es algo terrible contra lo que combato todos los días en las redes sociales esta señora que es una coach está vendiendo asesorías para estreñimiento y promocionando enemas de café y yo he salido a corregir esto en mis redes sociales y muchas veces lo único que recibo son ataques la gente es muy agresiva en las redes sociales detrás de una pantalla lo mismo cuando digo que la sábila no cura el reflujo ni el agua limón cura todo y ni qué decir de esto porque aquí se le dio micrófono en las redes sociales a todo el mundo no hay control sobre lo que se publica ¿quién controla? esto fue escandaloso en el 2020 los que estamos en las redes sabemos lo que pasó la Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica presionó para que se bajara una publicación llena de imprecisiones sobre el manejo de la bomba de insulina en diabéticos tipo 1 pero desde perfiles como este se comparten todo el tiempo publicaciones desinformativas sobre salud digestiva y tiene un millón de seguidores en redes sociales y una nueva tendencia que me molesta bastante es esto promueven formar expertos en salud digestiva en tres días ¿quién controla esto? nos lo pasamos entre varios gastroenterólogos de diferentes países y lo reportamos pero sigue apareciendo yo logré lo que quería yo logré posicionamiento ¿sí? de cero consulta particular a tener mis agendas llenas pero el primer año nada me daba para pagarle a la empresa de mercadeo mi esposo que está aquí me ha apoyado todo el tiempo a veces me prestaba el segundo año ya me daba para pagarle a la empresa y tenía ganancias y decidí ya no más yo ya aprendí a manejar esto yo ya sé que tengo que hacer y no pagué más y en el 2020 se me vino todo abajo y tuve que volver a empezar y crear una consulta virtual que la creé a través de las redes sociales y generarle confianza a la gente en que si era factible una consulta virtual en gastroenterología podemos investigar esto fue muy famoso en 2020 se hizo un snapshot desde Twitter que llegó a 40 mil gastroenterólogos ay ¿qué hice? problema con la red ¿cómo lo muestro? se están escribiendo cuáles pueden ser los aspectos ético-legales de utilizar las redes sociales para investigación en gastroenterología listo ay pero no se ve ok esto ha sido una de mis mayores satisfacciones lograr divulgación científica en gastroenterología a gran escala hacer campañas de prevención de cáncer colorectal mostré el antes y después de mi propia colonoscopia en 2019 la gente le tiene pavor a los procedimientos endoscópicos y fui invitada en el 2020 a Despierta América esto llegó a medio millón de personas para hablar sobre la importancia de la tamización en cáncer colorectal la gastroenterología en el 2022 tiene unos retos diferentes yo celebro que la asociación colombiana de gastroenterología haya modernizado su perfil en redes tenga un logo fresco juvenil y ya los especialistas empiezan a salir en vivo y en directo hablando porque es que los gastroenterólogos ahora en mi opinión tenemos que tener herramientas de mercadeo y publicidad de comunicación social tenemos que tener networking que significa conectividad con otros profesionales es nuestra responsabilidad estar en las redes para educar a los pacientes pero además para proteger nuestra profesión del intrusismo yo quiero cerrar diciéndoles que en mi opinión las redes sociales son una excelente herramienta bien utilizadas para nuestra profesión muchísimas gracias muchísimas gracias doctora Juliana excelente conferencia nos dio muchísimas herramientas pues para mejorar nuestra práctica bueno continuamos entonces con nuestra siguiente conferencista la doctora Lady Joana Paipilla la doctora Lady Joana Paipilla es médica agresada de la Pontificia Universidad Javeriana especialista en cirugía general de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud y gastroenteróloga y endoscopista de la Fundación Universitaria Sanitas actualmente trabaja en la Clínica Sanitas y en la Clínica Universitaria La Colombia Joana Paipilla es una gastroenteróloga joven revelación es muy apasionada por la vía biliar y es muy hábil en el intervencionismo endoscópico hoy nos va a deleitar con una charla sobre avances en el manejo de la vía biliar difícil y la mujer intervencionista bienvenida bueno muy buenos días en primer lugar agradezco a la Asociación Colombiana de Gastroenterología por la invitación por permitirme estar entre este grupo tan selecto de conferencistas que han llevado en alto el nombre de la gastroenterología en representación de la mujer no solamente en nuestro país sino en el mundo mi charla de hoy va enfocada en los avances en el manejo de la vía biliar y la representación de la mujer en el intervencionismo de la misma esta es una publicación realizada en el 2020 una encuesta que se realizó en medio del Congreso de la ASG en el 2018 donde se interrogó a los participantes acerca de la representación de las mujeres en los servicios de gastroenterología en Estados Unidos 64 servicios de gastroenterología fueron encuestados y presentaron estas conclusiones solamente hasta el 2018 en las escuelas de medicina las mujeres superaron a los hombres en número el 82% de los gastroenterólogos activos en Estados Unidos son hombres y el 47% de los servicios de gastroenterología no cuentan con docentes femeninos el 31% de los programas nunca han tenido una FELOS mujer y el porcentaje de las FELOS mujeres estaba directamente relacionado con el número de mujeres en el cuerpo docente importante resaltar que el 12% solamente el 12% de los jefes de servicio las unidades de gastroenterología son mujeres y solamente el 15% del cuerpo docente está representado por este género en los últimos 10 años en los graduados FELOS solamente el 11% han sido mujeres las mujeres escogen después de la gastroenterología las subespecialidades más las clínicas como la hepatología y la enfermedad inflamatoria intestinal siendo la menos escogida la endoscopia avanzada y menos el intervencionismo sobre todo en la vía biliar de esto es importante resaltar que ese pequeño porcentaje de ese 7% de mujeres que escogen el intervencionismo la gran mayoría son mujeres asiáticas digamos que esta etnia si elige mucho el intervencionismo en la vía biliar las mujeres allí si tienen mucha representación en la encuesta también se les interrogó acerca de la percepción de la discriminación de género y el 57% de las FELOS en formación percibía algo de discriminación de género en su formación así como el 50% de las gastroenterólogas ya formadas también lo percibían en los servicios pero que factores facilitarían entonces el aumento de la presencia del género femenino en el intervencionismo en la encuesta también se interrogó esto y principalmente se anotaron estos aspectos el incremento de las mujeres del cuerpo docente femenino es una de las cosas más importantes seguido de la visibilidad del género femenino no solamente a nivel de los congresos sino publicaciones científicas y cursos muy importante y uno de los tópicos más importantes fue el incremento en la educación acerca de la seguridad en la fluoroscopia sobre todo en las mujeres en edad fértil pero entonces ¿por qué las mujeres no eligen el grupo de la intervencionismo en el gastroenterología principalmente el intervencionismo en la vía biliar? generalmente y el tópico más en el tópico en el que más se resaltó fue en el miedo que se le tiene a la fluoroscopia de esto ya hay literatura como la doctora Hanny nos decía ya hay incluso la Comisión Internacional de Protección Radiológica tiene ya unos unas guías y unos estándares donde nos informa que la dosis corporal máxima de radiación permitida para un gastroenterólogo al año debería ser 20 milisieverts los ciber son una medida de radiación que los joules que captan los tejidos en términos de centímetros cuadrados de superficie corporal permitidos para un año 20 milisieverts para el cristalino un poco más 150 y para las extremidades 500 en una cep convencional donde la fluoroscopia no debe ser más allá de 10 minutos el endoscopista percibe 0.03 milisieverts por procedimiento si lo multiplicamos por alrededor de 180 cepres que realiza un endoscopista en un año tendríamos un promedio de 0.7 que está lejos de 20 que es la máxima permitida no así para los pacientes no les va tan bien 6.24 milisieverts por cada cepre con fluoroscopias de 10 minutos lo cual quiere decir que con un promedio de 3 cepres completarían lo máximo permitido para un año una radiografía de tórax para hacer una comparación nos hace percibir 0.02 milisieverts muy cercano a lo que percibimos con una cepre con fluoroscopias limitadas la protección indispensable la protección plomada con 0.35 milímetros de plomo podemos reducir hasta un 90% la exposición a la radiación la clave entonces en estos procedimientos son tres cosas el tiempo la fluoroscopia en la fluoroscopia el tiempo es muy importante la distancia del rayo y la protección exigido mínimo protección tiroidea protección para el cristalino y una protección circunferencial para el cuerpo es decir preferir los chalecos y las faldas bueno en cuanto a los avances en el manejo de la vía biliar difícil vamos a tocar el tema de la colangioscopia de un solo operador el advenimiento de esta tecnología ha logrado unos avances importantes en el manejo de la vía biliar difícil lo primero que debemos aclarar es que la vía biliar difícil no hace mención solamente a una canulación biliar difícil el 20% de todas las sepres puede tener una canulación biliar difícil ¿qué es una canulación biliar difícil? el reporte de la S una revisión de la literatura que se reportó en la S en el 2016 nos da como definición que es una sepre donde tengamos una canulación que lleve más de 5 minutos que tengamos más de 5 intentos y que tengamos más de un ingreso al conducto pancreático principal o una pancreatografía incidental ¿esto por qué? porque aumenta el riesgo de pancreatitis prácticamente en el doble y en manos de un endoscopista experto que está definido como una persona que tenga más de 4 años de experiencia aproximadamente más de 300 sepres un número importante al año y la ASGE incluyó que además tenga experiencia por lo menos con 80 esfinterotomías y la colocación de 60 esténs sabemos que uno de los principales factores para que una canulación sea difícil es la papila esta es digamos que la clasificación más usada para las papilas y hace mención a la dificultad en su canulación afortunadamente la más frecuente es la tipo 1 siendo la menos difícil de canular seguida por la tipo 2 plana puntiforme que es la más difícil de canular y seguido por la tipo 3 finalmente las guías de la ASGE nos mostraron este flujograma de manejo para una canulación biliar difícil depende definitivamente de si hay ingreso no incidental o incidental al conducto pancreático principal si no logramos el ingreso al conducto pancreático principal tenemos las técnicas de precorte las fistulotomías bien sea la fistulotomía o la papilotomía por precorte tradicional que conocemos cuando hay un ingreso no intencional al conducto pancreático principal tenemos otras técnicas la técnica de doble guía que ha entrado mucho en desuso por el riesgo importante de pancreatitis la septotomía transpancreática cada vez más usada y a la cual nos hemos acercado con un poco menos de temor porque sabemos que tiene altas tasas de seguridad menos riesgo de pancreatitis y más éxito en la canulación y la septotomía que se realiza la papilotomía que se realiza por encima de un estén pancreático que se coloca después de haber ingresado al conducto pancreático principal si ninguna de estas técnicas no funciona tendríamos la opción y debemos contemplarla siempre 48 a 72 horas después de repetir el intento endoscópico si esto definitivamente no se logra tenemos opciones como las cirugías o las derivaciones biliares guiadas por endosonografía o por radiología así como los rendeús laparoendoscópicos y endoscópicos en cuanto a la comparación de las papilotomías sobre estén comparándolo con los precortes se ha visto que las papilotomías sobre estén tienen mucho más éxito en la canulación de una viabilidad difícil las papilotomías por precorte comparadas con las fistulotomías que son los dos tipos de precorte más usados tiene la papilotomía por precorte superior en cuanto al es inferior perdón en cuanto al riesgo de pancreatitis la fistulotomía que es de las que menos usamos presenta menos riesgo de pancreatitis y cuando hay paso de la guía al conducto pancreático principal definitivamente la técnica de elección debería ser la septotomía transpancreática ya que la doble guía no solamente aumenta el riesgo de pancreatitis sino disminuye la tasa de éxito en la canulación cualquier técnica que elijamos para una canulación biliar difícil debería ser llevada a cabo antes de completar 10 intentos de canulación fallidos y siempre siempre lograr dejar un estérc pancreático cuando por lo menos hemos pasado una vez al conducto pancreático es muy importante este es un caso propio de la clínica colombia una mujer de 25 años con dolor abdominal diagnosticada por imágenes con una colesisto coledocolitiasis además cursaba con una oditis fibrosa y endoscópicamente una papila tipo 2 se llevó a CEPRE un intento en el primer intento no se logró canulación de la vía biliar se realizó una papilotomía y 48 horas después por un episodio de colesistitis fue llevada a un procedimiento combinado un rendeus láparo endoscópico con la unidad de cirugía en el procedimiento logramos dejar logramos dejar la guía se logró dejar la guía en el conducto en el conducto biliar pero la guía nunca salió a través del poro papilar siempre tendía a irse hacia el conducto pancreático por vía endoscópica intentamos varias veces recuperar la guía sin lograrlo ni con la canastilla ni con otras técnicas y con la punta del papilótomo distendido logramos capturar la guía y traerla a través del poro papilar se logró dejar el estén pancreático y el estén biliar completamente cubierto estén pancreático como les decía 70% disminuye el riesgo de pancreatitis pero la canulación biliar difícil no es la única indicación o la única representación de una patología biliar difícil hay otras y en esto la colonoscopia de un solo operador es que ha tenido más éxito el manejo de cálculos difíciles un cálculo difícil está definido como un cálculo de más de 15 milímetros o más de 3 que superen 10 milímetros de diámetro cálculos duros cálculos facetados o localizados en la vía biliar intrahepática también los localizados en el conducto cístico se consideran cálculos difíciles así como los que están asociados a síndromes de miritsi o a sitios de estenosis los pacientes con anatomías alteradas por cirugía también se consideran aun cuando los cálculos no tengan ese tamaño como cálculos difíciles el 15% de todas las colidocolitiasis pueden llegar a ser un cálculo difícil este es un estudio una corte grande 407 pacientes que fueron llevados a colidocoscopia de un solo operador y en donde se comparó la electrohidráulica con la láser viendo que la tecnología del láser solo fue superior a la electrohidráulica en cuanto a tiempo del procedimiento también compararon la litotripsia intraductal por colidocoscopia con la seca preconvencional y el único riesgo aumentado que se vio para la litotripsia es el riesgo de colangitis hasta un 4% comparado con una seca tradicional y esto es porque la presión intraductal aumenta dado que tenemos que instilar de forma continua solución salina este es un ejemplo propio también un paciente joven masculino con una pancreatitis crónica secundaria a una pancreatolitiasis múltiple aquí la imagen de endosonografía y la imagen de la pancreatoscopia mucho más de 10 o 20 cálculos facetados cálculos mucho más duros que los encontrados en los conductos biliares principales se logró la resolución en dos intentos de la pancreatolitiasis y siempre dejando colocación de esténs después de los procedimientos afortunadamente después de ninguno de los dos presentó pancreatitis aguda la colidocoscopia también tiene mucha importancia en el manejo de la estenosis de la vía biliar no solamente para el manejo sino para el diagnóstico este es un estudio multicéntrico de 297 pacientes en los cuales se trataba de evaluar la utilidad de la colangioscopia para identificar lesiones hacer diagnóstico y para el manejo de cálculos biliares también mostró que la colidocoscopia de un solo operador puede llegar a tener un éxito clínico alrededor del 89% y tiene una muy buena correlación en cuanto a los hallazgos en la colidocoscopia con el reporte histológico del paciente en las biopsias alrededor de un 88% hay una sensibilidad importante para el diagnóstico de malignidad con los hallazgos en la colidocoscopia alrededor de un 78% y hasta en un 64% de los casos uno puede cambiar la conducta después de llevarse a cabo este procedimiento estos también son ejemplos propios una paciente trasplantada hepática con una anastomosis término terminal del colédoco que hizo una anastomosis que hizo una estenosis perdón por una cepra convencional no fue posible franquear la estenosis en la imagen superior derecha vemos la imagen del colidocoscopio a través de visión directa se pudo pasar la guía y con una dilatación secuencial del conducto se logró resolver la estenosis sin tener que reintervenir la paciente aquí está la imagen de la colidocoscopia una estenosis puntiforme como pueden ver se logró franquear con la guía y llegar a los conductos intrahepáticos con una dilatación secuencial con estens y con balón se logró la resolución de esta patología como les digo sin llevar a la paciente a un nuevo procedimiento endoscópico aquí entonces una estenosis pero esta ya una estenosis con características de malignidad la colidocoscopia muestra no solamente alteración a nivel de la mucosa sino neoformación de vasos vasos tortuosos mucha friabilidad de la mucosa todos estos hallazgos que sugieren malignidad en el conducto aquí está la correlación en la fluoroscopia una estenosis larga como lo pueden ver se logró a través del dispositivo del espais paso de la guía se dejó un estén mientras el paciente era llevado a cirugía un paciente joven otra de las utilidades de la colangioscopia es la colangioscopia anterógrada en asociación con los servicios de radiología esto específicamente para pacientes que tienen anatomías alteradas secundarias a procedimientos quirúrgicos como las Y de Roug las gastrectomías las pancreatodo enectomías en todos estos casos era muy difícil el manejo endoscópico sin embargo con la colangioscopia anterógrada realizada por los radiólogos se ha visto importante evolución en el manejo de estos pacientes aquí se hace aquí el radiólogo intervencionista por vía percutánea canula la vía biliar de forma anterógrada dilata la vía biliar hasta 16 y a través de un introductor se logra pasar el coledocoscopio se puede hacer todo igual que por vía retrograda como lo hacemos nosotros toma de biopsias litotripsias también el riesgo aumentado para ellos es la bacteremia o la colangitis como lo reportamos también nosotros por el aumento de la presión en el conducto biliar secundario a la instalación de solución salina y por último y muy importante el uso de la colangioscopia en las embarazadas no hay muchos estudios y las cortes de pacientes en realidad son pequeñas pero este es uno del 2021 con 10 embarazadas en el segundo trimestre del embarazo que hicieron colangitis por obstrucciones biliares benignas y malignas y requirieron ser llevadas a procedimiento de derivación de vía biliar se las llevó a todas a colangioscopia de un solo operador y se logró un éxito clínico en la resolución o en la desobstrucción del conducto biliar en el 100% de ellas solo la mitad requirieron el uso de fluoroscopia la fluoroscopia es importante para en primer lugar estar seguros de que la guía está en el conducto biliar pero la aspiración de bilis a través del papilótomo puede ser una buena guía y hacer que podamos omitir la necesidad de la fluoroscopia en ese momento una vez ya estemos en la vía biliar se hace la papilotomía estándar se introduce el coledocoscopio y se puede intentar resolver la patología que esté obstruyendo el conducto biliar si bien no siempre se logra en estas mujeres se puede intentar dejar la colocación de esténes metálicos para terminar o completar la resolución del caso una vez el embarazo termine y pues es muy valioso ya que podemos llegar a un cero de radiación en las mujeres embarazadas esta es la experiencia en las clínicas colsanitas hago parte del grupo que realiza la coledocoscopia de un solo operador gracias obviamente al apoyo institucional y al apoyo de mi servicio tenemos una una corte de 51 pacientes el primer paciente realizado en la clínica colsanitas y además el primero realizado en colombia en el 2012 el principal flujo de pacientes han sido recogidos en los últimos tres años 51 pacientes de los cuales 54% eran mujeres entre los 51 y los 75 años la principal indicación la coledocolitiasis seguida de las estenosis inespecíficas del conducto biliar y seguida del colangiocarcinoma por lo menos diagnosticado imaginológicamente éxito en biopsias satisfactorias tenemos alrededor del 58% muy similar a lo que reporta la literatura mundial para llevar a casa entonces la coledocoscopia de un solo operador es un método o es una herramienta que nos sirve para complementar la SEPRE no la reemplaza de ninguna forma es algo complementario nos ayuda para las patologías biliares complejas tiene limitaciones y además depende mucho de la competencia del endoscopista la correlación entre los hallazgos imaginológicos en la coledocoscopia con el diagnóstico histológico en los pacientes es muy importante y puede ser incluso este el medio de diagnosticar lesiones aun cuando la biopsia no sea completamente asertiva y es una herramienta diagnóstica y terapéutica definitivamente en cuanto a las mujeres la capacidad para el intervencionismo no solamente el biliar sino todo el intervencionismo en la gastroenterología no está medida definitivamente por el género las mujeres y los hombres tienen la misma capacidad el apoyo institucional y las políticas que se desarrollen para poder tener tiempo en casa tiempo en trabajo y poder equilibrar esas dos cosas son muy importantes igual que la educación acerca de la seguridad en la fluoroscopia la protección obviamente no se reemplaza el uso de la fluoroscopia debe ser racional pero tenemos ya certeza de que la la fluoroscopia es segura miedo no respeto las patologías biliares complejas hay que tenerles respeto hay que incluso cualquier tipo de patología donde se requiera intervencionismo pero miedo no miedo solamente está permitido para el coledocoscopio cuando se enfrenta a un cálculo biliar difícil muchas gracias bueno continuamos con la doctora Margarita Rey la doctora Margarita Rey es profesora asistente de la facultad de medicina de la universidad de los andes especialista institucional de la sección de gastroenterología y endoscopia de la fundación santa fe de bogotá es una mujer gastroenteróloga que se ha convertido en líder y referente en el estudio del intestino delgado por su gran conocimiento y habilidad en la enteroscopia digestiva es una mujer muy encantadora organizada y resolutiva bienvenida doctora Margarita bueno muchas gracias agradezco a la asociación por su gentil invitación en cabeza pues del doctor Juliado y de la doctora Parra espero en estos 15 minutos voy a hablar como dice el nombre de mi conferencia es la enteroscopia en manos femeninas y realmente fue un estudio de investigación que me pareció súper lindo mirando todas las que realmente como mujeres hacemos enteroscopia en el mundo y finalmente pues concluimos a nivel de Colombia espero la disfruten como yo disfruté haciendo esta investigación en el estudio del intestino delgado pues es que surge todas estas innovaciones y como nos habló la doctora Galeano inicialmente empieza inicialmente el estudio en el 2000 con la introducción de la cápsula endoscópica posteriormente en el 2001 con el doctor Yamamoto con el que tuve la posibilidad de entrenarme empieza la enteroscopia de doble balón y posteriormente eso la enteroscopia de un solo balón y la enteroscopia por espiral perdón enteroscopistas a nivel mundial realmente no somos muchas pero realmente las que estamos y existimos me meto entre ellas hemos hecho un trabajo muy importante y realmente existen muchas me llamó mucho la atención que las más importantes en Europa especialmente en Estados Unidos si las hay pero realmente no tan importantes cuando las comparamos con las europeas y con Latinoamérica que es lo que les quiero mostrar en Europa especialmente en Alemania tenemos a la doctora Andrea May jefe de gastroenterología del hospital de Offenbach más de 400 publicaciones realmente esta doctora es impresionante pionera de la enteroscopia en Europa si sabemos las primeras enteroscopias pues fueron en el 2001 en Japón y ella empieza a hacer publicaciones desde el 2006 realmente es impresionante la hoja de vida de esta doctora las publicaciones todas digamos que publicaciones solamente hechas por ella libros comparaciones entre las dos técnicas entre doble y simple balón técnicas también avanzadas estudios multicéntricos a nivel de Europa y también con Japón también pues guías europeas que ha hecho pues a nivel mundial y terapéutica también nos ha innovado en muchas cosas que han puesto pues en ejemplo en todo el mundo pasando a Latinoamérica quiero hablarles de una doctora muy especial que es la doctora Andrea Abbas Adriana perdón Adriana Abbas Zafatel en Brasil ella es la coordinadora del servicio de endoscopia y colonoscopia y enteroscopia en Sao Paulo en el hospital das clínicas también tiene más de 200 publicaciones a nivel mundial ella empezó enteroscopia en el 2007 también con múltiples publicaciones lo mismo muchas conferencias lo mismo comparaciones entre los dos tipos de técnica de doble balón de un solo balón impresionante realmente la historia de esta doctora y finalmente para hablarles en Colombia realmente me puse en la tarea investigativa de ver cuáles son las mujeres que hacemos enteroscopia en Colombia y pues obviamente la doctora María Teresa Galeano tenemos que nombrarla son los primeros estudios ella introduce la cápsula endoscópica en el 2003 muy impresionante su historia además quinta cirujana graduada aquí en Colombia hace su entrenamiento en gastrología en Bélgica y además de traer y introducir la cápsula endoscópica también nos trae la enteroscopia y es la primera mujer que hace enteroscopia en Colombia entonces pues debemos sentirnos súper orgullosos igual al final voy a hablar pero les tengo una sorpresa hablamos un poquito más de esta parte entonces como les dije en mi tarea investigativa mujeres gastroenterólogas esto fue ayuda de la asociación de gastro y la asociación de endoscopia juntando las dos asociaciones por lo menos de las que estamos en las asociaciones somos 85 mujeres y de las que yo encontré que hacíamos enteroscopia a nivel de Colombia somos 11 realmente si no nombro alguna de las que hacen enteroscopia a Colombia pues lo siento pero pues igual fue lo más profundo que pude llegar pero esto lo puse ahorita con la charla de la doctora Galeano que me impresionó realmente y si lo traspasamos al porcentaje 12% de las mujeres en Colombia somos las que hacemos enteroscopia entonces si queremos llegar a esa masa crítica hay que subir un poquito y hay que ponernos un poquito más en contexto y pues las invito a que lo hagamos voy a nombrar las que hacemos enteroscopia en Colombia la doctora Catalina Maldonado en Cali la doctora Catalina Cardona en Medellín en Bogotá tenemos a la doctora Valeria Costa la doctora Paola Roa la doctora Ana María Leguizamo la doctora Sandra Cifuentes en Pasto la doctora Marta Cecilia Herrán en Ibagué la doctora Rosario Alvis la doctora María Eugenia Manrique también en la clínica del Contri obviamente yo me voy a nombrar obviamente mis estudios empiezan el estudio enteroscopia en Colombia lo empezamos en el 2013 actualmente tenemos más de 200 procedimientos documentados como les dije tuve la oportunidad de entrarme con el doctor Yamamoto el doctor Llano y el doctor Pérez Cuadrado en Murcia varias publicaciones mundiales hemos hecho la primera que hicimos fue en el 2018 en la revista mexicana de gastroenterología donde tuvimos nuestra primera corte de pacientes también hemos publicado en la revista Red en España de varios casos que hemos tenido y el último caso que está ya en publicación en la revista colombiana de gastroenterología que es la primera se precha por enteroscopia con un equipo corto que es de todo nuestro orgullo porque es la primera que se hace aquí en Colombia obviamente esto no lo he hecho solo y obviamente sin mi equipo de trabajo sería imposible tenemos que el equipo de enfermería el equipo de ingeniería y pues obviamente mi compañero de lucha y de trabajo el doctor Gustavo Reyes con el que estoy súper agradecida porque sin él no hubiera podido realizar todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy y finalmente quiero en estos cinco minutos que me quedan esto es una entrevista que realmente la hice con mucho orgullo la disfruté mucho fue una entrevista sin filtros como decimos actualmente que me enorgullece porque la primera enteroscopista y la que primero hizo todo esto fue una mujer que la doctora María Teresa Galeano y quise que en palabras de ella nos contara su historia y quiero que la escuchemos con atención porque realmente es la historia de cada uno de nosotros no solamente como mujeres sino como hombres como médicos gastroenterólogos porque realmente es un ejemplo y digamos que nos guía y sabemos que podemos hacerlo y que es de mucho orgullo para nosotros de hoy gracias al doctor Ricardo Cepeda que me ayudó en la edición de este video espero que lo disfruten como yo ¿Usted como pionera en el estudio del intestino del GAN Colombia primer gastroenterólogo que en Colombia realizó enteroscopia ¿Cómo fue llegar a hacer eso y qué la motivó? Margarita primero mil gracias por la invitación mil gracias por permitirme participar en este evento tan importante la historia es un poquito larga linda cuando yo hice mi especialización en gastroenterología clínica en Bélgica mi profesor Paul Mangué me enseñaba mucho del intestino delgado debido a que la incidencia y prevalencia de estas enfermedades en Europa es muy alta como la enfermedad celiaca la enfermedad inflamatoria intestinal tuve la posibilidad de conocer al doctor Gerald Gué francés que con el doctor Delbo eran grandes líderes europeos en intestino delgado cuando fui secretaria del doctor William Otero en su presidencia de la de la asociación colombiana de endoscopia digestiva me permitió traer al doctor Gerald Gué al país con quien hicimos un gran curso de intestino delgado el intestino delgado había siempre sido mi pasión porque es realmente siempre considerado que el intestino delgado es como la medicina interna de la gastroenterología y estudiarlo era apasionante pero faltaba mucho cuando sale en el 2001 la cápsula endoscópica que vi su proceso de invención el doctor Luis Carlos Zavac trae a Colombia al doctor Paul Swain y también a la vez en el American College mi gran amigo el doctor Gusteau de Mayo Clinic Rochester presenta la cápsula endoscópica al American College y me enamoré de ella y quise traerla para poder ayudar a nuestros pacientes con enfermedades de intestino delgado esto fue 2001 en el 2003 trajimos la cápsula endoscópica a Colombia digo trajimos porque me acompañó en esto mi esposo Federico hicimos los entrenamientos los dos en Nueva York y empecé a trabajar en la cápsula sola no había representantes no existía given en Colombia entonces hacía los estudios y me llevaba a los cidistas a los congresos y le mostraba a los profesores los hallazgos y me decían que tenía que hacer dentro de lo que me insinuaban que hacer tenía que hacer en muchos casos enteroscopia por esta razón desde el 2003 empecé a sentir la necesidad de avanzar en el conocimiento y en la resolución de las enfermedades de intestino delgado que nos ayudaría muchísimo la enteroscopia es así como hablo con Fujinon y voy hasta Japón con el doctor Yamamoto y a Alemania a Wiesbaden con la doctora Andrea May y empecé todo el entrenamiento en enteroscopia la enteroscopia se va desarrollando en el mundo al mismo tiempo que la cápsula endoscópica permitiéndonos participar en todos los cursos de inicio en donde todos estábamos aprendiendo estábamos en una curva de aprendizaje en el tiempo en el mundo y era realmente maravilloso como se vieron el desarrollo de las dos tecnologías juntas complementarias para poder ayudar a nuestros pacientes mi gran motivación sigue siendo ayudar a mis pacientes mi motor toda la vida han sido mis pacientes adoro la medicina y adoro mis pacientes y el intestino delgado estaba muy desprotegido gracias a Dios que con estas dos tecnologías hemos podido ayudar a muchísimos pacientes en Colombia Latinoamérica y en el mundo gracias Margarita quiero que por favor en su rol de mujer gastroenteróloga en Colombia siento pues una de las mujeres más importantes de gastroenterología que tenemos nos dé como unas palabras alusivas a la mujer y a nosotras las que estamos empezando o las que ya estamos acá en Colombia nos dé unas palabras de incentivo y alusivas a nuestro día también también mil gracias margarita por tus palabras sí creo que las mujeres en Colombia hemos desarrollado ya un camino lo hemos trazado debemos seguir trazándolo la mujer tiene grandes responsabilidades en el desarrollo de la medicina y de todas las ciencias y de todas las profesiones creo que lo más importante es desarrollar confianza en nosotras mismas creer en nosotras mismas tener presente que entre más individuales más auténticas más independientes más innovadoras y más creativas más apoyo tenemos tenemos grandes grandes logros y podemos desarrollar más la mujer gastroenteróloga en Colombia es grande es grande y tenemos grandes aliados que son nuestros compañeros nos tenemos que considerar todos juntos un equipo de trabajo con grandes aportes porque vemos la vida distinta cada uno de nosotros es un ser humano diferente y el gran aporte que hacemos es mantener nuestra individualidad creer en nosotros confiar en nosotros y hacerlo con amor y pasión como lo hemos hecho siempre gracias margarita bueno creo que las palabras sobran muchas gracias y felicitaciones a la doctora mara teresa de verdad vamos a continuar entonces con nuestra próxima conferencista que es la doctora jenny molano la doctora jenny molano es médica internista y gastroenteróloga de la pontificia universidad javeriana es la directora médica y fundadora de diagnóstica SAS la doctora jenny molano es una mujer líder una mujer empresaria supremamente organizada metódica que siempre nos ha dado ejemplo y cátedra de estándares de alta calidad en la práctica de gastroenterología bienvenida doctora molano muchas gracias Vivi por esta invitación y este evento absolutamente maravilloso hoy voy a hablar de un tema que me gusta muchísimo y es calidad cómo podemos lograr la excelencia en calidad en tu centro de endoscopia digestiva para hablar de calidad debemos repasar algunos conceptos el primer concepto es el de calidad justamente entonces la calidad tiene muchísimas definiciones ustedes pueden buscar en internet y van a encontrar muchísimas cumplimientos requisitos pero hay una que me gusta muchísimo porque es muy simple y es sencilla y es la búsqueda del deber ser calidad en salud por su parte se refiere a realizar un diagnóstico y tratamiento correcto de acuerdo al ex artis con eficiencia uso adecuado recursos con seguridad disminución de riesgos y con la máxima satisfacción para los pacientes la excelencia lo que pretende es superar los estándares de calidad que son determinados por la ley por las normas de calidad y por estándares internacionales en Colombia la habilitación en salud que está en la resolución 3100 del 2019 indica que para poder trabajar en el territorio nacional debemos cumplir unos requisitos de habilitación que consisten en una autoevaluación del cumplimiento de estándares mínimos que son de carácter obligatorio la certificación de habilitación es un documento que expide un ente territorial y por el cual un comité de verificación avala que efectivamente estamos cumpliendo lo que prometimos que íbamos a hacer el certificado de calidad es un documento que avala el cumplimiento de las normas de un sistema de gestión de calidad y es de carácter voluntario un centro de excelencia ofrece el mayor valor en términos de calidad técnica y de satisfacción para los usuarios en campos específicos comparándose con referentes la acreditación es un proceso voluntario también para el sector salud en Colombia que verifica el cumplimiento de estándares superiores de calidad comparándose con referentes entonces ¿cómo alcanzamos la calidad? lo primero tenemos que habilitarnos por supuesto y ustedes saben que tenemos que cumplir con cinco estándares talento humano infraestructura dotación y mantenimiento de equipos medicamentos y dispositivos médicos procesos prioritarios pero el cumplir con estos estándares no asegura calidad ¿por qué? porque diferencias en la competencia entre los gastroenterólogos los cirujanos los coloproctólogos el personal médico que administra sedación distinto entre médicos generales y anestesiólogos las diferencias en calidad de equipos de tecnología el uso de CO2 las diferencias en reprocesamiento de equipos y las diferencias en dispositivos para prevención y manejo de riesgos hacen que el resultado de la prestación pueda ser de calidad variable entonces ¿cómo alcanzamos la calidad en nuestro centro de endoscopia? lo primero que tenemos que hacer es desarrollar un sistema de gestión de calidad utilizando un ciclo que se llama PHBA por sus siglas de planificar hacer verificar y actuar entonces lo primero que tenemos que hacer es planear qué es lo que queremos hacer entonces en la planeación tenemos que caracterizar qué procesos necesito cómo son esos procesos y cómo los voy a desarrollar tengo que documentarlos y tengo que saber qué es lo que voy a utilizar necesito procesos estratégicos claro necesito una dirección un liderazgo en la empresa para que podamos hacer lo que queremos tenemos que tener un personal que gestione todos los problemas que se vayan desarrollando los PQR las quejas los reclamos tenemos que tener un proceso de apoyo que a veces se nos olvida porque tenemos logística necesitamos alguien que se encargue de las compras del mantenimiento de equipos de la infraestructura de la contabilidad del apoyo jurídico porque no nos puede pasar que vayamos a hacer una polipectomía y no tengamos asas no tengamos inyectores no tengamos cómo manejar una complicación no tengamos hemoclips todo esto es el detrás de cámaras para que finalmente podamos tener un proceso misional que es la atención de nuestros pacientes entonces ¿qué hago después de que ya planeé escribí hice toda la parte teórica? tengo que pasar al hacer a la ejecución entonces comienzo a trabajar en mi grupo y tengo que comenzar a registrar lo que estoy haciendo entonces de desarrollo formatos encuestas actas hojas de ruta que me permitan sistematizar la información para sacar indicadores toda la información en nuestra empresa está sistematizada por encuestas todos los datos de nuestros pacientes están registrados de tal manera que yo puedo sacar todos los indicadores de calidad de ley obligatorios y los que yo he decidido montar en mi empresa para tomar decisiones y llegar a esos indicadores de calidad en endoscopia y colonoscopia que tanto nos gustan a todos pero que casi siempre olvidamos que para que se puedan dar necesitamos un detrás de cámaras que es bastante grande hay muchísimas publicaciones relacionadas con indicadores de calidad en endoscopia más de 9000 desde 2015 al 2021 entonces lo que tenemos que hacer es tomar todos estos indicadores trabajarlos uno a uno y comenzarlos a medir los indicadores para procedimiento que todos conocemos la indicación la vigilancia apropiada por polipectomía y la vigilancia apropiada en enfermedad inflamatoria intestinal deben ser medidos para establecer si estamos cumpliendo con las metas porque estos son los requisitos mínimos el consentimiento informado es indispensable el consentimiento informado es un proceso en el que se define qué se informa a quién se le informa cómo se informa cuándo se informa para qué se informa dónde se registra y cómo se registra el estándar dice que debe ser del 98% pero realmente uno debe realizar la capacitación adecuada para que el 100% de los pacientes tengan un consentimiento adecuado están los indicadores intra procedimiento entonces los verificamos todos y por ejemplo decido que voy a medir cómo está la preparación de colonoscopia en mi unidad entonces hago mi primera verificación en cuanto que tengo 80% de preparación adecuada entonces no estoy cumpliendo con el estándar ¿qué hago? capacito a mi personal llamo a los pacientes hago videos hago actúo para tomar estrategias que permitan que mi preparación siga suba más y llegue por ejemplo al 92% o más sé que tengo que demorarme mínimo 6 minutos en el tiempo de retiro del equipo y entonces lo que hago es que capacito a mi personal para que tan pronto ese ciego esté perfectamente lavado pongan un cronómetro que mida que efectivamente nos estamos demorando ese tiempo hago capacitaciones hago reuniones de calidad y mi indicador sube al 95% al 98% tengo que monitorizar en la parte post procedimiento que efectivamente estoy vigilando la ocurrencia de complicaciones y eventos adversos y me aseguro que los pacientes sean llamados entonces estoy en una parte que estoy actuando porque ¿qué mejora la detección de pólipos? la detección de pólipos mejora con intervenciones educativas mejora con una mejor técnica mejora con tecnología con equipos de alta calidad y con estar haciendo retroalimentación en nuestra unidad acabamos de cumplir de realizar la reunión de calidad número 70 siempre desde el 2015 hemos realizado reuniones mensuales y con la pandemia decidimos hacer reuniones cada dos semanas y en la actualidad hemos aumentado la cantidad porque es mucho más fácil para todos los gastroenterólogos y para el personal de enfermería que también participa en esta reunión y el personal de anestesia conectarse virtualmente porque está demostrado que las intervenciones educativas mejoran la tasa de detección de adenomas en un 29% especialmente los adenomas de colon derecho y mejoran la adherencia a guías pero no tiene ningún sentido que hagamos unas cosas absolutamente maravillosas y tengamos un informe que no refleje la calidad de lo que hicimos entonces un buen informe de colonoscopia debe tener clara la indicación si se utilizó o no sedación si hubo intubación secal si se visualizó el agujero apendicular si vimos la válvula helio secal si ingresamos o no a Lillian cuánto tiempo nos demoramos en retiro cómo fue la preparación y no solamente es el Boston porque yo puedo tener un Boston de 6 pero el colon derecho está con 0 entonces es una preparación inadecuada y debe quedar en nuestro informe tengo que asegurarme si quité los pólipos o no los quité y si no los quité por qué no y anotar la razón por la cual no los quité tengo que anotar si quité pólipos por fragmentación o no y si el paciente requiere o no un manejo inmediato posterior a la realización de la colonoscopia además de las complicaciones esto es indispensable para cumplir otro criterio post procedimiento que es dar las recomendaciones adecuadas de vigilancia a un paciente y al equipo médico esto solamente se logra si perdón si tengo una integración de los hallazgos con la patología con factores clínicos relevantes y guías de seguimiento para que sean adecuadamente seguidos por el personal tratante porque solamente una colonoscopia y una endoscopia de alta calidad aseguran que usted pueda realizar una vigilancia de pólipos por ejemplo de acuerdo a las guías establecidas entonces llega el momento en el que yo ya me medí y veo que estoy dentro de lo esperado entonces ¿qué hago? decido que me quiero certificar entonces para certificarme solicito una auditoría ¿qué es un auditor? un auditor es una persona que va y le verifica absolutamente todo para asegurarse que esa imagen que usted cree tener de león si es un león o de pronto más bien es un ratón y entonces le dice mire le falta esto le falta lo otro tiene que hacer esto y usted vuelve y actúa de acuerdo a esos hallazgos para que finalmente pueda recibir la certificación de calidad por un ente dedicado para esto pero puede que yo decida que bueno que no es suficiente solamente una certificación de calidad con el Icontec y decido hacer un centro de excelencia o decido acreditar entonces ¿cómo hago esto? vuelvo a arrancar el ciclo y entonces me comparo con entidades y con estándares internacionales y entonces ¿qué es lo que hago? pues quiero mirar si tengo equipos adecuados entonces mejor la tecnología quiero ver que mis pacientes estén mejor entonces utilizo CO2 en todos los procedimientos y observo que los pacientes tienen una muchísima mejor calidad de los procedimientos en colonoscopia quiero mejorar ya no quiero un 90% de adecuada preparación sino que me subo a 95 quiero asegurarme que más del 97% de mis colonoscopias sean completas quiero asegurarme que el paciente esté muy bien sedado entonces tengo anestesiólogos y yo les puedo decir nosotros hemos realizado a este momento desde el 2010 más de 50 mil procedimientos bajo sedación y solo tenemos una complicación durante los procedimientos y los pacientes han estado absolutamente felices de la sedación nos aseguramos de cumplir ese estándar que dice que pólipo menor de 2 centímetros es resecado en el mismo momento endoscópico sin un segundo tiempo sin tiempos de coagulación y no escribo cosas como por ejemplo que este pólipo tiene que ser resecado a nivel hospitalario previo a hemograma no hay pruebas de coagulación porque sé que no es lo que debe ser debo hacerlo inmediatamente entonces para poder hacer ese deber ser tengo que tener insumos dispositivos para gestión de complicaciones y las competencias y la preparación adecuadas entonces vuelvo y me comparo con otros referentes internacionales sigo mirando que lo que hacen en otros países y sigo mirando estándares para poderme comparar y tratar de igualarlos o superarlos eso es una acreditación una vez que yo estoy segura que estoy cumpliendo con todo esto puedo pensar en acreditarme pero también puede que yo decida que lo que quiero es un centro de excelencia por ejemplo en enfermedad inflamatoria intestinal como los que queremos hacer con la Asociación Colombiana de Gastroenterología y verifico si cumplo o no cumplo los estándares y entonces voy haciendo chuleo de una lista de chequeo para verificar cómo estoy comparada con esto y poder solicitar ser un centro de excelencia ¿para qué hacemos? ¿para qué la calidad en nuestras unidades de endoscopia? evidentemente fuera de lo obvio que es porque es lo correcto y es lo que se debe hacer puede que podamos mejorar nuestros ingresos es difícil de asegurar porque nuestro sistema de salud es complicado y desafortunadamente encontramos que la calidad no significa que nos vayan a pagar más puede que aumentemos nuestro prestigio probablemente lo vamos a hacer pero realmente los sistemas de calidad lo que buscan es optimizar resultados aumentar la satisfacción y la seguridad tanto del paciente como del prestador para que podamos mitigar riesgos y tengamos un entorno que sea jurídicamente seguro para concluir yo les podría decir que si alguien me pregunta cómo lograr la excelencia en tu centro de endoscopia les debo decir que con determinación con liderazgo con planeación poniéndose metas alcanzables paso a paso asegurando recursos lo cual es muy importante no podemos hacer contrataciones que claramente no tienen en cuenta los costos y los gastos y que al final del día van a terminar sacrificando la calidad tenemos que asegurar ser profesionales ser éticos y vivir con hábitos altamente seguros para dejar huella muchas gracias muchas gracias doctora Jenny Molano por esta excelente conferencia continuamos con la doctora Belén Mendoza de Molano la doctora es médica cirujana del colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario médica internista del hospital militar gastroenteróloga del hospital Bichat de París Francia ella es una mujer líder en la fundación Santa Fe ella lidera toda el área de fisiología gastrointestinal y de enfermedad inflamatoria intestinal incluso tiene muchas publicaciones a este nivel es una mujer muy estudiosa muy comprometida con sus pacientes muy exigente y también muy elegante siempre buenas tardes primero quiero agradecer el tema el tema me hizo me pareció fascinante quiero además presentar a Denise Rubio Cruz que ahí está es el relevo generacional ella es médica una andina trabaja como coordinadora y asistente de investigación en el grupo multidisciplinario de enfermedad inflamatoria intestinal con nosotros gracias Denise este este tema es realmente fascinante y si me ciño a los 15 minutos bueno yo creo que podíamos con tanto tema que tiene esto y tanta importancia decirles ay como quisiera yo que un volumen de la revista de gastroenterología fue dedicado a este tema la patología gastrointestinal en la mujer quiero dedicarle estas palabras a todas las mujeres colombianas en especial a mis pacientes gastrointestinales ellas son doña Tulia y doña Nery ahora en la eternidad son consuegras sus hijos son pacientes míos y ellas me formaron como gastroenteróloga yo creo como características de gastroenterología podría contar muchas anécdotas de ellas y les puedo decir que ellas como todas las mujeres que van al consultorio muchas son el red de apoyo de nosotras en la llegada de pacientes esta es la agenda de hoy una agenda ambiciosa pero pues tengo la auditoría en frente que es Denise que me hace la manito así cuando yo esté a 15 minutos en cuanto a la epidemiología colombiana la población colombiana es casi de 51 millones ¿cuál es la población femenina? 25 millones largos casi 26 millones nosotros somos el 50.9% de la población con grupos etarios que varían entre 21% para entre 0 y 14 años 15 a 64 años es el 68% y más de 65 años el 10% que grave ¿no? con un sistema de salud tan bueno como es el nuestro tenemos una proporción de mujeres que todavía no tienen recursos de salud bueno entonces va la tasa de participación en la fuerza laboral es del 50.3 esta es la importancia de la mujer en la parte laboral es la familia la unidad de la sociedad en Colombia si miramos los núcleos monoparentales en donde hay un solo jefe van a ver que es la mujer la que maneja esto es la familia es la mujer pero si miramos las otras donde es el hombre quien maneja la familia debemos recordar que la esto ya había sido mencionado esta mañana la mujer produce la mujer los ingresos económicos de la mujer influyen en una familia además es la mujer quien frecuentemente decide cuál es la dieta y si no es la mujer es la empleada de la casa quien decide que se come en la casa quien decide quien decide que se pone la gente que los de la familia quien decide que que religión se lleva la mujer es muy importante en la sociedad colombiana el acceso de la salud que les venía comentando es importante que yo les haga referencia a esto en este momento a pesar de que tenemos este sistema de salud que les comentaba tan importante hay un proporción importante de grupos etarios que todavía no tienen recursos de salud fácil de las mujeres creemos que esto obviamente se debe a tener los recursos de salud lejos nuestro país es muy grande hay gente que vive muy lejos y que no llega no tiene acceso a la salud en cuanto a la consulta de gastroenterología que nos pusimos a mirar la vimos en la fundación santa fe mirando la consulta pues en especial mirando la mía de 70 a 80% son mujeres el 30% son hombres o 20 y en endoscopia se equipara un poquito poquito más entre hombres y mujeres en cuanto a mortalidad menos de 60 años mueren mal los hombres 429 por 100 mil mientras que mueren 378.8 en menos de 60 años pero en mayores de 60 años nos morimos más las mujeres 298 por 100 mil las mujeres mientras que los hombres son 287.8 por 100 mil a pesar de esto las mujeres tenemos una expectancia de salud más larga las mujeres tenemos una expectativa de salud de 80 años mientras que los hombres tienen una expectativa de salud de 73.7 años cuáles son las patologías que son de mortalidad en la mujer son patologías inherentes y vemos dónde está el recuadro en la mortalidad de mujeres entre 15 y 44 años las mortalidades son por enfermedades inherentes a la mujer cáncer de seno cáncer de cérvix enfermedades del tejido conectivo desafortunadamente suicidio y muy desafortunadamente todavía mortalidad con respecto a embarazo partos y puerperios que no debería estar pasando y tristemente miren la primera columna 97 de estas que están aquí son feminicidios o homicidios si miramos la parte del hombre sus patologías son más variadas pero también nuestro país desafortunadamente es un país bastante violento de los hombres 1021 de ellos mueren en homicidios esto se equipara diferentemente después de los 60 años después de los 60 años nos morimos de lo mismo infarto agudo de miocardio enfermedades respiratorias accidentes cerebrovasculares la disparidad entre los sexos que es el tema principal es importante saber que el sexo es lo que es biológico y genético que determina un ser humano mientras que el género es las características que le hace parecer más a una mujer por lo que llama la sociedad o a un hombre se usan como terminología indiscriminadamente en la literatura pero son términos diferentes queremos comentarle que las experiencias y manifestaciones de la misma enfermedad son diferentes según si somos mujeres o hombres muy importante esto en 1985 sale el trabajo de la aspirina se sabe que la aspirina previene el infarto de miocardio solamente hasta 1993 el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos pasa una ley diciendo tiene que haber mujeres que había pasado este estudio tenía 22 mil hombres y ni una mujer y así se siguieron dictando las normas de las guías hasta el año 2008 cuando por fin sale un trabajo donde la mujer aparece teniendo diferentes resultados con la aspirina en la enfermedad cardiovascular eso es una de las preocupaciones más grandes que tenemos ya debemos decir que en la actualidad los estudios reportan reportan que hay como son los desenlaces y requieren que haya mujeres pero estuvimos mirando con Denise recientemente una publicación en una revista recién llegada de un biológico si están que hay 57% de mujeres pero nunca supimos si esto se desempeñaba diferente el biológico en la mujer o en el hombre que nos debería dar una mejor oportunidad de tratamiento por lo tanto discriminar los resultados de un estudio clínico según el sexo nos debe potenciar las adaptaciones terapéuticas que debemos hacer contraindicaciones que puede haber y oportunidades de tratamiento en cuanto a la fisiología del tracto gastrointestinal esto es bastante nuevo esto es esto es del año pasado aparecen cinco receptores nucleares a todos a través del tracto digestivo pero que se expresan diferente según el sexo diciendo y habiendo encontrado en este trabajo que nosotras tenemos menos saliva bueno pero hablar aquí toca tener harta saliva tenemos mayor síntesis de amilasa en el estómago hay mayor protección de la mucosa muy probablemente por el ph tenemos menor peristalsis mayores niveles de grelina y según el ciclo mientras que estamos en época reproductiva varía los niveles de leptina en la fase folicular que teniendo mayores niveles durante la fase lútea y esto es que es muy importante esto parece algo que nos enseñaron y es algo que nos enseñaron en la facultad pero la mujer en edad reproductiva cambia día a día sus niveles de hormonas nosotros tenemos un organismo completamente diferente en esa época de la vida como ustedes pues recuerdan de la facultad nuestra en cuanto al intestino en estos receptores hay mayor activación inmune mayor inflamación mayor protección de la membrana mucosa y mayor expresión de la incretina GLP1 haciéndonos diferente la respuesta a la insulina en las mujeres en el hígado nuestra concentración de triglicéridos es menor que en el hombre en este punto debo decir si ve uno las normalidades parece que el organismo del hombre es la normalidad si es normal para él pero nosotras tenemos otro organismo con otras bases fisiológicas en cuanto al sistema entérico esto también es bastante nuevo la dopamina el juego entre la dopamina y la angiotensina es muy importante en cuanto a motilidad secreción absorción e inflamación y va cambiando a través de la vida entonces en este momento lo que hay es estudios en ratas que ustedes ven ahí la bibliografía donde en las hembras ratas hay una expresión menor de angiotensina y dopamina esto usted esto estudiado o forectorizando las pobres ratas las vuelven menopáusicas y se ha encontrado que la mayor expresión de angiotensina y dopamina las vuelve pues obviamente similar a los machos haciendo cambios importantes en cuanto a la motilidad la secreción y absorción y llevando a un estado proinflamatorio y disminuyendo la motilidad disminuyendo también así proteínas epiteliales aumento de la permeabilidad del intestino y dañando la densidad ósea por pérdida de mineral que hay que llevar esto ojalá todo esto lo llevemos a la práctica a ver si esto es bien en el ser humano y que es lo que esto nos va a llevar a cambiar terapéuticas y cambios a través de la vida que es interesante este trabajo que es en ratas que les pusieron les dieron estrógenos les dieron estrógenos a las ratas soportereotemizadas y resulta que ellas revierten todo y vuelven a estar como cuando eran hembras en estado de época reproductiva bueno el tema del micro gerendome que es tan importante hoy en día se sabe claramente que este juega en hormonas las hormonas sexuales tienen un papel muy importante en este en la mujer por las hay mayor diversidad de la población bacteriana esto tiene un impacto muy importante en la inmunidad innata y adaptativa llevando así a tener momentos de inflamaciones crónicas mal resueltas que tienen mucho que ver con las enfermedades autoinmunes e inmunomediadas haciéndonos a nosotras el sexo que tiene más problemas con enfermedades inmunomediadas y obviamente autoinmunidad y condiciones neuropsiquiátricas ¿qué pasa con la testosterona? la testosterona disminuye esta situación y por lo tanto lo que vengo diciendo son enfermedades diferentes en el hombre que en la mujer y se sabe hay estudios ya que desde el primer día de vida el microbioma de la mujer es diferente al microbioma del hombre y va teniendo mayor diversidad desde el primer día y durante el episodio neonatal y así sucede a través de la infancia igualmente así sigue siendo después durante la adultez y todo esto influyendo en cómo se manejan muchas enfermedades y que muy seguramente en un futuro nos va a ayudar a manejar dieta probióticos medicamentos en cuanto al tracto gastrointestinal alto debemos decir que hay una sinergia entre el estrógeno y la progesterona que tiene mucho que ver con la motilidad gastrointestinal habiendo cambios en las neuronas mientéricas que contienen óxido nítrico nosotras tenemos más mastocitos 46% más de ellos y mayor mayor de mayor tamaño nuestro vaciamiento gástrico es más lento pero varía según la época del ciclo menstrual y en esto podríamos decir a veces estamos más ávidas de comer y a veces tenemos menos apetito en cuanto a la hiperemesis gravídica tiene que ver con los picos altos de progestágeno y es que lleva disritmias gástricas todo esto nos lleva a también hablar del estímulo visceral el estímulo visceral a nivel central es diferente entre el hombre y la mujer las vías son muchas más vivas en el cerebro de la mujer y esto ha sido estudiado en el esófago tenemos unos artículos que estuvimos revisando y la anticipación al dolor y la característica del dolor es diferente entre el hombre y la mujer debemos decir que la malignidad gastrointestinal está siendo estudiada según las hormonas sexuales donde la están estudiando en el Reino Unido tienen un gran manco de tejidos y han hecho estudios de las hormonas sexuales y han encontrado que la mujer tiene mayor testosterona libre tiene disminución en el riesgo de cáncer colorectal disminución de riesgo en el cáncer esofágico escamocelular mientras que el hombre con mayor globulina portadora de hormonas sexuales aumenta su riesgo para cáncer gástrico y el polimorfismo del COM por inactivación del estrógeno disminuye también el riesgo de cáncer colorectal por esta razón con otras enfermedades la incontinencia fecal básicamente una enfermedad de mujeres con disfunción del piso pélvico afecta hasta más del 25% de las mujeres y se acompaña de incontinencia urinaria prolapsos de los órganos pélvicos y hace esto una pésima calidad de vida que es una cosa que no consultan a veces les da pena consultar y hace que estas sean situaciones que les ponen en calidad de vida muy mala 40% de síntomas que alteran la calidad de la vida estuvimos mirando y en este artículo dicen que para el 2050 va a ser una cosa tremenda la incontinencia fecal esto repito aquí los factores de riesgo esta es una enfermedad de mujeres queríamos hablar un poco de la enfermedad hepática menor prevalencia en la mujer menor porque tiene menor prevalencia de virus de la hepatitis B al parecer menos menos abuso del alcohol pero las causas más comunes el virus de la hepatitis C las enfermedades autoinmunes y la progresión a fibrosis es menos es más lenta en las prenovenopáusicas hay menor riesgo de cáncer hepatocelular con mejores desenlaces posterior a su diagnóstico todas estas enfermedades bueno ya me están levantando ahí el dedo la doctora podríamos ir una por una mirando qué hay de evidencia en cada una de estas enfermedades el embarazo y el trasplante hepático los procedimientos por último lo estaba mencionando Jenny es diferente un procedimiento de una mujer la mujer se prepara puede necesitar preparaciones diferentes la intuición secal en este estudio coreano mostró que era más lenta el Boston era mejor en la mujer que en el hombre la patología que buscamos en la mujer es diferente que en el hombre y bueno voy llegando a las conclusiones tenemos las mujeres tenemos cuerpos síntomas y desenlaces diferentes no solamente por lo que somos genéticamente sino porque tenemos situaciones psicosociales diferentes situaciones que hacen que la respuesta a las enfermedades sean diferentes no tuvimos tiempo de ahondar en la situación económica de la mujer muchos artículos hay que hay más pobreza en la mujer que en el hombre que los recursos nutricionales son más difíciles para la mujer que para el hombre hay trabajos en los Estados Unidos queremos que la representación de la mujer en los estudios no solamente esté representada que esté enfocada a los desenlaces discriminados por sexo pretendemos inclusión y equidad no hay que victimizar a la mujer ustedes vieron quienes somos dentro de la sociedad y jugamos un papel muy importante como ya ustedes han visto esta mañana entre mis colegas la cantidad de importancia que hay para la sociedad y para el desarrollo científico en la reunión en que estamos ya esto es la ausencia de evidencia no significa evidencia de ausencia quiero terminar por agradecerles que me hayan escuchado y quiero agradecer al doctor Jaime Campos Garrido que también fue mi mentor pero no solamente mi mentor me enseñó él me permitió habiéndome conocido realmente poco tiempo en la fundación yo no yo no estuve en la nacional me permitió ir a Francia me me empujó a ir a Francia y luego me permitió me ayudó a entrar a la a la fundación Santa Fe que es donde he desarrollado mi práctica médica y digo yo él era un abanderado él quería incluir a todo el mundo y le tengo un agradecimiento muy importante a él muchas gracias continuamos con la doctora Rosario Alvis la doctora Rosario Alvis es cirujana general del hospital San Ignacio Universidad Javeriana cirugía gastrointestinal y endoscopia digestiva del Instituto Nacional de Cancerología especialista en ultrasonido endoscópico de la Universidad de París con maestría en epidemiología clínica de la Universidad Nacional la doctora Rosario Alvis es una mujer extrovertida supremamente divertida apasionada por el estudio de la ecuendoscopia gastrointestinal y es una gran líder en nuestro país en ecuendoscopia diagnóstica y terapéutica el día de hoy nos va a hablar sobre la evolución de la ecuendoscopia en Colombia bienvenida doctora bueno es un honor para mí que me hayan invitado a dar esta conferencia y decidí hacerla de una forma interesante histórica como contando cómo llegué a ser ecuendoscopista a qué me llevo a ser ecuendoscopista y en dónde estamos hoy como endoscopistas cuando yo terminé cirugía general tuve la fortuna de comenzar enseguida a hacer cirugía gastrointestinal y endoscopia digestiva en el Instituto Nacional de Cancerología donde me recibió una persona que me mandó o casi obligada yo creo a hacer ecuendoscopia Francia eso se hizo a través de la señora Nubia Muñoz y me voy a atrever a nombrarla porque la señora Nubia Muñoz es una señora muy importante como lo sabe Adriana Rengifo que trabaja en la IARC la señora Nubia Muñoz impulsó el desarrollo del virus del papiloma humano y desarrollaron la vacuna a través del Instituto Nacional de Cancerología entonces dentro de ese contexto de cosas ¿yo puedo comenzar? a través de ese contexto de cosas yo creo que estoy hoy aquí yo he tenido dos maestros en mi vida dos maestros o tres contando a mi padre que me han llevado a través de mi crecimiento personal y profesional tuve la fortuna de hacer un magíster en epidemiología clínica y en este momento estoy coordinando un grupo de gastroenterología y soy gastroenteróloga de la clínica del Contre y soy coordinadora del grupo de gastroenterología de la clínica Jorge Cavalier esta conferencia la voy a dividir partiendo del pasado pensando en múltiples momentos por el presente y terminando en el futuro este es el grupo de las personas que tuvieron muchas cosas que ver conmigo y que tendrán que ver conmigo en el futuro pero definitivamente la persona que me obligó mi maestro mi papá profesional y de la vida fue el doctor Ricardo Oliveros y yo creo que él se merece por su conocimiento por su sabiduría y por su humildad muchas felicitaciones y bueno el doctor Oliveros me obligó a irme a Francia y me encuentro con la figura del doctor Terry Ponchon el doctor Terry Ponchon cuando yo lo vi casi me muero del susto porque el tipo definitivamente se está burlando del mundo y yo en ese momento no era capaz de entender que era lo que sucedía con él y entonces me dijo no Rosario yo no voy a estar contigo tu francés está muy malo y me mandó donde mi otro maestro el doctor Bertrán Napoleón Bertrán fue mi otro maestro de la vida así como el doctor Oliveros mi amigo y como verán en el futuro esa amistad ha perpetuado a través de los tiempos y yo llego de toda una tecnología de un video de aprender ecuendoscopia en un servicio de altísima tecnología llegando aquí a Colombia donde solamente una persona hacía ecuendoscopia y llego a mi servicio y el ecuendoscopio que teníamos guardado hace como 10 años era de fibra o sea yo llegué de ver en el video a trabajar en un equipo de fibra que es esto con una ventaja teníamos minisondas que más adelante se van a dar cuenta porque son importantes las minisondas para mí entonces fue durísimo ustedes saben que llegar de ver en el video todo bonito excelente a llegar a un equipo donde yo decía puchas ¿dónde estará aquí esta vaina? ¿dónde está la imagen de tal cosa? pero todo eso son enseñanzas que te van caracterizando y forjando como profesional dentro de ese trabajo el primer trabajo o la primera muestra a la sociedad de nuestro trabajo como ecuendoscopistas fue la detección de un insulinoma que se presentó en una cosa de los residentes que nos ganamos el premio para irnos esa fue la primera vez que mostramos al público al mundo que hacíamos ecuendoscopia y después dentro de todo esto y pensando en hacer investigación decidí la locura de ser un magister en epidemiología clínica y dije ¿de qué hago mi trabajo? ¿en qué voy a hacer mi trabajo? entonces dije pucha yo hago ultrasonografía endoscópica y tengo que hacer un trabajo de epidemiología entonces yo tengo los pacientes veamos a ver cómo lo vamos a hacer entonces en ese momento todavía no teníamos claro si funcionábamos o no funcionábamos las lesiones subepiteliales del tracto gastrointestinal y decidí realizar un modelo de predicción con dos instituciones la clínica Reina Sofía y el Instituto Nacional de Cancerología y esa fue mi tesis para optar al título de mi maestría la cual tuvo una mención de honor ¿y cuál fue la conclusión de esa tesis? que había muchas características o que las características más importantes de esa tesis era el tamaño los bordes la ecogenicidad si tenía vegetaciones calcificaciones quistes papilas o adenopatías esto es una lesión subepitelial esto es simplemente voy a pasar muy rápido pero lo más importante de este modelo de predicción fue que si la lesión tenía más de 25 milímetros y los bordes irregulares el modelo era capaz de predecir la malignidad con una precisión del 98% entonces en ese momento decidimos con mi tutor de la de la tesis que fue una persona experta en medición el doctor Ricardo Sánchez que además es psiquiatra él dijo vamos a meternos por el camino del network y vamos a trabajar con vectores y por esa razón comenzamos a trabajar en redes neurales y en modelos de máquinas de vectores para mostrar lo mismo que habíamos encontrado en la regresión logística y que soportó los resultados que habíamos tenido porque esto lo trabaja mucho para neoplasia de ovario y de próstata y esta red neural soportado por un chiquitín que siempre me ha soportado que ya no está en chiquitín y por la matemática de mi papá y el soporte de Ricardo Sánchez pudimos lograr yo creo que era una muy buena tesis de grado que se aceptó para presentación en el mundial de China después de eso pues antes de ser ecuendoscopista pues de venir a Colombia me tocaba hacer un trabajo para poder graduarme de ecuendoscopista y lo hicimos con el doctor Fumex el doctor Fumex fue mi compañero de periplos en la ecuendoscopia él era francés hablaba francés yo no hablaba aprendí francés con él con el doctor Bertrand con las primas del doctor Bertrand con las enfermeras pero teníamos que hacer un trabajo para graduarnos entonces ¿qué hicimos? Rosario recogimos los datos yo lo escribí en mi English French y él lo arregló y nos pudimos graduar los dos con un trabajo de minisondas que se presentó en el mundial de ecuendoscopia en Monte Carlo el doctor Fumex con Rosario y con una de las enfermeras del servicio el doctor Fumex es uno de mis grandes amigos pues obviamente sufrimos las gordas y las maduras haciendo el trabajo y ella es una de las enfermeras que además hablaba español y me ayudó a mejorar mi francés y hacer todos los informes ella me corregía todos los informes que yo hacía con todo su amor y siempre la llevaré en mi corazón después dentro de todos estos periplos y estos conocimientos el doctor Bertrand Napoleón me dijo Rosario te vienes a hacer microscopía endofocal entonces yo no voy a hablar mucho de esto simplemente esto es una técnica que todavía no ha arrancado que todavía hay mucho por hacerle pero estuvimos un mes trabajándole duro escribimos varias cosas al respecto y la microscopía endofocal se hace a través de una sonda y lo que vemos principalmente son características de los vasos en gris y tenemos que aprender definitivamente patología ¿por qué? porque lo que vamos a ver estos son adipositos son el adiposito allá visto con microscopía endofocal y acá visto por patología y esto es característico del cistoadeno maceroso después de todo esto yo pertenecía al CLEUS el CLEUS es el grupo latinoamericano ultrasonido endoscópico y hicimos el curso durante mi presidencia en Cartagena que yo creo que tuvo un muy buen éxito tuvimos que ver muy importantes conferencistas internacionales y además de eso dentro de CLEUS hicimos el primer consenso de manejo de lesiones subepiteliales entonces en este momento hablé del pasado pero ¿cuál es el presente y cuál es el futuro de la ecuendoscopia? en este momento yo llevo yo toda la vida he trabajado en intervención primero pensamos que soy cirujana y en ese momento con la doctora Manrique que es la persona que yo formé como ecuendoscopista cuando yo llegué que se me pegó a mí después el doctor Oliveros la mandó porque es importante que también salgan a ver el mundo o sea ella se fue después tres meses para Brasil y yo creo que así como yo no siento sino orgullo por haber contado con el doctor Oliveros y con el doctor Bertrán como mis maestros yo siento orgullo de María Eugenia Manrique o sea María Eugenia Manrique creo en este momento que es una de las gastroenterólogas e intervencionistas más buenas de este país y eso definitivamente me llena a mí a Rosario Alvis del mayor de los orgullos porque uno es buen maestro cuando el alumno supera a su maestro entonces con María Eugenia tenemos un gran grupo de ablación por ecuendoscopia y además de eso yo me puse a desarrollar con el doctor Gaitán que es el radioterapeuta del centro de oncología del country con su joyero y con una aguja número 19 de ecuendoscopia como en Colombia no había fiducia si él necesitaba dar organizada la la radioterapia o sea para que disminuir el BIM o el rayo de la radioterapia con su joyero el doctor Gaitán y yo desarrollamos unas fiducias de oro y las colocamos en dos pacientes y lo que hicimos fue ahí estamos midiendo el tiempo estamos toca colocar las fiducias en tres partes para poder dirigir el BIM de la radioterapia y ahí quedaron colocadas las fiducias después de eso pues ahí estoy hablando de lo que ya dije que con el doctor Gaitán desarrollamos con su joyero porque en ese momento no existía en el país el kit para realizar fiducias después de eso con la doctora María Eugenia colocamos un amplax porque queríamos cerrar una fístula gástrica en un paciente que tenía un tumor neuroendocrino renal metastásico al estómago y tenía una fístula por las múltiples cirugías que había tenido y le colocamos un amplaxer el amplaxer como todos sabemos se utiliza para cerrar las comunicaciones interauriculares llevamos como 30 drenajes de pseudoquistes al principio lo hacíamos de esta forma en este momento lo estamos haciendo con el axio caliente y además estamos haciendo necrosectomías entonces en este momento yo puedo decir que yo cumplí un sueño obligada por el doctor Oliveros soportada todo el tiempo por él y por el doctor Bertrán Napoleón mis guías mis maestros fueron Ricardo Oliveros y Bertrán Napoleón mi alumna y considero como un futuro excepcional María Eugenia Manrique y las amestudas que perderan en el tiempo y se perpetúan con nuestros hijos esta es mi mejor este es el doctor Bertrán Napoleón el hijo de Bertrán Napoleón y mi hijo muchas gracias muchísimas gracias doctora Rosario por esta excelente conferencia bueno para cerrar con broche de oro para nosotros como asociación colombiana de gastroenterología pediatría es muy importante hemos integrado a los pediatras en nuestra asociación y tenemos mucho que aprender de ellos finalmente estos pacientes llegan a nosotros y creo que debemos aprender de estas patologías y en las cuales ellos son más expertos que nosotros y para esto tenemos a la doctora Clara Eugenia Plata gastroenteróloga pediatra de la Universidad del Bosque pediatra de la Universidad Nacional quien coordina el grupo de falla intestinal pediátrico del Hospital Universitario San Ignacio y es profesora asistente de la Universidad Javeriana de Bogotá Clara Plata además de ser nuestra representante de pediatría aquí en este homenaje es una de las líderes de la gastroenterología pediátrica y de los programas de falla intestinal en niños en nuestro país es un tema en el cual los gastroenterólogos de adultos en su mayoría no tenemos mucha experiencia y tenemos mucho que aprender de ella bienvenida Clara bueno primero que todo pues muchas gracias a la Asociación Colombiana de Gastro al doctor Juliado y a Viviana por tenernos siempre en cuenta nosotros como gastroenterólogos pediatras pues a veces estamos un poquito de pronto olvidados en el grupo de los gastroenterólogos pero gracias a que nos están empezando a incluir en todas las actividades pues hemos tenido más visibilidad y pues hoy me correspondió a mí el honor de representar a mis colegas gastroenterólogos pediatras con un tema que pues me me dio mucha alegría porque es un tema que a mí me apasiona es un tema por el cual tengo hoy el trabajo que tengo en el hospital y es una patología que es rara que desconocemos mucho todavía de su de su comportamiento y de su pronóstico acá en el país y entonces pues me da mucha alegría estar acá y poderles compartir un poco de lo que nosotros hacemos lo primero que tenemos que hacer entonces es definir que es una falla intestinal porque a veces no comprendemos ni siquiera bien eso y pues es muy sencillo una falla intestinal pues es cuando el intestino falla cuando falla en sus algunas de sus funciones principales porque como ya colegas han mencionado pues muchas de las funciones que tiene el intestino más allá de estas que están plasmadas en la diapositiva cuando estas funciones principales que se resumen en la digestión absorción de nutrientes en la absorción de agua y electrolitos y en el equilibrio ácido básico que no permitan que un adulto mantenga su homoestasis o un niño crezca y se desarrolla adecuadamente pues estamos ante un paciente con una falla intestinal y que lleva un paciente a tener una falla intestinal podemos tener tres escenarios en los cuales un paciente termina en esto el primero y el más frecuente tanto en adultos como en niños es el intestino corto y esto qué es pues es una reducción crítica de la masa del intestino donde la longitud del intestino remanente no puede suplir estas funciones indispensables para mantener la vida y entonces nos enfrentamos a una falla intestinal secundaria a un intestino corto en los niños las causas más frecuentes pues son las secuelas de enterocolitis y las secuelas posquirúrgicas de enfermedades congénitas como la gastrosquisis y la atresia intestinal pero en adultos ustedes lo ven también en pacientes con complicaciones por isquemias mesentéricas por trombosis por complicaciones de cirugía oncológica o en los pacientes de enfermedad inflamatoria que requieren resecciones intestinales este como les digo entonces es el grupo más amplio de pacientes que tienen falla intestinal pero tenemos otros dos escenarios que son de pronto más complejos de lograr su mejoría que son los pacientes que tienen alteraciones en la mucosa y entonces en este sentido tienen su intestino completo en longitud pero la función de absorción de la mucosa está comprometida y entonces no logran suplir estas funciones del intestino y un tercer grupo que ven ustedes también con mucha frecuencia en adultos que son los trastornos de motilidad donde pues sabemos que la motilidad es una función fundamental para lograr los procesos de digestión y absorción y entonces el paciente llega a una falla intestinal por un problema de motilidad en los niños tenemos enfermedades congénitas que nos llevan a esto pero en adultos hay muchas enfermedades tanto congénitas como adquiridas que terminan en una falla intestinal si quisiéramos hablar de la epidemiología de la falla intestinal en Colombia tenemos el primer problema acá porque desconocemos totalmente la epidemiología somos un país que está apenas naciendo con los grupos de falla intestinal y pues digamos que lo que podríamos intuir es cuántos pacientes podría haber extrapolando las digamos las prevalencias de los grupos por fuera que nos muestran su estadística de todas maneras en los centros grandes y en los países donde publican la prevalencia es muy variable tenemos prevalencias que pueden ir entre desde el 2 hasta el 7 por un millón de habitantes y si cogemos pues la población de Colombia al censo del 2018 y extrapolamos esas prevalencias pues pensaríamos que en Colombia para ese año podríamos tener entre 100 y 350 mal contados pacientes con falla intestinal de los cuales el 30% según todas las digamos casuísticas que se publican son niños entonces si vemos realmente en Colombia debería haber más pacientes adultos con falla intestinal que niños y curiosamente pues los grupos de falla intestinal pues no son como tan tan ampliamente conocidos entonces ¿qué pasa? si yo les digo a ustedes que cierren los ojos y piensen que les va a llegar un paciente con falla intestinal o con intestino corto que lo tienen en el hospital pues yo creo que se les vienen cosas muy horribles a la cabeza y siempre estamos pensando de pronto que estos pacientes están desnutridos que se van a morir que todos se mueren como no tenemos la posibilidad de trasplantarles el intestino pues mejor no hagamos nada o mejor pues no los recibamos porque qué vamos a hacer con ellos entonces pues tenemos que plantearnos unos objetivos con estos pacientes y el primero pues de ellos es lograr que sobrevivan ¿sí? y para cambiar estos desenlaces tenemos que tener claros cuáles son los objetivos con estos pacientes el primero además de que puedan sobrevivir y no morir es lograr que tengan la autonomía enteral y esto ¿qué significa? que el paciente en algún momento de su tratamiento logre vivir con su intestino remanente sin necesidad de nutrición parenteral eso es lo que llamamos que el paciente logra la adaptación intestinal que a través del proceso de rehabilitación el intestino se adapta y el paciente se puede destetar de la nutrición parenteral pero además nosotros como pediatras en los niños tenemos un segundo reto y objetivo y es que el niño además de vivir y de trabajarle en su rehabilitación para que logre la adaptación intestinal tiene que crecer y desarrollarse adecuadamente con un estado nutricional normal y en el camino de ese tratamiento desde el primer momento tenemos que estar trabajando por prevenir y manejar las complicaciones que tienen estos pacientes porque de eso también depende en gran medida a su sobrevida y por último pero no menos importante tenemos que darle calidad de vida a estos pacientes pues en mi caso a los niños porque es una enfermedad muy difícil de un curso muy prolongado y que pues afecta no solamente al niño sino rompe familias ¿cuáles son las complicaciones que presentan estos pacientes con mayor frecuencia y las que en algunos casos los llevan a la muerte? pues la primera de ellas son las infecciones porque estos pacientes pues como ustedes saben son dependientes de la nutrición parenteral y requieren catéteres pues que vayan a un vaso central para poder recibir la nutrición parenteral de manera permanente entonces las infecciones asociadas a catéter son algunas de las que los llevan a complicarse pero también hacen infecciones por traslocación bacteriana porque es un intestino que está enfermo y también pues pueden hacer infecciones asociadas a la misma inmunodeficiencia que tienen porque el intestino que maneja la inmunidad en una gran medida en nuestro cuerpo está comprometida también pues todos conocen las complicaciones del hígado que tienen estos pacientes por la misma falla intestinal y que en gran parte son secuelas del uso de nutrición parenteral que afortunadamente en los últimos años se han desarrollado pues estrategias y uso de lípidos especiales que permiten que cada vez menos veamos pacientes con compromiso a nivel hepático y por último pues el uso de accesos vasculares pues lleva a veces a trombosis de los vasos de los principales vasos lo que hace que se nos agoten las opciones de darle nutrición parenteral a los pacientes muy rápidamente les voy a contar cómo ha sido a grandes rasgos la evolución de la falla intestinal a nivel mundial y si vemos se remonta al siglo pasado hacia 1968 cuando se puso la primera nutrición parenteral en un ser humano y ya en los años 70 empiezan a colocarse los primeros catéteres tunelizados o catéteres de larga permanencia que permiten que el paciente tenga nutrición parenteral por tiempo prolongado disminuyendo los riesgos de infección luego hacia la década de los 80 vino como el desarrollo más importante de las técnicas quirúrgicas para manejar estos pacientes con intestino corto y el primer trasplante de intestino que fue en 1988 luego pues en 1996 en Pittsburgh empieza el primer grupo multidisciplinario de falla intestinal que es hoy en día también uno de los grupos que más publica y que pues que es como líder y abanderado en el manejo de la falla intestinal que saca sus primeras publicaciones en el año 2000 ya en este siglo en el año 2002 se publican los primeros artículos de las cirugías de reconstrucción autóloga de alargamiento tipo STEP que permiten digamos lograr la adaptación intestinal con mayor porcentaje en los pacientes con intestino corto en el año 2003 las primeras publicaciones sobre el beneficio de los usos de sello de etanol en los catéteres de larga permanencia para disminuir radicalmente las infecciones en estos pacientes en el año 2006 los primeros artículos sobre el beneficio del uso de los lípidos de pescado para revertir la enfermedad hepática en estos pacientes y digamos que el último gran desarrollo para el manejo y el beneficio de estos pacientes es la aparición del tratamiento con enterormonas actualmente pues el teduglutide que está avalado por la FDA desde el año 2012 y en Colombia avalado por el INVIMA en el año 2020 para adultos y en el año 2021 para los niños entonces ¿cuáles son los pilares del tratamiento de un paciente con falla intestinal? entonces lo más importante y lo que más mejora a estos niños está en el centro del triángulo y son esos cuatro puntos el primero es que estos pacientes se benefician de ser manejados en un grupo multidisciplinario que cuente con todas las especialidades que estos niños necesitan que cuente con un cirujano con experiencia en brindarle a los pacientes la oportunidad de una cirugía de reconstrucción autóloga o las cirugías de tipo este por los alargamientos tipo Bianchi y que cuente con un grupo de nutrición que pueda brindar al paciente la nutrición parenteral especializada idealmente en domicilio porque como vamos a ver estos niños requieren nutrición parenteral por años y entonces no se puede tener un paciente hospitalizado tres años de su vida mientras se logra la rehabilitación y en los pacientes de intestino corto pues el cuarto o la cuarta arma que tenemos para manejarlos es el uso de las enterormonas o los análogos del GLP2 que es lo que está disponible ahorita pero ya vienen nuevos tratamientos en camino y ya por último en los pacientes que les damos todas esas herramientas que las tenemos todas en Colombia la 1, la 2, la 3, la 4 y ya pues el paciente que definitivamente no logró la adaptación intestinal o que tuvo complicaciones que lo llevan a que no pueda seguir en rehabilitación son ese pequeño porcentaje de pacientes los que necesitan un trasplante de intestino que cada vez como vamos a ver son menos los que necesitan trasplante entre mejor se rehabilitan menos trasplante necesitamos entonces ¿cómo y por qué se forma un grupo de falla intestinal? pues lo primero es tener ganas tener conciencia tener obviamente un equipo humano que como mínimo debe estar conformado pues por un gastroenterólogo por un gastroenterólogo pediatra o un gastroenterólogo de adultos un cirujano y un profesional una nutricionista que esté pues digamos entrenada en el manejo de estos niños pero de la mano de estas tres especialidades pues están un montón de personas que acompañan y soportan el manejo de estos niños y que trabajan en beneficio no solamente de su parte orgánica sino también en el soporte emocional de la familia entonces es fundamental el apoyo de psicología el apoyo de las terapias tenemos pues obviamente todas las otras especialidades que manejan las complicaciones de los pacientes y que pues permiten el tratamiento de estos niños se necesita pues también un espacio físico donde funcione la unidad y el grupo debe digamos velar por tener un desarrollo de protocolos por manejar cifras por tener sus estadísticas y por estar todo el tiempo retroalimentándose de cómo es el desenlace de sus pacientes para ver en qué tiene que mejorar hay muchísimas publicaciones ya de cuál es el beneficio de que un paciente con falla intestinal se maneje en un grupo multidisciplinario y lo que han mostrado las publicaciones es que estos pacientes manejados de manera integral tienen menos mortalidad menos porcentaje de falla hepática menos infecciones mejores tasas de adaptación intestinal mejores resultados posquirúrgicos y obviamente entonces menos necesidad de trasplante de intestino pues me perdonan yo no tengo pues casuística de adultos pero esta gráfica muestra digamos la última publicación del año 2021 de un estudio multicéntrico de pacientes con falla intestinal de cuatro grandes grupos en Estados Unidos Canadá Europa y Nueva Zelanda un grupo de 443 niños con falla intestinal en cinco centros que contaban con trasplante de intestino y uno que solamente hacía rehabilitación intestinal y si vemos esta la línea de más arriba es la que muestra a los pacientes que logran la autonomía enteral es decir que logran vivir ya sin la nutrición parenteral y vemos como en los primeros 36 meses es donde se logra el mayor porcentaje de pacientes que se adaptan pero se siguen logrando adaptaciones hasta los 72 meses que fue el momento en el que se suspendió el estudio la línea de la mitad muestra los pacientes que requieren trasplante de intestino y pues como ustedes ven los primeros años uno siempre espera la adaptación intestinal y el porcentaje de pacientes que requieren trasplante pues aumenta un poquito al final y la línea más oscura es la de los pacientes que fallecieron durante el tratamiento al final de los 72 meses de estudio 53% de los pacientes un poquito más de la mitad había logrado la adaptación intestinal solamente con la rehabilitación 17% de los pacientes habían requerido trasplante y solamente 11% de los pacientes había fallecido entonces ahí vemos que el primer mito que tenemos con los pacientes con falla intestinal de que todos mueren esto no es cierto la mortalidad en realidad es similar en todos los centros y es aproximadamente entre el 10 y el 12% para ese momento 72 meses de seguimiento que son 6 años todavía había un 20% de los niños que estaban en tratamiento de rehabilitación y que recibían nutrición parenteral ya entonces les voy a mostrar un poquito cuál es la experiencia de nosotros en el hospital yo empecé a trabajar allí en el año 2016 y llegué al hospital por un niño que tenía intestino corto ese año entonces empezamos el grupo y ese año se empezaron también a realizar las primeras cirugías de alargamiento tipo step en el año 2018 con dificultad pero lo logramos empezamos el protocolo de sellos de etanol para protección de los catéteres de larga permanencia tipo broviac y como gran logro en el año 2019 pudimos mandar nuestro primer paciente a la casa con nutrición parenteral en el año 2020 pues estuvimos un poco en stand by por la pandemia pero desde el año pasado y lo que lleva este año hemos tenido un crecimiento importante en el número de pacientes y en el número de nuestro personal y equipo humano que nos acompaña en cifras que les puedo decir del 2016 al 2022 llevamos 32 pacientes tratados de los cuales el 59% 19 niños están ya en su casa sin nutrición parenteral tenemos tres pacientes fallecidos y estamos en este momento en rehabilitación de 10 pacientes de los cuales cinco están hospitalizados y cinco están en su casa con nutrición parenteral esta es una foto del equipo humano femenino que me acompaña digamos que coincidencialmente pues porque somos pediatras la mayoría de nosotros somos mujeres ahí está entonces el grupo de nutrición está la infectóloga está neonatos está la jefe de departamento enfermería hace unos meses tuve la fortuna de tener una colega y amiga que me acompaña es la doctora Ana María Rojas y está la química farmacéutica y la pediatra que está acompañándonos con los niños que van están manejados en casa y pues como dijo la reina de Antioquia hombre con hombre mujer con mujer tenemos la cota masculina que nos acompaña nuestro grupo de cirujanos pediatras y el radiólogo intervencionista que ha sido muy importante porque nos colabora con la colocación de los catéteres de Broviac les voy a mostrar también otros grupos de falla intestinal pediátricos que hay en Colombia liderados también por mujeres en Medellín tenemos en el hospital Pablo Tobón Uribe el grupo liderado por la doctora Mónica Contreras también gastropediatra ella pues también tiene un grupo de personas que la acompañan en el manejo de estos pacientes en el hospital San Vicente Fundación la doctora Alejandra Wilches también tiene su grupo que trabaja en este momento ella me reportó que tiene 22 pacientes en tratamiento de los cuales 4 están hospitalizados en Bogotá la fundación OMI coordinada por la doctora Estefanía Peña también está empezando su grupo de falla intestinal en este momento tienen 4 pacientes hospitalizados uno con nutrición parenteral en casa y 2 pacientes ya rehabilitados y en la fundación cardioinfantil también en este momento con 4 pacientes hospitalizados y 8 que ya están rehabilitados 3 fallecidos y pues no me podía ir sin hablar de un poquito o mencionar a otras mujeres protagonistas de esta historia y pues que son las mamás de mis pacientes y mis pacientes que han permitido que hagamos este camino que recorramos este camino y esta lucha juntos ahí tengo esta niña que ven en la mitad es una niña que se llama Valerie que va al colegio con su nutrición va al colegio y por la noche tiene su nutrición parenteral es una niña de un intestino ultracorto lleva 2 años con nosotros los retos para el país entonces pues educar mucho a la comunidad quitarnos el mito de que esto es una patología que no hay nada que hacerle fortalecer y crear nuevos grupos de rehabilitación intestinal no solamente en pediatría sino en adultos es una necesidad tenemos que tener un registro nacional que nos permita conocer nuestra estadística saber nuestros números para poder trabajar y mejorar y pues yo creo que si es necesario al menos un sitio en el país donde los pacientes que no logran la rehabilitación completa o que tienen condiciones diferentes que puedan recibir un trasplante intestino pues me voy de acá estas son las mujeres más importantes de mi vida mis hijas bueno definitivamente la doctora Clara Plata cerró con broche de oro esta actividad tanto de alto nivel académico como también emotivo queremos decirle a todas las personas que están conectadas en este momento en nuestra plataforma que muchísimas gracias por la participación vamos a cerrar el evento virtual de todas maneras esto queda en línea para los que quieren volver a repetir todas las conferencias entonces cerramos la actividad virtual en este instante nos vemos en este instante